Buenas tardes, qué placer enorme poderlo saludar. Acá estamos, en Jardines del Ipro, dos puntos y preparados para el fútbol que se viene. En un ratito nomás hay fútbol acá en Jardines y lo van a tener en la Deportiva del Uruguay. La continuidad de la undécima fecha del torneo clausura. Acá va a jugar Danubio, el local, pensando en una clasificación a la sudamericana, buscando, intentando arrimarse a zona de copa después de un irregular torneo, el conjunto La Franca necesitará de otra victoria frente a un grande para de esa manera seguir sumando en su objetivo copero. A su frente, Peñarol, otra vez tiene todo ser río, el conjunto carbonero. Hoy perdió Liverpool, esta mañana, y de eso vamos a estar hablando en un ratito nomás. El conjunto Mirasol no solo puede arrimarse en el clausura, sino afianzar la tabla anual, tan importante a la hora de la definición del campeonato uruguayo. En el Estadio Jardines del Hipódromo estamos, les decía, para el fútbol, Danubio Peñarol. Bienvenidos al antes de la Deportiva del Uruguay. La 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 realidad de la Franja, lo que sucedió con Sarata, que llegó ahí a lo último, con lo último, al partido Frente Nacional, ya Rafa Castillo va a estar informando qué sucede con el argentino y también otras novedades del equipo de Saralé, y que durante el partido con Nacional cambió bastante, pensando en el choque, también, en donde se lleva una victoria importante del Gran Parque Central, que lo entona Danubio, que como decíamos, no tiene un campeonato regular, de todas formas, si gana hoy, se mete en esa conversación que quería el conjunto de la Franja, llegar al embudo del campeonato con chance de clasificar a la Copa Sudamericana. ¿Qué decir de Peñarol? Que ha tenido cambio de técnico, una semana bastante complicada en el conjunto carbonero, todavía sin la confirmación de lo que va a suceder a partir de mañana, pero por supuesto, con un montón de novedades que el Flaco Levera tiene que colocar en cancha para lo que va a ser este partido, por ejemplo, por la gran cantidad de lesionados que en un rato vamos a repasar, y por la suspensión de un jugador clave, como Sebastián Rodríguez, que llegó a la quinta tarjeta amarilla, y que por ende se pierde el partido de hoy. Es por eso que en un rato Rafa va a comenzar a presentar protagonistas, y vamos a conocer las novedades de un equipo Mirasoy que también tiene un técnico interino en esta jornada. Está la terna arbitral, recorriendo el terreno de juego, esperando lo que es el arranque del partido, también integrantes del Club Atlético Peñarol, realizando el reconocimiento del terreno de juego, un estadio de jardines del hipódromo que luce espectacular, la verdad está en muy buenas condiciones, la cancha de Danubio, pensando en lo que va a ser el partido de las 16 horas con 30 minutos, pensando en lo que va a ser el relato de Roberto Moar, y el comentario de Mauro Mas, junto a Federico Guizán. Está Javier Pérez para comenzar a vender, y ya comenzamos a presentar también protagonistas, les vamos a contar cómo va a jugar Danubio, cómo va a jugar Peñarol, el once de la franja, el once carbonero, para el partido que a las 16 horas con 30 minutos, arbitra Leodán González, acá en Jardines. Pero, qué definición, porque renovó la tele en la Electrowick de Mercado Libre, aprovechá vos también que hay hasta 40% off y envíos gratis con Mercado Libre, con cinco jetantil, gritas el gol en tu casa al mismo tiempo que la tribuna, antes le estamos para conectarte, la hinchada, no viene el partido, lo juega, no dejes de alentar que si vos no parás, el rechera tampoco, el juez fue al bar, la hinchada también, porque con la Pilsen, miré a 45 pesos, estamos todos de acuerdo, Pilsen en un acuerdo país, en vez de gritarle al juez, ahora, la hinchada, lo aplaude seguro, hice porque tiene a Doña Coca en la camiseta, por algo Doña Coca, es la marca más vendida de Uruguay, presenta, Gilmans, hizo promo donde no falta nada, registra el lote y hora de Tupac, en nofaltanada.com.uy, y gana importantes premios, y lo que nunca puede faltar, de la Carolina, el vino del Uruguay, en la previa, con amigos y amigas, compartiendo la tarde divina, de la Carolina, el vino del Uruguay, y Super Sur tiene todo, en sanitaria, cañería, grifería, loza para tu casa, o oficina, buenos precios, y entrega inmediata, Super Sur, todo en sanitaria, y mucho, pero mucho más, por repuestos, Giverolet, y Susuyaki, JMC, y Talur tiene más, y Talur conviene más, y Talur en su nuevo local, de Paraguay, 1631, teléfono 2, 913-23-23, y Talur.com. Bueno, viene a meter una de esas victorias, que marca el campeonato, una victoria, que dejó, muy contentos a sus hinchas, de repente, de las pocas alegrías, que han tenido, los parciales de Danubio, en este año 2023, ese triunfo, frente a Nacional, del Gran Parque Central, hablando, de la realidad, del conjunto de la franja, en un campeonato uruguayo, como les decíamos, bastante irregular, de todas formas, una victoria que entona el equipo, para entrar, en el embudo del campeonato, con chance, con posibilidades, de meterse en Sudamericana, a partir de este momento, Rafael Castillo, cuenta, el once probable de Danubio, el once de la franja, el once de un histórico, de Peñarol, hoy dirigiendo Danubio, de Mario Saralegui, así va la franja, para la tarde hoy. Y... ... ... ... ... ¿Cómo te va Andrés? El gusto enorme, de la iniciativa de Uruguay, desde Jardines del Ipódromo, el Vestorio Locatario, y las variantes, que hoy también Mario Saralegui, propone para este equipo de Danubio, obviamente, la no presencia del argentino, que el otro día salió sentido, Mauro Zárate, Anderacional, y por supuesto, la situación contractual, de Nico Rossi, que no puede jugar hoy, ante su ex equipo Peñarol. Danubio hoy, con Mauro, Goycochea, en el arco. En la línea defensiva, Facundo Sarabia, acompañará, Santiago Echevarne, Lucas Ferreira, y el capitán, será Leandro Sosa. En la mitad de la cancha, aparece el colo Santiago Romero, junto a Kevin Lewis, por las bandas, el tanque Santiago Silva, a un costado, por el otro, el ex Peñarol, Alejo Cruz. Arriba la dupla de atacantes, experimentados, papelitos, Sebastián Fernández, y el viruta, Diego Vera, el equipo de Mario Saralegui, el equipo de Danubio, para jugar ante Peñarol, en su casa, en Jardines del Hipódromo, desde las 4 de la tarde. Ahí está la presentación de Danubio, con varios, ex Nacional, y ex Peñarol. Romero, el otro día, hizo un partido bárbaro, para lo que fue el triunfo, del conjunto La Franja, en el Parque Central, y quizás lo mejor, que se le ha visto, con la camiseta de Danubio, hoy va a ser titular, Lewis, un ex Peñarol, junto a Alejo Cruz, otro ex Peñarol, que estará en la mitad de la cancha, y en ofensiva, papelitos Fernández, que entró, hizo un gol, en esa costumbre sana, que tiene, el papelito, de convertir en partidos importantes, le hace el gol nacional, y hoy es titular, frente a Peñarol, por esta lesión, que les contaba recién Rafa, de Mauro Zárate, y el Viruta Vera, va a ser, el hombre de ofensiva, que va a acompañar a Fernández, en esta jornada, con la presencia de Santiago Silva, la novedad, en la mitad de la cancha, por la ausencia de Nicolás Rossi, que no puede jugar, ante Peñarol. Presentado entonces Danubio, para lo que va a ser el partido, de las 4 y media de la tarde, y que relata Roberto Moar, en la Deportivo Uruguay. Vendés Pérez, y ya conocemos el conjunto carbonero, conocemos a Peñarol, que tiene unas cuantas bajas, por lesión, para el partido de hoy, y una por suspensión. Con Jambi, te convertís, en el jugador de la fecha, que estás esperando, prende el fuego, hola Sartín, y hace freestyle, con Jambi, en la casa de la engrampadora, encuentra el sortido, más completo en grampas, y clavos para máquinas, de todas las marcas, en la casa de la engrampadora, como desde hace medio siglo, exerimenta la solución, confianza, rendimiento, durabilidad, eso dice Bridgestone, Bridgestone, el neumático, número uno del mundo, el lateral derecho, se apura, porque pinta las maderas exteriores, con las unes Vilesi, rápido de aplicar, rápido de secar, las unes Vilesi, respalda Enco, que tremendo centro, como nuevo centro shopping, nuevo sanatorio, Galicia, afiliate, a la mutualista, con los menores tiempos de espera, llama, al 1870, con el circulocatólico, punto com, punto hoy, circulocatólico, volve a tu casa, mirá, como entró todita, mientras siguen repasando el bar, os corré a comprar, tus preservativos, los traíme, traíme, primeros en tu camisa, el 99.69, nos prefiere, a ese jugador, le falta aire, a vos también, anda ya, a buscar tu aire, futuro, futuro, lo muero, está en casa, habrá chance de ganar, chances, ahí con mercado, pago, con cada pago, con QR, subas una chance, de ganar un iPhone 14 Pro, y ese jugador, tiene magia, y la magia en tu cocina, ahí está en Cololó, Cololó, cocinamos contigo, queréis sentirte bien, pasate, a yerba compuesta cabral, ni acidez, ni nervios, yerba compuesta cabral, la yerba que siempre cae bien, no estés en la chiquita, pensar macro, macro mercado, cuánto más compras, menos pagás, macro, y se negocia, tu tarjeta de siempre, ahora, más linda que nunca, mi dinero, práctica como siempre, elegante como nunca, solicital ahora, y a poco vienen ingresando, los hinchas de Peñarol, que se van a ubicar, si tomamos como referencia, el estadio centenario, en la olímpica, y en la Amsterdam, ya hay parciales, del conjunto Mirasol, de alguna forma, que llegaron acá a Jardines, que arribaron para presenciar el partido, están en la tribuna, decían lo que vendría a ser la Amsterdam, en una de las cabeceras, y en la olímpica, la clásica tribuna de la palmera, donde, más de un hinchas de Peñarol, tomó su lugar, en ese preciso, valga la redundancia, lugar de la tribuna, para buscar algo de sombra, por el clima, que tenemos en este momento, acá en Jardines, una temperatura, les diría, bastante alta, algo matizada, con el viento, que hay, que es importante, también, a esta altura, de la jornada, voy con otro informe, y vamos a presentar, la visita, acá está Rafa, para contarles, el equipo del flaco, Olivera, otro ex, en este caso, un ex Danubio, formado, en la institución, de la Franja, un futbolista, que también, marcó su impronta, con la camiseta de Peñarol, hoy dirigiendo Danubio, así va a jugar, el carbonero, este es el once Mirasol, para las, cuatro y media de la tarde, presentamos Peñarol, del Foro 890, de corazón, porque esta barra, tan muy llena, con toda el alma, que viene hoy, con el retorno, de Leo Coelho, también de Damián García, la baja de Ceba Rodríguez, en Peñarol, el arco, estará custodiado, por Guillermo de Amores, en la línea defensiva, el juvenil, Pedro Milanz, junto al brasileño, Leo Coelho, el otro chico, de la cantera, Nahuel Herrera, y por izquierda, Lucas Hernández, en la mitad de la cancha, Damián García, acompaña a Santiago, o Menchenco, por un costado, Franco, el cepillo, González, por el otro, el argentino, Ángel, Espíritu González, Arriba característico, en las formaciones del flaco, Olivera, hasta el último escalón, y miran hacia abajo, obviamente, presenciando lo que es la llegada de Peñarol, acá al jardín, en el hipódromo, como contaba recién Rafael, unos cuantos cambios en Peñarol, Omechenco va a jugar, pero lo va a hacer en la zona de volantes, no de zaguero, porque ahí regresa Coelho, se mantiene Milán en el derecho, y juega Herrera, juega Lucas Hernández, y otra cosa importante en Peñarol, esto que decía Rafa, en ofensiva, mantiene el número, el doble nueve, es una característica del flaco Libera, jugar en este caso, con Neris, y con Arezzo, para el día de hoy, al igual que pasó en el último juego, ante Cerro Largo, así Peñarol, de alguna forma, se planta a la cancha, para enfrentar a este Danubio, en un rato lo vamos a confirmar, oficialmente, pero Peñarol que llega a Jardines, y Peñarol que comienza a vilumbrar, este equipo titular, para el encuentro, para el encuentro que va a 16-30, partido correspondiente a la fecha 11, el torneo clausura, a propósito, recuerden ustedes, hoy por la fecha 11, ya ganó Racing, de una forma increíble, vamos a hablar de ese partido, Racing le termina ganando a Liverpool, 3 a 2, después de estar perdiendo 2 a 0, más tarde jugarán, Deportivo Maldonado, La Luz en el campus, y Wonder River en el Viera, partido que estará, en la Deportivo Uruguay. Si tu equipo va para adelante, que tu auto también lo haga, elegimos ahora la batería, de los que van para adelante, por los de ayer, y los de ahora, la Celeste, tiene sedes de gloria, Pepsi, nuevo sponsor oficial, de la selección uruguaya de fútbol, el equipo está comprometido, como OCA, con tus beneficios, ahora pagando con la app, de OCA, tenéis 30% de descuento, en todas tus compras, conoce más, en OCA. Hoy probaste, las nuevas donas Pagnifique, congeladas, son las donas, frescas, y tienen un sabor incomparable, con las nuevas donas Pagnifique, es imposible no tentarse, el equipo anda mejor que nunca, como tu, Volkswagen, con repuestos de Werner Berheim, Werner Berheim, originalmente Volkswagen, Charrua, la marca del evento balanceado, para perros y gatos, que nos identifica, hecha en Uruguay, para uruguayos, Charrua, en La Rique, en contrastado, de la línea, de Embragues, Luke, calidad y tecnología, le van al mejor precio, Embragues, Luke, en La Rique, donde todo rueda, mejor siempre. Gracias Andrés, en estos momentos, está ingresando, el equipo carbonero, que va a jugar todo de amarillo, en la jornada de hoy, y quiero puntualizar a Andrés contigo, te acordás aquel partido, que Olivera termina dirigiendo, frente a Wanders, en el parque Viere, que termina patándose el acero, donde toma alguna determinación, como por ejemplo, subir a algunos juveniles, e incluso darle titularidad, como Joaquín Ferreira, en ese momento, si bien en esta chance, o en este momento, no se percibe demasiado, demasiado cambio, en cuanto a esa oportunidad, si aparecen chicos, como Pablo López, como Matías de Riti, como propio Santiago Díaz, juveniles de la tercera división, que están convocados, para este encuentro, y que seguramente, van a esperar las órdenes, del flaco Juan Manuel Olivera, tratando de dar, un poco de inyección anímica, al plantel, obviamente esperando, lo que va a ser, la determinación final, por el nuevo técnico, recordar que Rubio, el presidente reelecto, en la jornada de ayer, se va a reunir más tarde, después de este partido, con Marcelo Veroli, para sentar bases, de lo que sería, la firma del contrato definitivo, para el entrenador, campeón del mundo, con la selección, sub 20, también a nivel de la Copa Libertadores, con este equipo de Mirasol, así que bueno Andrés, es bastante importante, la cantidad de chicos jóvenes, que hoy por lo menos Peñarol, va a tener en el banco, acompañando a los experimentados, como por ejemplo, el Pato Carlos Sánchez, que también va a estar a disposición. Bien notable Rafa, ahí está Peñarol, llegando a Jardines del Hipódromo, esperando el partido, que va a arrancar, a las 4 y media, que estará en la Deportiva Uruguay, donde Pérez, y también en este, antes del fútbol, vamos a hablar algo, de la selección uruguaya, del equipo de Bielsa, que el próximo martes, se vuelve a presentar, por la eliminatoria sudamericana. Pensando en pintar, así lo con pinturas de Sica, que protegen, y decoran tu hogar, pintalo como te gusta, pintalo con Sica, la copa, se juega dentro y afuera de la cancha, disfrutemos juntos, del lado William del fútbol, William Lawson, no rules, great scotch, el técnico, está pensando un cambio ahora, vos también, cambiate a San Cristóbal Seguro, una compañía ágil e innovadora, que no te hace esperar, www.sancristopalseguro.com.uy, esa hinchada tiene mucha pasión, como los camiones de Volkswagen, y transportan la pasión de todos los uruguayos, camiones de Volkswagen, entregan más valor para tu negocio, y el equipo, ya está calentando en la previa, ya arrancó la tuya, todo lo que necesitas está en barbaco.uy, elegí, pedí, lo tenés, el técnico, les muestra la jugada, en una tablet, porque se la compró en el Electrowick, de Mercado Libre, y la quería estrenar, aprovechá ahora, hasta 40% off, y envíos gratis, e hice jugador, subiendo por el lateral como vos, que ahora, vas a volar con el 5G de Antel, bueno, algo de la selección celeste, Uruguay se prepara para enfrentar, a Bolivia, obviamente que hay cambios obligados, en el equipo celeste, Ugarte, está sancionado, va a ser baja obligada, llegó a la segunda tarjeta amarilla, frente a Argentina, y por supuesto, no va a estar, en el equipo titular, la lesión de Maxi Araujo, más allá de que se hablaba, en la jornada de hoy, que todavía no está, descartado, de todas maneras, es uno de los futbolistas, que terminó muy mal, el choque frente a Argentina, y hay que esperar, lo que va a ser el entrenamiento, de mañana, donde en el trabajo táctico, se va a terminar, de confirmar el once, para el partido, que se va a jugar, el estadio centenario, que puede ya, en este año 2023, producto de lo que es, hoy por hoy, la configuración, del próximo mundial, y lo que es, la eliminatoria sudamericana, y la cantidad de clasificados, a la próxima copa del mundo, puede ya, decía, en este año 2023, comenzar a encaminar, la clasificación, en caso de un triunfo, que uno supone, producto de los antecedentes, también, y de lo mal, que le está yendo, a Bolivia, en esta eliminatoria, más allá de que, en el último partido, y con cambio de entrenador mediante, rescató tres unidades, lo hizo de local, por lo general, a Bolivia, le viene, yendo muy mal, de visitante, históricamente, y bueno, uno supone que Uruguay, está en condiciones, y es el gran favorito, para llevarse la victoria, el próximo martes, de la victoria, frente a Argentina, de lo que se viene, ante Bolivia, hablaron en conferencia de prensa, dos jugadores titulares, en Uruguay, estoy hablando, hablando de Darwin Núñez, y también de Ronald Araujo, el artigense, y el riverense, estuvieron hoy, en conferencia de prensa, y rescatamos esto, para que ustedes, de alguna forma, también escuchen, a los jugadores serestes, lo que expresaron, los futbolistas, que vienen a ganarle a Argentina, y que van, por este choque, ante Bolivia, por la eliminatoria sudamericana. La verdad que, es una felicidad tremenda, hicimos un gran partido, la victoria, ganar de visitante, ante un gran equipo, el campeón del mundo, y más como venían, muchos partidos sin perder, muchos partidos sin conceder goles, creo que hicimos un gran trabajo, y nos trajimos los tres puntos, y nada, muy contentos. Bueno, lo mismo que Ronald, la verdad que, estoy muy contento, por la entrega del equipo, en el partido, y la verdad que, le ganamos al campeón del mundo, que venía, con una racha de no perder, partidos, y bueno, la verdad que, hicimos un gran partido, contra ellos, y la verdad que, estamos muy felices. Bueno, la verdad que, la confianza me dan mis compañeros, en la hora de, entrenamientos, de los partidos, del entrenador también, eso, me hace, pues rendir, en el campo de juego, y la verdad que, estoy muy contento, con el trabajo que vengo haciendo, y bueno, festejar con Luis, la verdad, es algo muy lindo, muy especial, porque, el 9 de Uruguay, el 9 que hizo historia, y bueno, trato siempre, de seguir sus pasos. La verdad que, un lindo momento, ¿no? de venir de, de estos partidos de victoria, ganándole, a Brasil y a Argentina, e incluso, jugando bien, creo que estamos en, en un buen momento, ahora si viene Bolivia, creo que no tenemos que, que subestimar, tenemos que, ir a implementar nuestro juego, ser más intenso, incluso creo que, que para nada tenemos que correr, incluso más, como corrimos contra Argentina, y nada, contento, contento, porque estamos trabajando bien, estamos, entendemos muy bien, lo que nos pide Marcelo, y lo estamos llevando, adentro de la cancha, eso, es importante, porque cuando venís a la selección, tenés pocos días, para entrenar, a veces son 48 horas, y ya estás jugando, pero, pero bueno, la verdad que, estamos haciendo un gran trabajo, como te digo, estamos entendiendo muy bien, lo que nos pide, y, eso se está llevando los resultados, que es lo más importante, ¿no? al final, lo más importante son los resultados, están saliendo, y contento, contento, porque, hace bien para este grupo, de gente, de gente joven, un grupo nuevo, y es importante, aprender, y con resultados, y ganando, ¿no? No me está hablando, no me está hablando, no me está hablando, lo mismo, lo mismo, la verdad que, venimos jugando bien, venimos haciendo buenos partidos, ahora lo mostramos, contra Brasil, contra Argentina, y allá, de visitante, y bueno, la verdad que, estoy muy contento, muy feliz, por, por el grupo que tenemos, la verdad que, es un grupo de jóvenes, con mucha calidad, y bueno, tratar ahora, como dijo Ronald, ya pensar en el partido, contra Bolivia, y, correr más que el partido, de Argentina, porque, los tres puntos de Bolivia, son muy importantes, como los de Argentina. Bueno, la verdad que, Marcelo, es un entrenador, que tiene las cosas, muy claras, este, bueno, nos pide, que, la presión, la damos, fuerte, todos juntos, desde atrás, para adelante, y, y bueno, este, lo que, nos dice Marcelo, tratamos de aplicarlo, después, en el campo de juego, y, y eso es lo que, venimos haciendo, y, la verdad que, el grupo está muy bien, este, como dije anteriormente, somos todos jóvenes, corremos todos, y bueno, la verdad que, ojalá que, que sigamos así, para los próximos partidos. Bueno, eh, sí, bueno, un poco lo mismo, no, con respecto a, a la pregunta que decía, sí, también trabajamos bastante, cuando estamos en nuestros clubes, siempre están, eh, intentando estar en contacto, siempre estamos, están analizando los partidos, que, que estamos haciendo ya, intentar, estar cada semana, intentar hacer un zoom, y estar en contacto, planificarlo bien, eh, y nada, eso es importante, es importante, eh, porque como te decía, no hay mucho tiempo, para planificar, cuando venimos acá, y allá venir con una idea, lo que quiere que hagamos, está muy bueno, aparte que también, se trabaja no solo el tema táctico, también el tema de, el tema físico, lo analizan bastante, y nosotros podemos entender, también ese tema, lo que nos pide, y, no, contento, porque están saliendo las cosas bien, tremenda felicidad, la verdad, muy contento, pero un gol en la bombonera, contra el campeón del mundo, como te decía, hacía tiempo que no, que llevaban la valla invicta, ¿no? Meter ese gol, para mí fue, fue tremendo, fue único, gracias a Dios, mi primer gol fue la selección, y de esa manera, muy feliz, va a quedar recordado, para, para toda mi carrera, ¿no? No, a mí no me gusta hablar del arbitraje, la verdad que, trato de siempre, de hablar de, de fútbol, y de, cómo no va, y eso en el partido, pero, bueno, la verdad que, la verdad que tenía que ser, un poco justo para, para nosotros, y, bueno, yo tengo solo eso para decir. Bueno, yo también, era un poco por la misma, por la misma línea, ¿no? Preferimos un poco hablar más, más de fútbol, pero bueno, ya, ya se vio lo que, lo que pasó, todos lo tienen, lo vieron, entonces, ya está, ganamos, que era más importante, y a seguir. Ahí está la palabra, de Darwin Núñez, por un lado, y también de Ronald Araujo, por el otro, futbolistas de la selección, uruguaya, preparando lo que va a ser, el partido frente a Bolivia, decía el equipo celeste, buscando ya en este año, 2023, comenzar a asegurar la clasificación, a la Copa del Mundo, de Estados Unidos, México, y Canadá. Ritmo, diga usted, nombre B, clásicos de primavera, por ejemplo, remontar cometas, tomar mate al aire libre, la promo de impermeabilizantes de Zika, ¿qué? Sí, llega la primavera, y llega la promo 20 más 4 de Zika Fil, la membrana líquida de verdad, 20 más 4 kilos de Zika Fil, 100 techos, a 2.730 pesos, y 20 más 4 kilos de Zika Fil elástico, a sólo 3.990 pesos, además, precios especiales, en todas las membranas líquidas, Zika, líder mundial, en impermeabilizantes. Buena compañía, más unas pizzas, más las mejores historias de Disney Plus, y más de lo que te gusta en Star Plus, por sólo 200 pesos más, ¿cómo la ves? Con Antel, porque hasta el 31 de diciembre, sumando 200 pesos por mes, a tu plan internet hogar, tenés, Disney Plus, con lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, y National Geographic, y Star Plus, con las mejores películas, series, los deportes en vivo de ESPN, y todo el campeonato uruguayo, disfruta todo, desde tu tele o celular, con hasta 4 usuarios simultáneos, no te lo pierdas, contratalo ahora, en antel.com.uy, Antel, estamos para conectarte, ver condiciones en antel.com.uy, la pasión por tu cuadro, te mueve por dentro y por fuera, Rexona te protege, Rexona a 72 horas, de protección, que no para, el juez le da un beso en la camiseta, debe ser, porque tiene a Doña Coca en el pecho, Doña Coca, la marca más vendida de Uruguay, la hinchada más grande, y la de Pilsen, Pilsen Mini, a 45 pesos, estamos todos de acuerdo, Pilsen, un acuerdo país, qué jugada, y la de Hellman, con su promo donde no falta nada, sortean, una semana de vacaciones, para 6 personas, y premios todos los días, registra tu pack, en nofaltanada.com.uy, y gana, Supra Sur, tiene todo, en Sanitaria, cañería, grifería, y losa para tu casa, o oficina, calidad, y asesoramiento, Supra Sur, todo en Sanitaria, y mucho, pero mucho más, lo que nunca puede faltar, de la Carolina, el vino del Uruguay, en la previa, con amigos y amigas, compartiendo una tarde, divina de la Carolina, el vino del Uruguay, por repuesto, Chevrolet, y Susushak, y JNC, e Italur tiene más, Italur conviene más, Italur Paraguay, 16, 31, 2, 903, C23, C23, italur.com, la táctica, perfecta es, parrilla en el fondo, amigos en el medio, y arriba, Jambi, hace freestyle, con Jambi, y que definición, como, las fotos, de los iPhone 14 Pro, que podés ganar, pagando con el QR, de Mercado Pago, cada pago, suba una chance, y ese jugador tiene magia, y la magia en tu cocina, está en Cololó, Cololó, cocinamos contigo, querés sentirte bien, pasate, a yerba compuesta Cabral, ni acidez, ni nervios, yerba compuesta Cabral, y la yerba que siempre, siempre cae bien, no, 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 no estés en la chiquita, pensé en macro, macro mercado, cuanto más compras, menos pagás, macro, siempre es negocio, estamos a una hora del partido, está Mauro Más, uno de los comentaristas, de Sport 890, para comenzar a charlar, de lo que va a pasar, en este Danubio, Peñarol, otra nueva chance, para Peñarol, Mauro, dejó unidad de Liverpool, perdió, de locales, hoy en Valvedere, hoy Peñarol, si gana, se arrima y mucho, en el torneo de clausura, se puede poner un punto, y además saca diferencia, en la tabla anual, que producto de lo poco que falta, puede llegar a ser una diferencia, que de alguna forma, liquide la tabla anual, más si se tiene en cuenta, que hay un fallo pendiente, del TAS, que puede perjudicar a Liverpool, y sacarle en esa tabla, tres unidades, ¿cómo te va? ¿Qué tal Andrés? Un gusto, muy buenas tardes, primero que nada, felicitar a todos los compañeros, Andrés, y a Andrés, nombro a todos los compañeros, que ayer trabajaron, en la fenomenal transmisión, de Sport 890, de las elecciones de Peñarol, está bueno, a veces, a ver, resaltar este tipo de cosas, porque el trabajo, que hicieron todos los compañeros, desde las 10 de la mañana, fue realmente espectacular, yo lo escuché, en varios tramos, y en Sport 890, una vez más, una vez más, como en tantas elecciones, de Peñarol, de Nacional, se anunció, ya un buen rato antes, quién iba a ganar, y los porcentajes, ¿no?, de las elecciones de Peñarol, así que, Andrés lo tengo acá al lado, pero también, a todos los compañeros, que participaron ayer, de esa gran transmisión, desde el Palacio de Contador, Gastón Huelfi, y a todo esto, bueno, un partido de fútbol, con un entrenador, que va a dirigir 90 minutos, Juan Manuel Oliveira, pero que ya mañana, la práctica, la va a dirigir Marcelo Broli, quien va a ser, el nuevo técnico de Peñarol, seguramente, esta tarde, luego del partido, se reúna Rubio, que ya tiene todo avanzado, eso es, simplemente una formalidad, tiene todo encaminado, para que Marcelo Broli, ya mañana, se presente, a trabajar en los aromos, para dirigir el partido, que va a dirigir, el próximo, para dirigir las prácticas, que va a dirigir, el próximo partido, que será frente a Plaza Colonia, y con una, oportunidad Peñarol, yo diría que, hasta inesperada, ¿no?, porque el otro día, ya Peñarol, con Cerro Largo, desaprovechó, lo que antes había pasado, en Colonia, con el empate de Liverpool, pero lo de hoy, es una, situación que, lejos de ser una carga, es una, yo diría que, este, una incentivación, para lo motivacional, de un Peñarol, que es cierto, viene con bajas, viene con dificultades, viene de un cambio de entrenador, sigue teniendo muy buenos jugadores, pero a Liverpool, le está pasando algo, no sé qué es, lo que le está pasando a Liverpool, pero, hace, dos partidos, que no puede ganar, empatando en Colonia, hoy ganaba, dos a cero, faltando 15 minutos, y Racing, se lo dio vuelta, entonces, si hoy Peñarol, yo voy a ser bien claro, yo creo que, si hoy Peñarol, le gana, a Danubio, aquí en Jardines, se terminó el anual, la sierra, la sierra, porque Liverpool, ha desaprovechado, demasiadas oportunidades, como para, ver si puede pelear, por esa vía, no digo el clausura, pero se le acercan el clausura, y eso le significaría, a Peñarol, quedar a un punto de Liverpool, para pelear, hasta el final, la chance, de que no haya, ni siquiera partidos finales, y que ganando el clausura, pueda cerrar, el objetivo, que es el campeonato uruguayo, claro, después Andrés Peñarol, tiene un montón de bajas, hoy retorna Coelho, es cierto, pero hoy le va a faltar, el motor futbolístico, de este equipo, que es Sebastián Rodríguez, no va a estar Menose, no va a estar Maxi Oliveira, que son jugadores, que son importantes, bueno, en algún momento, Menose fue titular, hoy, Coelho vuelve a la titularidad, no va a estar Nacho Sosa, que es otra baja, ahí en la mitad de la cancha, es decir, Peñarol tiene bajas, pero tiene plantel, frente a un Danubio, que pelea, por otras cuestiones, Danubio viene, peleando para meterse, en la Copa Sudamericana, claro, viene de una, muy buena victoria, que también lo carga, en lo emocional, hoy jugando de local, frente a Peñarol, porque el miércoles, le ganó, muy bien a Nacional, jugando de visitante, en el Gran Parque Central, claro, no juega Zárate hoy, no juega Rossi, Rossi no juega, por el acuerdo con Peñarol, Zárate, por la experiencia, por su calidad, no deja de ser, un hombre muy importante, está tocado, está lesionado, y es por eso, que hoy no va a ser, de la partida, ahora, en cuanto al partido, siempre un Danubio, Peñarol, es de los partidos, más atractivos, que tiene el campeonato, en otros tiempos, era un partido, netamente de campeonato, para ambos, hoy, marcan cosas diferentes, objetivos diferentes, Danubio luchando, por tres puntos, para pelear un lugar, en la Copa Sudamericana, y Peñarol, por aprovechar, una gran oportunidad, para acercarse, al objetivo, del campeonato urbano, yo sé Mauro, que con lo mal, que viene jugando Peñarol, le está costando, hasta ganar de local, de hecho, en los últimos partidos, contra Liverpool, perdió, contra Cerro Largo, no pudo, terminó empatando, ahora, hoy Peñarol, tendría que romper, aquello de que, le cuesta mucho salir, y digo esto, porque Danubio, fiel a su estilo, y es uno de los pocos, equipos que se puede golpear el pecho, y cuando soy local, lo traigo a Mecenario, hoy Danubio, lo traigo a Jardines, y acá hay otra prueba de juego, para este Peñarol, no solo responder, a esto que vos decías, otra chance, que le da Liverpool, para comenzar a liquidar todo, en la tabla anual, que siempre es la tabla más importante, y que a la postre, te da, el título de campeón, por lo general sucede, sino además, está una nueva salida, de Peñarol, y ver como se acopla, a un escenario, que uno lo ve, está espectacular, pero siempre a los grandes, les incomoda, y de por sí, siempre Danubio, en Jardines, ante los grandes, por lo general, hace buenos papeles, y otra cosa Andrés, que yo creo que es importante, porque siempre hablamos, de la incidencia, que tienen determinados entrenadores, en los equipos, cuántas veces hablamos, del porcentaje, que puede tener un entrenador, en lo que es, la postura de un equipo en cancha, y hay entrenadores, que inciden más que otros, un ejemplo muy claro, Bielsa, en la selección uruguaya, tiene un altísimo porcentaje, de lo que uno termina viendo en cancha, bueno yo creo que Mario Saralegui, es un entrenador que incide, incide en la planificación, en el conocimiento, en determinados aspectos, que tiene el juego, que me parece que él, trata de sacarle el jugo, el otro día le volvió a ganar a Nacional, jugando en el Parque Central, hoy es otro tipo de rival, otras características, pero bueno, no es que Peñarol, venga aquí a Jardines del Hipódromo, y sea a jugar y cobrar, si no fue jugar y cobrar, contra Cerro Largo, mucho menos contra Danubio, aquí en Jardines del Hipódromo. Sí, Danubio se ha caracterizado, por ser un equipo, que por lo general, apunta a divisiones juveniles, a mí este chico Silva, el que va a jugar hoy, en la mitad de la cancha, me encanta, es un muy buen jugador, va a ser el reemplazante de Rossi, tiene otras características, pero es un buen jugador, pero si vos ves este plantel de Danubio, yo decía, hay unos cuantos, ex jugadores, ex nacional, ex Peñarol, de mucha experiencia, de mucha experiencia, en el arco está Decochea, que es un hombre de la casa, pero que está en 35 años, y después, no sé, el otro día, vi la mejor vención del Colo Romero, en la mitad de la cancha, hoy juega el Viruta Vera, hoy juega Papelito Fernández, es decir, este equipo es un equipo experiente, al que va a enfrentar Peñarol, o por lo menos tiene la mistura, de algún jugador juvenil, pero por sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, jugadores experientes, jugadores hechos, para este tipo de circunstancias, para este tipo de partidos, tan importantes, que definen cosas, en el caso de Danubio, la posibilidad de acercarse, para meterse en la Sudamericana. Sí, yo creo que Sara Leía, en todos sus equipos, y sobre todo en equipos menores, él le gusta tener, dos, tres, cuatro jugadores grandes, de experiencia, para este tipo de partidos, y bueno, y hoy, me parece que también, la muestra, es lo que está diciendo Andrés, claro, si uno mira las campañas, y bueno, por algo Danubio, está donde está, y Peñarol está donde está, o sea, Peñarol pelea, por el campeonato, y Danubio no, pero bueno, Peñarol, es curioso lo que está pasando, va liderando, la tabla anual, viene a los tumbos, cambió el entrenador, el martes, porque no le pudo ganar, a Cerro Largo, ayer hubo elecciones, hoy pierde Liverpool, es como que, el torneo en sí mismo Andrés, le va, pero le va dando oportunidades, a Peñarol, es decir, che, ¿sabés qué? Está jugando mal, te está yendo mal, estás haciendo muchas cosas, para que algún otro, te pase, sin embargo, los demás no lo aprovechan, toma esto, toma esto, a ver si lo querés, es como que, ahora nuevamente tiene la oportunidad, y la verdad que lo de Liverpool, yo hoy no vi el partido, estaba trabajando en punto penal, lo que puedo decir, es que me llama la atención, ganaba faltando 15 minutos, y se lo da vuelta a Racing, y le gana 3 a 2, y viene de empatar en Colonia, más allá de que Dawson fue figura, en ese partido en Colonia, bueno, la realidad es que Liverpool, le ganó a Peñarol, y cuando todo hacía indicar, que había ganado el partido más difícil, y una verdadera final, después el globo se pinchó, algo está pasando, lo primero de Mauro Más, en este antes del fútbol, de la Deportiva Uruguay, está Pérez para vender, ya se confirma Danubio, el equipo que tiró Rafa, hace un ratito nomás, es el que se acaba de confirmar, para enfrentar a Peñarol, en el encuentro que arranca, 16 horas con 30 minutos, en la casa de la engrampadora, encuentra el surtido más completo, en Gran Paz y Clavos, para máquinas de todas las marcas, en la casa de la engrampadora, como desde hace medio siglo, experimente la solución, arcas de inegumáticos, hay muchas, pero solo una, te da confianza, rendimiento y durabilidad, de Bridgestone, la compañía de inegumáticos, más grande del mundo, y ese jugador le entró duro, como el plastificante Bona, para pisos de madera, que resiste el desgaste Bona, lo que un piso de madera, necesita Bona, respalda Enco, para ganar un partido, necesitas un buen centro, como nuevo centro shopping, e inauguramos, nuestro nuevo sanatorio Galicia, un gran complejo sanatorial, para estar más cerca, afiliate al 1870, con el circulocatólico.com.au, y circulocatólico, volve a tu casa, mira como entró todita, mientras siguen repasando el bar, vos corré, a comprar tus preservativos, para irme, para irme, primero en tu cabeza, el 99.69, nos prefiere el juez, y los cocinó, vos también podés, anda, ya, a buscar tu cocina, futura, futura, lo bueno está en casa, mi dinero, una tarjeta, que es linda, para que vos, puedas hacer lo que quieras, es práctica, como siempre, elegante como nunca, un equipo, que va siempre para adelante, hace la diferencia, en tu vehículo, elegimos ahora, a la batería, de los que van para adelante, con la app de OCA, jugás el partido que querés, descargá la hora, y paga con 30%, en todas tus compras, que no se más, en oca.uy, hay sed de gloria, en la nueva generación celeste, Pepsi, nuevo, sponsor oficial, de la selección, Uruguaya de fútbol, ¿qué pasa en Peñarol Rafa? te escucho. Bueno, mientras esperamos Andrés, la confirmación oficial, del equipo del flaco, Juan Manuel Olivera, hoy te comentaba, mientras, llegaba aquí a las jardines del hipódromo, el principal equipo, abrinegro, la cantidad de chicos jóvenes, convocados para este partido, y el porqué, de la explicación, pasa, gran parte también, por la capacidad, que tiene la sanidad, de Peñarol, fijate vos, además de lo que, ya sabíamos, de la suspensión, para este partido en particular, de Seba Rodríguez, están lesionados, Jonathan Rak, Hernán Menose, Maxi Olivera, Camilo Mayada, Valentín Rodríguez, que está desgarrado, después del clásico, se desgarró, por eso salió en el entretiempo, el clásico, Ignacio Sosa, y Abel Hernández, la cantidad de bajas, que tiene Peñarol, y que viene también, acompasado con lo que, te comentaba anteriormente, la cantidad de chicos, juveniles, que hoy están siendo convocados, por Olivera, para este partido, como el caso, de Pablo López, de Andrés Madruga, también la presencia, de Santiago Díaz, el propio Bruno Betancourt, que vuelve a esperar su lugar, y por supuesto, los que van a ser titulares, y que han tenido, bastante participación, a lo largo del campeonato, por lo menos, en los últimos encuentros, en el caso Benchenko, por nombrar de uno, y también del chico, Nahuela Rey. querés meter un hat-trick, hacéislo, comprando el pack, de tres, de Islas Nuevas, Donas Pagnific, congeladas, en 30 minutos, y las descongelas, y quedan listas, para salir a la cancha, con las nuevas, Donas Pagnific, es imposible, no tentarse, el equipo anda, mejor que nunca, como tú, Volkswagen, con repuestos, de Werner Berheim, Werner Berheim, originalmente, Volkswagen, porque la garra, está en cada rincón uruguayo, llegó Criolla, alimento balanceado, para perros y gatos, hecho en Uruguay, para uruguayos, por Correas, para tu vehículo, o industria, exige continental, la Correa Alemana, líder en el mundo, está en la rique Correas, continental, la mejor calidad, y más amplia variedad, la rique en Galicia, y Cuaraima, pensando, en pintar, hacéislo, con pinturas Zika, que protegen, y decoran tu hogar, pintalo, como te gusta, pintalo con Zika, si, el golero, la deja servida, la llenada de hielo, dice Frutemos, juntos del lado, William del fútbol, William Lawson, no rules, great scotch, estás cansado, de que te la compliquen, San Cristóbal Seguros, una compañía ágil, e innovadora, que no te hace esperar, eso que tanto querés, nosotros lo cuidamos, ese medio campo, tiene garra, como los camiones, Volkswagen, que son los más elegidos, gracias a su eficiencia, confort, seguridad, y tecnología, camiones, Volkswagen, entregan más valor, para tu negocio, hace un golazo, en tu cocina, con los productos, Barbaco, elegí, pedí, lo tenés, pero, qué definición, porque renovó, la tele, en la Electrowick, de Mercado Libre, aprovechá ahora, vos también, que hay hasta 40% off, y envíos gratis, estamos en el estadio, Jardines del Hipódromo, María Minchestre, Lazzarao, esperando el fútbol, que va a arrancar, 16-30, esperando por este, Danubio Peñarol, por la fecha 11, el torneo clausura, ayer estuvimos muy metidos, en las elecciones, del conjunto carbonero, pero no hay que olvidar, dos resultados importantes, que se dieron, sobre todo, en la tabla de abajo, Cerro Largo, aplastó a Plaza, en el debut, de Juan Jacinto Rodríguez, como entrenador, 4 a 0, Plaza prácticamente condenado, puede descender, en la próxima fecha, Cerro Largo, 4, Plaza 0, en el Villa de Melo, y Montevideo City Tor, que tomó aire, en el descenso, y le ganó a Cerro, 1 a 0, y entreveró bastante, las cosas, porque el conjunto, albiceleste ahora, es uno de los complicados, abajo, de hecho, si la luz, gana su partido, va a jugar en un ratito, frente al Deportivo Maldonado, va a alcanzar, la línea de Cerro, en la tabla, del descenso, más tarde van a jugar, un partidazo, por la sudamericana, estarán es por 8-90, con Diego Jocas, y Sebastián Giovannén, en el relato y comentario, en el parque Viera, Wonders, Santa River, con 5G de Antel, gritás el gol, en tu casa, al mismo tiempo, que la tribuna Antel, estamos para conectarte, jugar al partido, transirá la camiseta, movete por tu pasión, Rixona, 72 horas de protección, que no para, tarjeta roja, todos los que lo llevan, chorizos, Doña Coca a la parrilla, que todavía no los probaste, no quedes en offside, Doña Coca, la marca más hendida de Uruguay, todos, levantamos las copas, los vasos, y las botellas, con la Pilservini a 45 pesos, estamos todos de acuerdo, no le falta nada a este partido, pero, ¿saben dónde realmente no falta nada? En la casa, Helvans, ganá una semana de vacaciones, para 6 personas, y dice Fruta, este verano, participá, en nofaltanada.com.uy, lo que nunca puede faltar, de la Carolina, el vino del Uruguay, en la previa con amigos y amigas, compartiendo una tarde divina, de la Carolina, el vino del Uruguay, y Supra Sur, en sus 5 locales, tiene todo, en Sanitaria, para tu casa o oficina, Supra Sur, todo en Sanitaria, y mucho, pero mucho más, por repuesto, Siebrolet, y Susu Jack, y JMC, y Talur tiene más, y Talur conviene más, y Talur en su nuevo local de Paraguay, 1631, teléfono 2, 903, 23, 23, y Talur.com, en la cocina, ponete la 10, y sorprende a todos, haciendo tremendas hamburguesas, hace freestyle, con Jambi, y Lucite, quien gana, con Mercado, pago ganan todos, porque pagando con QR, subas chances, para ganar uno de los 3 iPhones, 14 Pro, que sortean, por semana. Bueno, en un rato, quiero hablar con Rafa, del técnico de Peñarol, del nuevo entrenador de Peñarol, y esto que él tiraba, hace un ratito, con relación a Beroli, y también con relación, a lo que va a ser, esta reunión que se va a registrar, en el marco, de, lo que puede llegar a ser, la continuidad, en el torneo de clausura, de Peñarol, con otro cuerpo técnico. Recuerden ustedes, mañana va a jugar Nacional, va a estar enfrentando, 1630, Fénix, el partido va en el Capurno, y a las 19, defensores portables, ante Boston River, el encuentro que va en el Francini, a propósito, los dos partidos de mañana, están, en el Sport 890, bueno Rafa, se puede decir ya que Beroli, es el técnico, o sea que va a dirigir, Olivera hoy, este partido, este único partido, ya para el que viene, ya ante plaza, vamos a tener a Beroli, sentado en el banco, de suplentes de Peñarol. Sería un 99%, ya ha confirmado Andrés, que Beroli va a ser, el nuevo técnico de Peñarol, obviamente, hay una reunión, formar esta tarde, por parte del presidente de Arruglio, después del partido, seguramente, después de esa reunión, se convoque, a esa reunión directiva, podemos decir, extensa, por la circunstancia, de los resultados marcados, en las elecciones de ayer, lo cierto es que ya, desde que Rublio tomó la decisión, de que Darío Rodríguez, no fuera más el entrenador, pensó en Beroli, algunos obviamente, analizaron, esa determinación, como un manotazo, por lo político, otros por la cuestión deportiva, otros por ambas, y efectivamente, Marcelo Rodríguez se perfila, para ser el nuevo candidato, o el nuevo técnico de Peñarol, a partir de la jornada, por lo menos del martes, o miércoles, dependiendo un poco, de cómo se termina de confirmar, la circunstancia, de la votación política, dada, en la jornada, ayer en el palacio de Peñarol, hasta tanto, no se nombra Marcelo Rodríguez, Juan Manuel Oliveira, va a ser el, el que esté a cargo, de los entrenamientos, que esté lo antes posible, Broly trabajando en los alomos, y encare, con la mayor profesionalidad posible, lo que resta del campeonato, clausura, y evidentemente, la posibilidad de alguna final, que pueda llegar a darse, frente al equipo de Liverpool, si este último termina confirmando, el torneo clausura, vamos a ver cómo se terminan, dilucidando los hechos, por lo menos en las próximas horas, lo cierto es que ya contactos hay, desde el pasado día, miércoles, por la mañana, y esto obviamente, encamina, fuera a fuera, a ver, cual sea el presidente, en la jornada de ayer, hubiera sido Rubio, hubiera sido Baristo, este Aldi, o Edgar Ronovi, yo creo que Marcelo Broly, era el hombre que reunía, todos los puntos, y los votos, para transformarse, en nuevo técnico de Peñarol. Bueno, parece una viedad de esto, pero también hay que manejarlo, acá hay una ventaja, que cuenta Broly, porque si bien, agarra un plantel, faltando cuatro partidos, para que termine, el torneo clausura, la ventaja que tiene, es que conoce, a muchos de estos jugadores, por haber dirigido, las juveniles de Peñarol, y por haber dirigido Uruguay, conoce a los campeones del mundo, vos decías, que Sosa está lesionado, pero bueno, en algún momento, se va a recuperar, y está dentro del plantel de Peñarol, pero está el Cepillo, está Damián García, está Menchenko, o sea, hay unos cuantos jugadores, que ya dirigió Broly, en su momento, y por supuesto, esto hay que sumarle, todos los juveniles, que recién mencionabas, están dentro del plantel de Peñarol, porque conoce Flaco Oliveira, y producto de las circunstancias, la cantidad de lesionados que tiene, pero insisto, el técnico, no arranca de cero, o de menos cinco, arranca te diría, con unos cuantos puntos, ya de conocimiento, frente a la mayoría, de los jugadores del plantel, exactamente, y además, lo que hay que destacar, es que Oliveira, heredó este plantel, y fue justamente, el que jugó aquella final, intercontinental, frente al elenco del Benfica, Andrés, está confirmado Peñarol, para la tarde de hoy, se va a meter como novedad, Aguirre Garay, y la presencia de Carlos Sánchez, como titulares, son las dos novedades, en el equipo de Darío Rodríguez, así que si te parece, perdón, de Juan Manuel Oliveira, así que si te parece, ya lo repasamos. Muy bien, el informe de Pérez, y presentamos Peñarol, ya confirmado oficialmente, Forma 102.9 FM, el fútbol, con el mejor sonido. El arco carbonero, estará custodiado, por el número 12, Guillermo de Amores. En la línea defensiva, la presencia del número 13, capitán del equipo, Matías Aguirre Garay, el 2, el brasileño en su retorno, Leo Coelho, 34, el juvenil, la abuela Herrera, y 27, Lucas Hernández. En la mitad de la cancha, aparece con la 7, Carlos El Pato Sánchez, número 14, Damián García, 28, Santiago Menchenco, el 9, será para el cepillo, Franco González. Arriba la delantera, con el número 11, el Pepe José Leris, y el 19, goleador del campeonato, Matías Arezzo, el equipo del Flaco, Juan Manuel Olivera, confirmado, Peñarol, para jugar ante Danubio, aquí en Jardines. Además, el equipo Mirasol, tendrá en el banco de suplentes, y en espera para el partido de hoy, al guardameta, Tiago Cardoso, también, a Madruga, a Derritis, a Milans, a Cristóforo, a Kevin Méndez, a Espíritu González, Santiago Díaz, y Bruno Betancor, Peñarol, con titulares y suplentes, para enfrentar a Danubio, aquí en Jardines. Ahí está la confirmación de Peñarol, de los titulares, y también de los suplentes, un Peñarol que está dentro del terreno, del juego, mejor dicho, un poquito afuera, haciendo, cierto, calentamiento muscular, esperando lo que va a ser, el arranque del partido, mientras Danubio, también ingresa, el conjunto de la franja, los jugadores, titulares, ingresan al terreno del juego, para realizar el calentamiento, previo al partido, que en un rato, en Spor 8.90, va a relatar, Roberto Valle, arranca a las 4 y media de la tarde, el fútbol de la fecha 11, el torneo clausura, este Danubio Peñarol. Bienvenido a una promo de Hellmans, donde no falta nada, gana una semana de vacaciones, en la casa Hellmans, en la playa, para 6 personas, o increíbles premios, todos los días, ingresa, a www.nofaltanada.com.uy, registra el pack, de cualquier producto Hellmans, y gana, ver bases y condiciones, en www.nofaltanada.com.uy. Cuenta la leyenda, que en muchas cocinas uruguayas, vive un genio, el genio de la cocina, que aparece cuando algún integrante, de la familia llega, y se pregunta, ¿qué puedo hacer de comer hoy? No necesitas poderes sobrenaturales, la magia, se la pones con Cololó. Cololó, cocina contigo. Cololó, cocinamos contigo. ¿Quieres sentirte bien? Pásate a yerba, compuesta cabral, ni así, ni nervios, a yerba, compuesta cabral, la yerba que siempre cae bien, no estés en la chiquita, pensé en macro, macro mercado, cuanto más compras, menos pagás, macro, y se negocio, en la casa de la engrampadora, encuentre, el surtido más completo, en gran paz, y clavos para máquinas, de todas las marcas, en la casa de la engrampadora, como hace, más de medio siglo. Experimente la solución, confianza, rendimiento, durabilidad, eso dice Bridgett, Bridgett, el neumático número uno del mundo, el árbitro le habla al lateral, le dice que los Vexes se protegen con Bona, Bona, protección total contra el sol, lluvia y el paso del tiempo, respalda Enco, qué tremendo centro, como nuevo centro shopping, si tu cedera termina el uno, y sos socio Fonasa, podéis afiliarte en el círculo, durante todo noviembre, ya va, al 1870, con círculocatólico.com.au, y círculo católico, estamos con vos, mirá, como entró todita, mientras, sigue entrepasando el bar, vos correa, a comprar tus preservativos, Prime Prime, primeros en tu cabeza, el 99.69, nos prefiere, vendría bien un cambio, para refrescar, vos también, cambiá tu heladera, por una futura, y mantendré todo fresco, futura, lo bueno está en casa, ir para adelante, Islar, todo hasta el último minuto, en Moura, vamos para adelante, bien lo hagas Moura, mi dinero, una tarjeta que se puso linda, para que vos, puedas hacer lo que quieras, practica como siempre, elegante como nunca, la Celiste tiene, 7 de gloria, Pepsi, nuevo sponsor oficial, de la selección uruguaya, de fútbol. Este es Federico Buzán, también para charlar, un poco del partido, se confirma Peñarol, Fede, recién lo contaba Rafa Castillo, con unas cuantas variantes, son cinco, en total, estamos contando, el equipo que jugó, frente a Cerro Largo, el que empató, en el campeón del siglo, cinco variantes, con respecto, a lo que es ese juego, el que introduce, lo que introduce Olivera, para el partido que arranca, cuatro y media, ¿cómo te va? Bienvenido, un gusto. Bueno, Andrés, es un placer enorme, estar en esta jornada, la verdad, lo primero que voy a decir, yo no sé cuánto va a impactar, o no, el primer tiempo, el tema de la temperatura, está muy pesado. Yo pensé que viese a decir el viento, el viento está causado, el viento puede ser, pero a mí lo que más me sorprende, al sol, la temperatura. También para jugadores, que acaban de jugar, el fin de semana, ver un poco la respuesta, yo creo que acá Peñarol sale con una gran motivación, que fue el resultado de Liverpool, Liverpool deja pasar otra chance, yo creo que también hay que ver cómo impacta esto en Liverpool en la semana, porque ganaba 2 a 0, y lo pierde en 13 minutos, 3 a 2, hay mucho de motivo, después de haberle ganado a Peñarol, de los últimos 6 a C1, y contra rivales que Liverpool tenía que dar el paso para ganar el campeonato, y para esto, para Peñarol tiene que ser una gran motivación, ahora, si el equipo responde o no, será otro tema, encuentra a Danubio que también hoy se juega, una de sus últimas posibilidades, para pelear Copa Sudamericana, porque la victoria de Racing, el triunfo del Cerro Largo, potencia de sus equipos para ir a pelear por la Copa Sudamericana, después van a cruzar ese Wonder River, rivales directos, entonces, Danubio tiene que ganar para seguir empujando en el final, hoy está 4 a los que tiene que alcanzar, de Wanders y de River, pero por eso, 4 es más de un partido, o sea, que si no gana hoy, se le entra a complicar y mucho, pero por eso te digo que ahí está la motivación de Danubio, de haberle ganado a Nacional entre semana, pero de tener que ganar hoy para seguir en lo internacional, mirá que hay mucha plata en juego para Danubio ahí, y este es el partido, por lo menos para seguir con alguna expectativa, con respecto a Danubio, bueno, no tiene a Zárate arriba, reformula el equipo de una manera distinta, Santiago Silva en el medio, con Romero, con Kevin Lewis, yo creo que que no juegue también Rossi, quita un poquito de frescura y velocidad, van a jugar jugadores con cierta experiencia, como Seba Fernández, como Diego Vera, vamos a ver cómo termina de funcionar hoy Danubio, que es un equipo que no tiene un gran caudal de juego, ni futbolístico, pero que bueno, capaz que motivado por lo del otro día, fue efectivo, el otro día resolvió con espacios contra Nacional, contra un fondo que le dio libertades, quiero ver hoy cómo funciona Peñarol, Peñarol, a ver, el flaco libera hoy, cambia medio cuadro, hay algunos que son titulares y vuelven, como Leo Coelho, Aguirre Garay al lateral derecho, y bueno, Damián García a la mitad de la cancha, que es algo inexplicable del último partido, Damián vuelve, y dónde están los mayores cambios, bueno, yo creo que Arezzo, Neris, van a ser los dos de adentro, los que van a jugar arriba, Franco González suelto, el Pato Sánchez también por derecha, y la mitad de la cancha la tenía Damián García y a Omenchenko, ahí yo creo que perfectamente puede ser un 1-4-1, pero también puede ser 1-3-2, con Arezzo y con Eris en ofensiva, creo que de lo táctico pueden tener jugadores que se pueden cambiar, acá sobre todo estará en el tema de los niveles de los jugadores, ver cómo se registra una sociedad por derecha, que regará y Sánchez, ver por izquierda, Lucas Hernández, qué profundo es, y bueno, Peñarol hoy tiene la gran carta y la motivación, para quedar más cómoda en la tabla anual, y ponerse a tiro en el campeonato clausura, se le abrió una ventanita para que no haya finales, y Peñarol la va a tener que tratar de aprovechar hoy, este es un partido como para que Peñarol la aproveche, por todo lo que pasó hoy de mañana, el acto eleccionario, el interinato, también el técnico, bueno, y los jugadores saben que ya el lunes o el martes, aparece otro entrenador en los aromos, ahí hay que ver cómo termina pesando eso, pero para todos es el empezar de vuelta, con el próximo técnico, con Broly, seguramente el lunes o martes, el empezar de nuevo, pero Broly debe estar mirando este partido, sacando sus conclusiones con estos jugadores. Pero vos fijate lo de Broly, porque vos siempre cuando llegas a un equipo a mitad de campeonato, por lo general lo agarrás complicado en cuanto a los resultados, en cuanto a juego, este Peñarol está complicado en cuanto a juego, y en cuanto a resultados, de los últimos nueve puntos hizo dos nomás. Ahora, fijate cómo puede llegar a agarrar Broly a Peñarol, primero en la tabla anual, con cuatro puntos, que pueden llegar a ser más, en la medida que el fallo del TAS salga a favor de Boton River, con la tabla anual prácticamente liquidada, habiendo ganado la apertura, y con el clausura ahí un punto. Es increíble. Es increíble que traigan un técnico faltando cinco fechas con este panorama. Tiene mucho igual para perder a Broly, porque si no gana el campeonato le van a echar todas las responsabilidades a él. Está bien, está bien, pero no tiene servido el campeonato, ¿no? Sí, y si uno lo gana... Y además yo te digo otra cosa. No, no, si no lo gana... Si no lo gana van a decir que Broly no tuvo la culpa, pero sí arranca el año que viene con un lunar, ¿no? Sí. Un lunar grande. Y bueno, por eso te digo, también para el técnico se fue un desafío, porque si hubiera ganado el Liverpool hoy, y Liverpool le sacaba siete en el clausura, y Broly tenía que venir a rearmar para las finales, era otra historia. Era otro panorama. Era otro panorama. Hoy tiene una mochila pesada, lo tenía ganado ganar el campeonato. Hoy Broly se le pone una mochila pesada. Está, tendrá que tomar sus decisiones, y le debe gustar, porque aparte, entre lo económico, que es Peñarol, y que le aseguran en el 2024, y entre que no tuvo ninguna opción tampoco destacada, me parece que asegura todo. Hay otra cosa, Fede, la gente se queda con el último, con lo último. Y este campeonato, si lo termina ganando Broly, va a ser el campeonato uruguayo de Broly, más allá de que si vas a la tal anual, seguramente Arias hizo... Seguramente no. Va a ser más puntos que Broly, y no sé, y Darío va a ser más puntos que Broly, y hasta Oliveira tiene que ver con el campeonato uruguayo de Peñarol. Sin embargo, va a ser el campeonato uruguayo de Broly, ¿no? Sí, bueno. Para la historia queda de eso. Sí, para el remate puede ser, para el remate puede ser. Yo creo que acá, lo primero es enfocarse en este partido, pero él tiene que lograrlo, porque donde no gane hoy, también el panorama sigue quedando abierto de cara al futuro. Y lo otro, cómo cuesta ganar en el remate, porque no es solo lo que pasó a Liverpool. Capaz que, lo que nos hace más, ruido es Liverpool, porque tiene una línea de juego, y lo de Liverpool es mucho más por dar el paso que por cómo juega. Y es mucho más cerrar partidos que cómo el equipo, el nivel que tiene como juego colectivo. Pero también le pasó a Boston River en la fecha pasada, le pasó a Defensor Sporting, ahora se cruzan entre sí, un empate no le sirve, entonces ahí en esa pelea le pasó a Nacional. Vos fíjate que Nacional, con Recova, si Recova hubiera hecho los puntos que tenía que hacer, Nacional está peleando el campeonato. Pero fue tan lamentable que hizo cuatro de doce y no está peleando nada, está cuarto. Entonces, acá le costó a todos el remate del torneo. Hablará de mediocridad, de equipos discretos, creo que se puede conjugar todo arriba de la mesa, pero les ha costado a los equipos. Y bueno, Peñarol ve otra oportunidad hoy para ganar y seguir en la pelea y capaz que ni siquiera haya finales de campeonato. Lo primero de Federico Guizán en el Sport 890, calienta Peñarol, calienta Danovio, seguía en el fútbol, también la eterna arbitraga. Hoy les dije, está Leogán González como juez principal. Martín Sopi, Gustavo Márquez, Lisboa, son las líneas, el cuarto juez, Federico Armand, está Diego Dunayek, como va a retrobar, y Nicolás Tarán, como asistente bar, para el partido que arranca a las cuatro y media y que relata en el Sport 890, Roberto Moabarra. El equipo anda mejor que nunca como tu Volkswagen con repuestos de Werner Berheim. Werner Berheim, originalmente es Volkswagen. Aprovecha el entretiempo para descargar la app de OCA y paga con un 30% en todas tus compras con OCA. En la rique, en contrastada la línea de Embragues y Luque, calidad y tecnología en el mejor aparición Embragues y Luque, en la rique, donde todo rueda mejor siempre pensando en pintar. Hacelo con pinturas Zika que protegen y decoran tu hogar. Pintalo como te gusta, pintalo con Zika, así hay fútbol. Ahí juntada, sí, ahí juntada y William que viva el fútbol. Dice Furtemas Juntos de al lado a William del fútbol, William Lawsons. No rules, great scotch en San Cristóbal. Seguros, asegura tu casa, autocomercio con la tranquilidad y agilidad de una compañía innovadora que no te hace esperar San Cristóbal. Seguros, el grupo San Cristóbal te cuida y esa hinchada tiene mucha pasión como los camiones de Volkswagen que transportan la pasión de todos los orgullos camiones de Volkswagen entregan más valor para tu negocio. Le va a sacar roja como la brasa que calienta los productos de barbaco. Elegí, pedí, lo tenés, barbaco. está Rafa, contigo Rafa, vale. Perfecto, seguimos en el estadio de Danubio. Rubén, ¿cómo andás? ¿Todo bien tanto tiempo? Todo tranquilo. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Todo bien el trabajo en Danubio? ¿Espetacular? Bien, bien, contento, linda, linda familia y bueno, y andamos en la lucha. Lindo estar en el fútbol de nuevo, obviamente. Por supuesto que sí, para todo, por la salud y aparte me encanta, amo este deporte y aparte estar conviviendo con un plantel numeroso, un montón de lugulizada, joven, que uno va aprendiendo de ello también y hay una mezcla con experiencia, está buenísimo. Te quiero robar solamente un minutito nada más porque sé que te vas a meter en el vestuario y ya preparar todo, acompañar a Mario también me imagino, esa dupla que no se divide nunca, ¿no? Podemos decir. Lo que pasa es que tenemos desde los 6, 7 años pronto. Por suerte la amistad y con muchos de aquella época, de aquella generación seguimos manteniendo una relación y más con Mario en muchos muchos años, este protagonísimo. Él tiene sus cosas, yo las mía y sabemos entendernos en los buenos momentos que es fácil pero principalmente en los malos, ¿no? En los malos es donde aparece ese esa no digo amistad sino eso somos medio como hermanos ya, ¿no? Y es bueno, es una buena mezcla y lo que intentamos es transmitir lo que vivimos, ¿no? Lo que vivimos desde chico hasta hoy porque seguís aprendiendo de todos ellos y estar en el fútbol es lo mejor. escuchá, el otro día resumirme la victoria con Nacional y cómo ponderaba hacia hoy un partido muy especial contra Peñarol que ustedes estuvieron mucho tiempo. Lo que pasa es que si me vas a la nube son tres puntos, ¿no? Lo que tiene de importante que de esos tres puntos que se ganó un equipo súper difícil con muy buenos jugadores y lógico la transferencia de esa victoria espero que hoy la podamos plasmar de nuevo frente a otro rival durísimo y que necesitamos esos tres puntos para las aspiraciones que tenemos que es entrar a una copa y bueno y en eso estamos en esa lucha y bueno sabemos que va a ser dura la galleta. ¿El plato Liguero ahí enfrente es una incertidumbre por no haberlo demasiado seguido? No, no tanto pero viste que es muy difícil cambiar de un rato para otro yo creo que nosotros tenemos que como venimos hablando siempre somos nosotros el problema somos nosotros y las virtudes las tenemos nosotros y tenemos que saber que tenemos grandes jugadores creer en nosotros creer en el trabajo creer en individualmente y colectivamente para poder desarrollar un 90 a 95 minutos bueno y sacar un resultado que nos siga ilusionando gracias Rubén gracias Rubén ahí está Rubén Paz el ayudante técnico de Mario Saralei dialogando aquí en el Sport 890 ya Danubio que se ha metido rápidamente en el victorio para el partido de la escuadra ahí está Rubén ahí está Rubén pues también que hay hasta 40% off y envíos gratis con 5G de Antel gritás el gol en tu casa al mismo tiempo que la tribuna Antel estamos para conectarte la hinchada no mira el partido lo juega no dejes de alentar que si vos no parás Rixona tampoco la hinchada además aplaude aplauda la hinchada aplaude más a los jueces que a los jugadores será porque tienen a Doña Coca en la camiseta por algo Doña Coca es la marca más vendida de Uruguay presenta Gilmans y su promo donde no falta nada registrar lote y hora de Tupac en nofaltanada.com.v y ganá importantes premios señores cerramos el antes del punto y reiteramos Danubio sin Rossi y sin Zárate uno que no puede jugar ante Peñarol por la famosa cláusula otro baja obligada por lesión en el arco de Icochea Sarabia Echebarne Ferreira y Sosa Silva junto a Romero Lewis y Alejo Cruz Papelito Ibera el once titular de Mariolo Saralegui en Peñarol que va a tener el interinato del flaco Olivera estará de Amores junto a Virre Garay una de las novedades Coelho que reaparece Herrina y Lucas Hernández Sánchez de titular del Pato del Vamos junto a Damián García que vuelve Omechenko y El Cepillo arriba Neris y Arezzo el once titular carbonero para el partido que a las cuatro y media relata Roberto Moar en el Sport 890 comenta Federico González le va uno más se viene el punto el de la undécima del terreno que usura se viene el Sport 890 Danubio Peñarol te llevo en mi sentimiento te llevo en mi corazón entre las luces y sombras sigue naciendo esta pasión te llevo en mi sentimiento te llevo en el corazón y por eso ahora siento que yo me muero sin dos y a que todos digan que soy lujo sigo siempre ahora también seguinos en Instagram arroba Sport 890 ok llegan las compras de fin de año y está Caribe Conca pero vas a macro y te podés ganar la promo de los tres millones eso sí que es negocio llega la promo de los tres millones con treinta ganadores de cien mil pesos en órdenes de compra cada seiscientos pesos tenés un cupón y con marcas adheridas cupones extras y más chance de ganar y si pagaste con OCA o Brow Recompensa ganas ciento cincuenta mil Macromercado siempre es negocio ver bases y condiciones en macromercado.com.w Aquí comienza el show del fútbol en ciento dos punto nueve FM Renata Roberto Moore Aiba Suárez que abre Federico Buizán con un cambio de frente sensacional Mauro Más este jugador fenomenal que tiene el fútbol de hoy el que viene el que querés sentir con el equipo de Sport 890 fútbol en la radio en donde tenés que estar Buena tarde para todos un placer que linda que está la cancha de Danubio que lindo domingo que linda jornada para relatar fútbol en la radio acá estamos para un gran partido de domingo que van a protagonizar este Danubio que viene entonado después de haberle ganado nacional y este Peñarol que viene entonado pero por el resultado de la mañana esa inesperada derrota de Liverpool que pasó del 2-0 al 3-2 en contra acá estamos a través de Sport 890 a través de 102.9 FM en la aplicación de radio Sport 890 en la web sport890.com.w para narrar el duelo entre los caraboneros que buscan escaparse en la tabla anual y además acercarse en la tabla de clausura pero ojo que Danubio va por clasificación a Copa Internacional y ahí está su particular entrenador un motivador Renato el hombre que tiene la receta para ganarle a Nacional o incomodarlo desde hace años pero claro con Peñarol no tiene la misma estadística con esa particularidad de que ayer estuvo votando en las elecciones del club porque es un socio vitalicio pero a la hora de que ruede la pelota como él mismo lo ha confesado será el máximo hincha de Danubio acá estamos para un partido bárbaro para narrarlo en Esportes 90 no se arrepienten los que vinieron para estar acompañando el equipo han venido a ver a Danubio los de la sombra los de la negra y blanca los de la misma pasión los que despliegan la bandera de la más fiel los que cuelgan trapos y banderas en el sector de la cabecera de siempre que tiñen blanco y negro para alentar el equipo de la curva y no se arrepienten los manchas que ya están con mucha bandera agitándola en el sector de la tribuna de la palmera los dueños del barrio los alérgicos los del polveril los del estica los que llegaron desde Cerro Norte la Unión desde las Torres los borrachos de la Cataldi todos están para acompañar a Peñarol en esta visita a la curva de Maroñas estamos todos prontos para disfrutar de ese partido en nuestra radio para relatarlo comentarlo analizarlo desmenuzarlo informarle hasta que caiga la noche y sepamos cómo está la tabla de posiciones del clausurio anual van a jugar por Danubio así va la franja esta tarde en su casa informa a Sport 8.90 la radio deportiva del Uruguay el arquero de la franja es Mauro Coy Coechea Número 22 para Facundo Sarabia 2 para Santiago Echebarne 20 para Lucas Ferreira y 6 para Leandro Sosa 19 el color Romero 5 Santiago Silva y 34 Kevin Lewis 30 el Seba Fernández el papelito 16 Alejo Cruz y con el número 9 Diego Viruta Vera aquí están estos son los suplentes de Danubio para hoy arriba Rafa buena tarde buena tarde Roberto Emiliano Bermúdez Martín Rea Río ahí Rodríguez Juan Millán Facundo Silveira Billington Branda Mateo Arguello Gonzalo Bueno Facundo Silvestre y Franco Faría Danubio para enfrentar a Peñarol Danubio para jugar en el María Minchefe de Lázaro Danubio el equipo de la retigense Mario Daniel Saralegui Van a jugar por el Club Atlético Peñarol informa 112.9 FM De una vez cuanto te quiero Por eso canto a mi vamos y este homenaje para vos y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero El arco de Peñarol va Guillermo de Amores número 12 Cuanto te quiero campeón del siglo que lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero adentro de mi corazón sos el primero Buena defensiva para el Vasco Aguirre Garay el 13 Leo Coelho el 2 Nahuel Herrera el 34 Lucas Hernández número 27 En el medio el tractorcito Damián García el 14 Santiago el bicho Menchenco número 28 Carlos Pato Sánchez el 7 por delante de ellos el cepillo Franco González con el 9 Adentro de mi corazón dulce locura mi pasión solo tu oro y el carbón me trae la calma Adentro de mi corazón para esta tarde José Neris número 11 y Matías Arezzo con el número 19 esos son los suplentes que tiene Juan Manuel Olivera para hoy Tiago Cardoso la presencia de Andrés Madruga Matías Berritis Pedro Milán Sebastián Cristóforo Kevin Méndez Brian Mancilla Ángeles Pide González Santiago Díaz y Bruno Betancourt Campeón querido Peñarol me vuelvo loco cuando un golpe infla las redes perforando algún arquero Ciego los polios con pasión y elevo al cielo mi emoción Vos sos mi vida y religión yo te vener Peñarol para esta tarde Peñarol para enfrentar a Danubio Peñarol el equipo del flaco Juan Manuel Olivera Vencido te lo dice A Capital y Odán lo van a secundar Sopi, Márquez, Lisboa Armanes, el cuarto Tunas de Quitarán están en el video arbitraje por Esporto 890 por 102.9 FM en la aplicación de radio Esporto 890 y en la web esporto890.com.uy comentan lo previo de Danubio Peñarol en Jardines Federico Buizana y Mauro más lo que nunca puede faltar de la Carolina el vino del Uruguay en la previa con amigos y amigas compartiendo una tarde divina de la Carolina el vino del Uruguay Suprasur tiene todo Insanitaria Callería Grifería Loza para tu casa con oficina Buenas Precias para opinar hay que ver todo el fútbol ahora comentan Federico Buizana y el que pateó al arco con una potencia para ubicar espectacularmente el balón el comentario que espera la gente Mauro más y Federico Buizana y acá estamos esperando por la salida tanto de Peñarol como de Danubio en Jardines en un partido que la mañana de hoy le puso un toque especial porque Liverpool ganaba 2 a 0 perdió 3 a 2 con Racing y le permite a Peñarol ganando hoy contra Danubio sacar 4 de ventaja en la tabla anual el espacio o el torneo que te permite tener más chance para ser campeón y por otro lado ponerse a un punto de lo que puede ser la tabla de Camarón de Clausura y dar el paso de repente a ganar el Uruguayo sin definición sin finales habiendo cambiado 4 técnicos es curioso no parece lógico teniendo en cuenta la tabla con la cantidad de entrenadores que pasaron pero bueno en Peñarol no es fácil bancar la presión para los que están adentro tampoco para los dirigentes que terminan tomando decisiones cuando ven que el equipo tiene ese momento de incertidumbre futbolística lo real es que hoy Peñarol mueve medio cuadro hoy dirige el segundo partido del año en el interinato Juan Manuel Oliveira le pasó cuando Peñarol sacó a Arias trajo a Darío dirige un partido del Flaco Oliveira fue empate y hoy vuelve a dirigir y bueno toca toca mantiene la estructura defensiva porque pone a 3 de los 4 titulares habituales Aguirre Garay Coelho Lucas Hernández deja a Nahuel Herrera ahí baja justamente la zona de zagueros en el medio van a estar Damián García como volante central yo creo que va a jugar Carlos Sánchez Franco González y Domenchenko y arriba va a estar Arezzo con Neris yo creo que Peñarol va a ser 4-1-3-2 en cuanto a la figura táctica elegida por parte del Flaco Oliveira acá importa el retorno de Damián García como volante central después bueno mete a Neris con Arezzo en ofensiva y refresca un poco la posibilidad de tener bueno jugadores de más experiencia caso Carlos Sánchez jugando por banda derecha y ahí Regal creo que no tiene claro una banda izquierda lo va a poner a Lucas Hernández como lateral tratando de proyectarlo en ofensiva y que Domenchenko le pueda hacer los relevos y bueno dejando suelto a Franco González atrás de dos delanteros uno de gran técnica el otro de más potencia como Arezzo y como Neris Danubio es un equipo que sabe que hoy se juega mucho Danubio si hoy no gana empieza a despedirse de la Copa Sudamericana y por eso para Danubio es fundamental este partido tiene que ganarlo tiene que aprovechar la semana de haber ganado en el Parque Central y hoy tener a Peñarol claro Peñarol sale hoy motivado por lo que pasó en la mañana hubo una charla del presidente con el plantel Ruglio hoy en vez de ir a juntarse con Broly decidió ir a respaldar al equipo hablar con el Flaco Olivera y a decirles lo importante que es ganar este partido y después del partido se va a ir a juntar con Broly pero tratando de que Peñarol gane y ya con otro escenario para Broly en caso de ganar porque ahí Peñarol quedaría muy cómodo en la tabla anual y quedaría prácticamente que cerrando el campeonato con una chance enorme de quedarse con el título a ver este equipo de Saralegui hoy tiene la baja de Zarate y tiene la baja de Rossi que no está lo pone a Santiago Silva volante más mixto y lo pone a Seba Fernández veremos después el posicionamiento de Sebastián Fernández en la cancha por donde aparece el 9 de Daria es el Viruta Vera y por izquierda va Alejo Cruz yo creo que Danubio no ha tenido una temporada regular le ha costado el otro día aprovechó los espacios con Nacional pero es que un equipo que de repente no tiene tanto talento del medio hacia arriba va a ser un partido donde seguramente el protagonismo lo tome Peñarol y Danubio intente aprovechar algunos espacios veremos el desdoble de los jugadores y el rendimiento como siempre ver como en la mitad de la cancha le sostiene el partido Romero con Lewis y con Silva y a partir de ahí bueno también la seguridad que el equipo tiene que tener desde el punto de vista defensivo pero me parece que por cómo se dieron las cosas Mauro está todo ideal para que Peñarol pueda mostrar una recuperación y un bueno un momento clave para ganar un partido que le puede permitir ya pensar en el título de campeón sin pensar en finales bueno el partido bueno el partido muestra un clima en cuanto a la temperatura muy agradable pero además el clima aquí en Jardines del Hipódromo en cuanto al público realmente muy interesante porque son dos equipos motivados por diferentes circunstancias más allá del juego por un lado el local Danubio irregular en el año peleando por clasificar a la Copa Sudamericana pero viene de una muy buena victoria frente a Nacional de visitante en el Gran Parque Central para trepar en la tabla para pelear ese cupo en una Copa Internacional y por otro lado la motivación natural de Peñarol sin jugar con la preocupación de un cambio de entrenador con la preocupación de que el juego hace varios partidos no se está dando hace muchos pero con la tranquilidad que pese a todas esas turbulencias que ha vivido Peñarol el campeonato le sigue dando las mejores posibilidades y si no pregúntenle a Liverpool Liverpool le ganó con absoluta autoridad jugando en el campeón del siglo y a partir de ese momento curiosamente se ha venido abajo dejó puntos con Plaza Colonia jugando como visitante Liverpool y esta mañana en algo que llama poderosamente la atención sobre todo por la manera ganando 2 a 0 faltaban 15 minutos si Racing se lo dio vuelta y se lo ganó eso es un golpe duro para Liverpool pero por otro lado lo carga ni que hablar de responsabilidad Peñarol pero es una motivación inmejorable es decir es otra chance que le da el campeonato a Peñarol como para aumentar diferencias en la tabla anual yo creo que si hoy gana Peñarol la tabla anual la le hace un moño la ata y se la queda de todas maneras faltan varios partidos pero digo por esta historia de que bueno cuando los demás tienen la chance no la aprovechan y en el campeonato clausura si hoy gana Peñarol queda un punto o sea queda en una condición también interesantísima para pelear el campeonato clausura y evitar las posibles finales para lograr el campeonato uruguayo a todo esto tiene inconvenientes para la conformación Juan Manuel Olivera primero no es el técnico pero es el técnico por este partido y mañana va a asumir Marcelo Broly es decir tiene que ver qué es lo que tiene varios jugadores lesionados Olivera menos hoy no está Sebastián Rodríguez hoy no está Ignacio Sosa es decir son bajas muy importantes no la de Sebastián Rodríguez ni que hablar y bueno y tiene que armar un equipo con un hombre por ejemplo con mucha experiencia como el Pato Sánchez de de si está inspirado el Pato con los pases con las pelotas Quietas puede ser un hombre muy importante estaba Damián García hoy le da la chance a Menchenko en la mitad de la cancha y va a depender mucho de lo que puedan hacer ahí en ofensiva Franco González con Arezzo y con Neris ese movimiento de estos tres jugadores puede llegar a ser muy importante para que Peñarol pueda consolidar una victoria a su frente bueno Danubio este Danubio motivado por una muy buena victoria frente a Nacional con bajas y la de Zárate la de Rossi pero con jugadores de experiencia el Viruta Vera el propio Sebastián Fernández que son jugadores grandes el propio Santiago Romero y con jugadores que pueden aportarle cosas en ofensiva Silva Alejo Cruz por izquierda hay que ver el trabajo de Lewis y Romero en la mitad de la cancha yo creo que ahí está Fede la paridad del partido en sí mismo que no es lo que marca la tabla de posiciones pero dos equipos que por diferentes circunstancias llegan motivados aquí a Jardines ni que hablar yo creo que Peñarol motivado por lo que pasó hoy de mañana y porque aparte está peleando el título y Danubio motivado porque ganó Racing y Danubio tiene que alcanzarlo lo mismo que a Cerro Largo o sea que tiene una gran motivación y aparte el partido del otro día para Danubio tiene que ser una motivación haber ganado en el parque central fíjate que en un año bastante discreto si Danubio en la misma semana le gana a Nacional y a Peñarol para la hinchada es una alegría el equipo no va a tener problema de descenso puede pelear de repente hasta las últimas fechas la clasificación a copas lo que le ha faltado a Danubio es una identidad de juego y es un rendimiento bastante parejo o equilibrado a mí de los jugadores que hoy pone Saralegui la verdad que no es que perdón de los jugadores que pone Saralegui lo que sí puedo marcar es que bueno pone refuerza más el medio y bueno pierde algún jugador de ofensiva porque él termina colocando a Seba Fernández por Zárate y a Silva por Rossi y la ausencia de Rossi es perder un jugador de esos de velocidad con la raya va a tener a Cruz del otro lado pero reformula un poquito más el equipo lo hace más posicional y más estructurado en el medio quiero ver qué velocidad tiene arriba Danubio para los desdobles y con respecto a lo que hace el flaco libera y bueno trata de apostar a algunos jugadores que él conoce y sobre todo el poder ofensivo de Arezzo con Eris arriba ahí va a estar un poco la fórmula hay que hablar el Pato Sánchez por derecha creo que Franco González lo va a tirar más atrás de los nueve y la banda izquierda la va a poder hacer con Lucas Hernández tratando de que Omenchenko le quede como resguardo pero es un partido que me parece que por el año a pesar de que Peñarol lo agarra mal y si Seba Rodríguez es favorito Peñarol la vuelta de Coelho en Peñarol después de cumplir su partido de suspensión va a tener que colaborar mucho con Abuel Herrera es un pibe con muy buenas condiciones pero que ha mostrado ahí algunas inestabilidades defensivas por ejemplo el gol el otro día del Toto Núñez en Cerro Largo yo creo que Coelho puede ser importante para ordenarlo para carmarlo pero bueno las circunstancias a Peñarol lo llevan a a que Abuel Herrera tenga que jugar por los jugadores que tiene lesionados el remate de media distancia hoy con el Pato Sánchez puede ser una alternativa para un campo de juego que se muestra en buenas condiciones claro hay que ver como trabaja Danubio en el medio Santiago Romero el Colo Romero con su experiencia va a trabajar va a intentar interponerse en ese campo de juego es una una batalla táctica interesante entre un entrenador como Mario Saralegui de mucha experiencia de mucho conocimiento de fútbol pero también de su rival de Peñarol y un Juan Manuel Olivera que tiene una enorme responsabilidad porque va a dirigir hoy ya mañana habrá otro entrenador pero los puntos de hoy para Juan Manuel Olivera y Peñarol pueden ser sinónimo de campeonato está todo pronto aquí en Jardines del Hipódromo un clima espectacular ya se prepara Roberto Moore en Sport 890 a un cuadro con hambre y no lo para nadie así que anda prendiendo la parrilla así freestyle con Jambi en la casa de la engrampadora encuentra el surtido más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas en la casa de la engrampadora como hace medio siglo experimenta la selección confianza rendimiento durabilidad eso es Bridgestone Bridgestone el neumático número uno del mundo el lateral derecho se apura porque pinta las maderas exteriores con la Azures Vilesi rápido de aplicar rápido de secar en la Azures Vilesi respalda a Enco que tremendo centro como nuevo centro shopping nuevo sanatorio Galicia afiliate a la motorista con los menores tiempos de espera llama al 1870 ahí en circulocatólico.com.oy circulocatólico volve a tu casa mira como entró todita mientras siguen repasando el bar pues corre a comprar tus preservativos el Aime Prime primeros en tu cabeza el 99.69 nos prefiere a ese jugador le falta aire a vos también anda ya a buscar tu aire futura futura lo bueno está en casa ahora relata Roberto Moab mucho más que su tanubio ha despedido Sergio Rodríguez el zaguero que deja el fútbol perseguido por las lesiones hace un buen tiempo que no ha podido regresar a las canchas y ha tomado la decisión el otro día lo charlaba en último al arco de poner punto final a su carrera y el afecto y el cariño de la gente de Danubio sirvió para que tuviera una despedida seguramente como él quería habrá de mover papelito Leodán camina comenzará el partido defiende la cabecera de Peñarol el guardameta el guardameta más uruguay que llega de los mejores del torneo moverá Danubio en todo en Uruguay las 4 y 33 minutos algunas serpentinas dentro del área de Peñarol provocan que Leodán todavía no dé la orden para que ruede la pelota señoras y señores estamos a través de la radio deportiva Uruguay Esporto 90 que ya hizo una gran transmisión de las elecciones en Peñarol una transmisión XXL para contar quién era el nuevo presidente de la institución Carbonera señoras y señores juegan movió Danubio la pelota que viene en dirección de Lucas Ferreira Ferreira va tirando el pelotazo largo pecho de Viruta Vera va dejando la pelota atrás se va colocando el color Romero Romero viene dejando la pelota sobre la banda para Facundo Sarabia va devoliendo Peñarol la media cancha toma el cepillo arranca para Gonzalo viene el cepillo el cepillo pone por abajo la pelota viene para Areso Areso trata de dominarla perdió ya la saca Danubio aparece para buscar sobre el sector de la 10 para el conjunto danubiano va a venir el centro para Viruta Vera atención va corriendo Danubio fondo de terreno va al centro y de amores se queda con el envío que llegó desde la zona de la derecha controla el guardaneta una chance de ganar chances a ir con Mercado Pago con cada pago con QR se pasa una chance de ganar un iPhone 14 Pro va saliendo con la pelota Leo Coelho Coelho la tiene Marca Sarabia saca la pelota Coelho la tira a campo ajero va para el Pepe Neri Neri trata de dominar la pelota aparece el bicho Omenchenko Omenchenko con el balón Omenchenko para Damien García Damien García en la línea media tira a García pone para Areso Areso entrega para Cepillo Cepillo va a dividir lucha el Cepillo quita Danubio con una pelota que va atrás ahora para el arquero Mauro Coelho y ese jugador tiene baje ahí la baje en tu cocina está en Cololó Cololó cocinamos contigo no estés en la chiquita vencer macro Macromarcado cuanto más compras menos pagás macro y se negocio Romero para Viruta Vera quita la pelota Nahuel Herrera revienta la quinta de la salvaca Guille de Amores saque de costado Pablo de la derecha Campos de Peñarol que favorece a Donorio y se sentirte bien pasate a yerba compuesta cabral no así dicen los nervios a yerba compuesta cabral la yerba que siempre cae bien un minuto y algo más esta es la radio deportiva del país transmitiendo en el María Vinchef de Lázaro con Danubio 0 Peñarol 0 esta mañana lo dio vuelta Racing que perdía 1 a 0 con Liverpool y ganó por 3 tantos contra 2 en Belvedere lateral que hará por la derecha el futbolista Facundo Sarabia va a estar devolviendo la pelota tu tarjeta de siempre ahora más linda que nunca Virilero practica como siempre elegante como nunca se necesita ahora si tu equipo va para adelante y tu auto también lo haga el equipo ahora la batería de los que van para adelante porque hay 3, 4 hinchas trepados al alambrado y Levan espera que Saigan de ahí se pide por los parlantes que se bajen el juego está detenido con jardines de Nicodoro los de ayer y los de ahora la celeste tiene 7 de gloria Pepsi y nuevo sponsor oficial de la selección uruguaya de fútbol el equipo está comprometido como OCA con tus beneficios ahora pagando con la app de OCA tenés 30% en todas tus compras conoce más en oca.uy bromaste las nuevas donas Paglific congeladas son tiernas frescas y tienen un sabor incomparable con las nuevas donas Paglific es imposible no tentarse con 30 todavía queda 1 ahí con Camiseta Amarilla que recién viene bajando por el tejido Leodán no da la orden de jugar todavía ahora sí lateral que va a ser Sarabia Sarabia va a colocar la pelota para Papelito Fernández la pide Papelito Fernández se muestra Romero viene el balón corto devolución para Sarabia Sarabia con la pelota del otro lado se va colocando a buscar Alejo Cruz va devolviendo la pelota a Peñarol recibe Leandro va a dominar la pelota ahí sale por el sector izquierdo ubica la pelota sobre el sector de la zurda y va a buscar la cruz está peleando con la pelota Don Rubio va corriendo Sebastián Fernández va a levantar el centro viene el centro cruza frente a la valla que está apoyando no hay nada reclamada falta Don Rubio en el área que saca cepillo cepillo para eso sale a romper y a buscar la pelota Lucas Ferreira queda para Leandro Sosa para Leandro Sosa el histórico jugador dormiano entrega la pelota hacia la llegada de Papelito Fernández levanta el centro el balón viene pasado ha ido a buscar la pelota Peñarol que va a salir jugando por el sector de la derecha lo que reclamaba Don Rubio era una mano dentro del área lo que marca claramente Leodán que siga que estaba al lado de la jugada que es una casualidad lo que pasó centro de Romero para Sebastián Fernández va quitando la pelota Juegelo viene complementando el pato Sánchez arremete el color Romero recupera Sánchez Sánchez la tiró por abajo para Arezzo notable jugada para Neres para Arezzo me queda un centímetro por detrás lo que provoca que Danubio pueda rehacerse y salir jugando sobre la zona de la derecha va a apresurar Peñarol la salida de Danubio estamos en cuatro minutos y algo más bajo a tomar la Neres Neres llega hasta la mitad del terreno se va apoyando en zona defensiva para que domine la pelota tras toque del futbolista Darían García el guardameta de Amor Efebe si alguna imprecisión en Peñarol la primera que tuvo que aparecer Herrera que hoy está jugando como salió por derecha la rió pero aparte perdió muy fácil en este caso con Sebastián Fernández pues bueno termina el de borde y una serie de rebotes incluso con esa mano no mostró Solide Peñarol en la primera que llegó Danubio acá viene a devolver Echevar con un golpe de cabeza la pelota va para Romero Romero que la viene dejando para Cruz Cruz que toca la pelota a la media cancha saliendo del cuadro Danubiano con un toque potente de Leandro Sosa Sosa Masta la pelota para Cruz no pudo Alejo Cruz dominando ahora el guardameta de Peñarol de Amores el equipo anda mejor que nunca como tú Volfague viene con repuestos de Werner Berheim Werner Berheim original 20 Volfague con la pelota el conjunto tirasol por Coelho Coelho que la viene tirando sobre la zona defensiva hacia Nahuel Herrera Herrera para el Vasco el Vasco con la pelota va tirando ahí Regaray ubicó para Nery Nery descarga atrás muy fuerte para Sánchez roba la pelota Cruz acompaña a Lewis va llevando la pelota Cruz va avanzando en aventura individual que no prospera porque sale Coelho que quita la pelota y tira para Nery va a ir Nery ahí aguanta la pelota Nery Nery deja para el cepillo el cepillo que arranca para el cepillo va a colocar para Neso va a ser para Neso silbado por los hinchas danubianos del cepillo la pelota se pierde contra la bandera dos corners por el sector de la tribuna de la palmera y lateral que va a ser Danubio Charrua la marca de elemento balanceado para perros y gatos que nos identifica hecho en Uruguay para uruguayos Charrua ha marcado posición adelantada el árbitro tiro libre que va a ser goy en la rique en contrastada la línea de Brageslu de calidad y tecnología le para el mejor precio en Brageslu en la rique donde todo ruida mejor siempre saliendo con la pelota el guardameta danubiano hay que entrar con un derechazo la pelota sacada por Mauro Goycochea tiene fuerte sobre el sector de la derecha del ataque danubiano se perdió fuera lateral que ya va a estar haciendo Peñarol ¿qué querés decir Mauro? Peñarol pone un volante central que es Damián García un volante por derecha de 8 con la camiseta 7 que es el Pato Sánchez por izquierda Menchenko y casi que como enganche delante de esa línea de volantes aparece Cepillo González con un doble 9 con Neris y con Arezzo Arezzo volcado más hacia una banda pensando en pintar hacerlo con pinturas Zika que protegen y declaran tu hogar pintalo como te gusta pintalo con Zika hasta acá Peñarol viene un centro sobre la área chica que va controlando el guardameta Goycochea que después saca para Leandro Meandro Sosa con la pelota casi 7 minutos del primer tiempo acompaña Henry Lewis va llevando la pelota Sosa Sosa mete el pelotazo para Viruta Viruta va a saltar contra Lucas Hernández va Viruta paró de pecho preparó tiró le sale mordido el tiro Viruta cuando venía acompañando por el medio Romero que le reclama controla de Amores la copa se juega dentro y afuera de la cancha dice frente pase juntos del lado William por el fútbol William Lawson no rules great score sacando la pelota fuerte Peñarol buscando saltear líneas devuelve con golpe de cabeza Ferreira recupera Peñarol va para Neris ahí está Arezzo ahí está se lo devoró se lo devoró había posición adelantada igualmente Arezzo cuando le tocaba la pelota hacia el segundo palo Neris hay tiro libre para Danubio Fede sí pero aceleró Peñarol viene el Pato Sánchez de la descarga para Neris estaba adelantado en el momento que mete la pelota hacia adentro no lo definía bien Arezzo que generalmente es impecable allá dentro del área esta vez cerraba el gol pero la primera que queda mal parado el equipo de Danubio atrás Sosa perdió la referencia del Pato Sánchez el técnico está pensando en cambio ahora vos también cambiate a San Cristóbal Seguros una compañía ágil e innovadora que no te hace esperar de San Cristóbal Seguros punto com punto i va a ir a buscar la pelota el color Romero y un golpe de cabeza atrás para el guardameta de Amores de Damián García va a sacar la pelota el arquero de Peñarol tiene mucha pasión como los cabiones de Folfaguen que transportan la pasión de todos los uruguayos cabiones de Folfaguen entregan más valor para tu negocio el marcador está en blanco acá en la casa de Danubio en el María de Lázaro sacando la pelota el color Romero va entregando sobre la banda para Sarabia Sarabia presionado balón que termina fuera de terreno Mauro a diferencia de Peñarol lo que intenta Saralegui es colocarle jugadores por afuera pone a Santiago Silva por derecha y pone a Cruz por izquierda Lewis y Romero los volantes centrales ataca el color Romero va Romero Romero para Cruz Cruz dominando la pelota papelito al punto penal viene pasada para Viruta lo sobrepasa y el balón se va perdiendo fuera de la cancha saque de meta Fede si no resolvió bien Cruz una muy buena jugada donde el color Romero es el que quiebra entre los volantes en ese momento quedó emparejado por adentro solo Damián García y Romero quebró muy bien y a partir de ahí la ventaja no resolvió bien Cruz cuando llegaba papelito Viruta Vera también metía la diagonal Silva arrancó con todo el primer tiempo como la parrillada hecha con Barbaco elegí pedí lo tenés cabecea Neris recupera la pelota Ferreira Ferreira que la viene entregando atrás para Golcochea que deja para Santiago Echevarne Echevarne puede jugar la banda para Sarabia se frena Echevarne pincha la bocha la entrega para Golcochea Golcochea con la pelota más de nueve minutos del primer tiempo cero a cero transmite esporte en zona venta en jardines del hipódroma un líder por escándalo en transmisiones de fútbol arriba con un golpe de cabeza de Buelena Buelerrera va para Neris Neris para Damián Damián va poniendo para el nicho Menchenko con la pelota va Menchenko lo toma Silva llevando la pelota Menchenko está con para Lucas Hernández Hernández viene con el balón espera Romero viene más atrás para la pelota para Damián García nueve con cuarenta llevando la pelota Damián picó en la derecha el bajo viene más atrás segura para Coelho Coelho la tiene vuelve a picar Menchenko por izquierda bajando Lucas Hernández que estaba de excursión ofensiva arriba de eso con un golpe de cabeza saca justo devolviendo sobre un costado Echevarne lateral frente a larga para Peñarol les muestra la jugada en una tablet porque se la compró y la Electro Week de Mercado Libre y la querida estrenada aprovechaste 40% off y envíos gratis 10 minutos del primer tiempo 0 a 0 lateral que va a estar efectuando Lucas Hernández Hernández manda sobre el área espera Arezzo tiro y el remate sale ancho desviado al córner al córner contra el caño derecho aparición de Arezzo en área danubiana un par de llegadas de Peñarol una aparición ahí de Arezzo que no le puede dar un centímetro bueno se lo dieron logró sacar una volea terminó rebotando y este tiro de esquina peligroso en favor de Laurinegro para el centro el pato Sánchez el tercer centro puede venir Roberto como nuevo cintro shopping va a la punta de la zurda Carlos Sánchez va a levantar el centro el área chica se hunde Neris y Arezzo atención con Herrera Arezzo va al primer palo ahora la rosa la levanta sobre el arco pega en el techo del arco y se pierde afuera de la cancha sacremento que va a ser la luz y se puede dar subiendo por el lateral Copa Bosque ahora vas a volar con el 5G de Andil el arriendo de Hinchada puede dar vuelta una partida no dejes de rentar que si vos se lo van a hacer Rexera tampoco el juez le da un beso en la camiseta el viser porque tiene a Doña Coca en el picho Doña Coca la marca más vendida de Uruguay le mueve su brazo derecho enseña de sacar al equipo del fondo ahí va a colocarse la pareja de zagueros a la altura del anillo central asintiendo lo que pide el entrenador va devolviendo la pelota de Anubi hacia Sebastián Fernández arriba Herrera con un golpe de cabeza arriba metiendo un golpe de cabeza a la altura de la media cancha Sarabia viene el balón sobre zona de la derecha para que fuera a buscarlo Danubio se perdió afuera saque de costado que va a estar efectuando el elenco saque de pente que va a estar efectuando el elenco de Peñalol por su arquero Guille de Amores Hinchada no se pone de acuerdo con el juez hasta aquí y se piden una pincel mini a 45 pesos se piden sin un acuerdo País 11 y algo más dominando la pelota de Amores de Amores para Damian el tractorcito con la pelota Darian García pone para de Amores de Amores para el brazuca Coelho Coelho de Zurda va tirando la pelota fuerte y afuera preciso Peñalol algunos hirvidos lateral que va a hacer Sarabia y jugada a la de Helman con su broma donde no faltará la sortean una semana de vacaciones para 6 personas y premios todos los días registra tu pack en nofaltanada.com.uy ganó el bicho Menchenco punteó la pelota para Arezzo corrió como puntero Zurdo al medio Neres peligro de gol ahí va en el mano a mano escapó Arezzo dejó por el camino a Chevarne sigue cruza para Neres disparó de pecho a la altura del penal la pide Cepillo tiró la pelota rebotó la pelota rebotó venía la carrera el Cepillo y se perdió afuera sobre un costado saque de costado que va a hacer Peñalol Supra Sur tiene todo en sanitaria gallería grifería loza para tu casa o oficina calidad de asesoramiento Supra Sur tomó en sanitaria y mucho pero mucho más va a estar devolviendo el balón 0 a 0 ahí le va a sacar el basco el basco para Neres Neres busca golpe de cabeza para estar devolviendo la pelota el conjunto danubiano por Romero viene a buscar Viruta ver en zona defensiva tira Viruta para Cruz corre Cruz sale en abuela Herrera Herrera pone para Damián el basco el basco va con la pelota la cruz al otro lado para Omenchenko Omenchenko cayendo siempre por su no llega corre la tribuna de la palmera lateral que va a ser el Facundo Salabia nunca puede faltar de la Carolina el vino del Uruguay en la previa con amigos y amigas compartiendo una tarde divina tiene Carolina el vino del Uruguay María Menchez de la Zaron Danubio 0 Peñarol 0 tuya Pérez o repuesto Chevrolet y su suyaki JMC Italur tiene más Italur conviene más Italur en su nuevo local de Paraguay 16-31 lateral que viene haciendo Sarabia Sarabia para Ceo Fernández hay fracción de Coelho pinta el árbitro en la salida de la mitad del terreno puesto en el costado de la derecha un tiro libre para el equipo de Mario Saranelli si veis una plancha y pensás en hamburguesas en ese momento de freestyle con Jambi y partite la boca en definición como las fotos de los iPhone 14 Pro 14 minutos de este primer tiempo Sarabia con Toque atrás para Santiago Echevarne hace rodar la pelota a nivel de piso en dirección de Ferreira Ferreira para Leandro Sosa Sosa va colocando para Kevin Lewis Kevin Lewis entrega para Cruz Cruz para Vera Vera para Cruz Cruz se la llevó peligro entró va a tirar va a tirar tiró se le escapó de Amores ahí está la sacan en la línea salva Lucas Hernández en la randa tomó la pelota Vera Vera divide con Sánchez que le toca la pelota afuera buena llegada de Cruz probó lo conmovió a Guille de Amores va a Danubio otra vez toma Vera Vera trata de escapar del banco gana el banco recupera Cruz viene Cruz va con Vera viene Cruz desborda pisa el área hay peligro tocó atrás atención Romero está Romero está tiró apenas afuera apenas afuera al córner al córner que faltó se salvó Peñarol de frente al arco llegaba Romero para abrochar otra buena jugada de Cruz que en un minuto nos enloqueció las combinaciones por izquierda Cruz Sosa por ese lado llega Danubio con claridad tiene dificultades el Pato Sánchez en la contención también el Vasco Aguirre Garay Cruz lo tuvo notable intervención de De Amores cruza la esquina va Leandro Sosa para levantar hay córner para Danubio cuarto de hora va a buscar el golpe de cabeza Vera el segundo palo va Romero al área chica va papelito al primer palo cruza frente al área y toma el bicho Bencheco saliendo Barpeñarol viene la contra va el bicho pica Semillo allá arriba violento perotazo para Semillo va corriendo Semillo González sale el arquero con el cochea la puerta del área se queda con la pelota el guardameta Danubiano ese jugador tiene magia y la magia en tu cocina está en Cololó Cololó cocinamos contigo la pelota viene para Sarabia Sarabia va entregando entre el chote Silva va colocando la pelota Danubio para papelito Fernández 0-0 va avanzando Danubio tocó para Alejo Cruz Cruz para Vera Vera dejó atrás viene la pelota otra vez para Cruz Cruz prepara se asocia a Sosa viene el centro no había nadie por este lado acá define magia va a salir jugando Peñarol ¿qué querés decir? no tiene medio Peñarol está solo Damián García para la recuperación no tiene quien acompañe para acompañar el hecho pone a un menchuto por afuera le quita a Peñarol gente adentro y le está ganando el eje central con los desdobles del color romero de Lewis con el papelito suelto atrás de los volantes siguiente pide Cruz define bien Danubio puede ganar el partido el tema que hasta ahora ha tenido mucha dificultad para cerrar la jugada querés sentirte bien pasate a yerba compuesta Cabral yerba compuesta Cabral una yerba que siempre cae bien solo Romero tira Romero sale a reventar la pelota Nahual Herrera tira afuera lateral en campo de Danubio para el equipo de Saralegui lo viste sin la chiquita pensar macro macro mercado cuanto más compras menos pagas en macro mercado dice negocio lateral banda de la derecha salen los de la curva Facundo Sarabia por la tribuna de la palmera va a estar devolviendo el balón en 16 con 40 ubicando para el color Romero Romero para Sarabia Sarabia para Romero queda larga la devuelve Peñarol viene para Arezzo Arezzo para el cepillo el cepillo con la pelota marca Kevin Lewis recupera la pelota para Peñarol Herrera Herrera entrega para Damian Damian coloca para cepillo cepillo con la pelota viene encima Romero que tácticamente está haciendo buen partido y además está llegando a definir no se lo marcando la pelota viene ahora sobre el costado zurdo proyecta el ataque de Peñarol Lucas Hernández Hernández va tirando mal afuera balón que intentaba habilitar a Neris lateral que va a ser Danubio en la casa de la engrambadora encuentra un surtido más completo en gran base clavos para máquinas de todas las marcas en la casa de la engrambadora como desde hace medio siglo expedimento y la solución un balón largo para Dejo Cruz arriba con un golpe de cabeza saca la pelota Peñarol por el Vasco la tomó Leandro Leandro Sosa tira media altura saca Coelho de volea complementa a Damián García yendo al piso ubicando la pelota para Santiago Benchenco se frena el bicho deja para Damián García el tractorcito con la pelota el círculo central 0-0 17 minutos con 40 va para Sánchez Sánchez se entrega para Cepillo se esfuerza el Cepillo desde el piso pone la pelota para el Vasco pide Arezzo pide Neris llegó Benchenco la pelota para Sánchez Sánchez prepara la levantó metió para el Vasco arriba Sosa con un golpe de cabeza Rechaza la nube a media cancha ya en territorio Manja aparece para tomar la Coelho Coelho se refugia atrás en zona defensiva abre sobre la derecha vino para Nahuel Herrera Nahuel Herrera para Coelho sube Lucas dominando la pelota Coelho el brasileño se frenó Coelho va poniendo en dirección de Nahuel Herrera Herrera con la pelota Herrera puede jugar para el Vasco avanza Herrera uno, dos pasitos se frena círculo medio la mantiene Herrera Herrera frente a Miruta saca la pelota pone para Cepillo toca de primera entrego para Sánchez Sánchez para Damián Damián con el balón viene Damián trabada la pelota sale para Lucas Lucas Hernández dejando para Coelho va Donubio con papelito presionarlo ahí está Coelho Coelho tira el balón para Arezzo va a larga arriba con un golpe de cabeza para sacar Ferreira complementa a Leandro Leandro que la tiene ahí está Leandro va a cancha con su mirada pone para Vera viene a la frontera campo de Donubiano lo marca Herrera que sale lejos va Vera desde el piso pone una pelota muy larga y sale de amores para Peñarol marcas de neumáticos hay muchas pero solo una tema confianza rendimiento y dura venidado la compañía de neumáticos más grande del mundo regaláis con la pelota el Vasco tira para Arezzo pecho para Cepillo Cepillo con la pelota 19 el bicho se va de puntero tiró sobre el área articulando el error pero saca la pelota ya Danubio va a presionar Peñarol a Leandro Sosa Sosa que entrega al medio del terreno ahí sale Danubio una bola de cruce entre Chote Leandro Leandro la domina cruza al medio Miruto a la izquierda Sebastián Fernández a la derecha viene para Miruta dominó Miruta pisa al área va a tirar tiró otra mano va Miruto otra vez marca Coelho y el balón se va perdiendo afuera de la cancha el corner dice Leo Daniel corner para Danubio en 20 ese jugador le entró duro como el plastificante Bona para pisos de Mavera que resiste el desgaste Bona hazlo con pisos de Mavera necesita Bona respalda Enco van a buscar el golpe de cabeza a los zagueros Echevarne y Ferreira va a Romero a buscar el golpe de cabeza espera Miruta Vera en el área chica espera en el punto penal se va Fernández punta pie de esquina que van a ser entre Cruz y Leandro va a venir al centro Danubio un poquito mejor que Peñarol vendrá el puntabilo de esquina atención Echevarne va al segundo palo Ferreira se acerca viene al centro va Ferreira no puede saca Coelho complementa devolviendo Benchenko apareció en media cancha Kevin Lewis Kevin Lewis con la pelota Kevin Lewis la cruzó toda la mandó en dirección de Leandro Sosa va Leandro Sosa Leandro Sosa busca dominarla contra Sánchez pone en cuerpo Sánchez gana complementa Aguirre Garay pone para Sánchez 20 y algo más sacó Sánchez tira mal impreciso Peñarol recupera Danubio le pega Ferreira Ferreira tira vuelve a sacar Sánchez la pelota cae en el círculo central Pecho para devolver la pelota de Silva viene a buscarla con Sarabia Sarabia toca por bajo para Romero Romero para Sarabia Sarabia más atrás dejando la pelota para el guardameta goy Coelho para ganar un partido necesitas un buen centro como Anuido Sintro Shopping casi 21 no tenemos goles saliendo Danubio Ferreira la viene levantando al costado va interceptando Omenchenko arranca Menchenko allí falló Sarabia en la marca viene Menchenko levantó el centro para Neres sacó la pelota Ferreira complementó Romero Romero la tiró para Viruta Vera va Viruta Vera quita para Peñarol García García con la pelota va Damien García 21 y algo más deja la pelota sobre el costado zurdo va para Luque Serrenández Serrenández para García García para Hernández Serrenández con el balón campo Darubiano va cerrando espacio Darubio balón que viene sobre el costado zurdo para Menchenko Menchenko tira rebota la pelota y va afuera saque de costado para Peñarol inauguramos nuestro nuevo más cerca afiliate llamando al 1870 ahí en círculo católico punto com punto hoy círculo católico folvega tu casa bueno Peñarol trata de adelantarse un poquito en la cancha hay potencia por el lado de Menchenko pero no hay claridad creo que la posición de Areso al jugar más volcado para la izquierda lo saca del área y Peñarol lo precisa en el área pero le está costando mucho involucrar a los laterales y reitero no agarra la pelota en el medio no es un buen arranque de Peñarol en el partido mientras siguen repasando el bar os corré a comprar tus preservativos Fraimo Fraimo primero es en tu cabeza y la 29.69 nos perfiles ahí viene la pelota para Cruz Cruz quiso filtrarla para Seba Fernández sacó a Nahuel Herrera complementa el Vasco el Vasco para Sánchez arriba Nery Sareso ahí está Sánchez lo sorprende se juega la ropa Danubio quita Kevin Lewis vino para Romero Romero entregó para Sarabia Sarabia pincha la bocha saca por banco pone para Sebastián Fernández interesante partido Danubio Sebastián Fernández la deja en dirección de la banda para Silva Silva tira sobre el área y sale de Amores de Amores se quedó con la pelota el juez y los cocinó Boston Bimbo viz anda allá a buscar tu cocina futura futura lo bueno está en casa para Sánchez Sánchez el campo ajero mandó para Nery corre Nery va a cerrar Echevarne va a incomodarlo Nery va contra Echevarne saca Echevarne va a ir a buscarlo Menchenko recupero Menchenko va Menchenko para Arezzo hay peligro viene Arezzo perdió salió con la pelota Danubio allá va corriendo el Danubiano con toque en dirección de Sebastián Fernández Fernández entra a Campo Geno viene Fernández Fernández toca hacia el medio pide Danubio en ofensiva una pelota que va quitando Peñarol reclamaban falta los jugadores danubianos ahora va con todo Sarabia comete infracción pinta al árbitro un tiro libre que favorece a Peñarol Mauro reclama mal Danubio porque no fue infracción fue una jugada bien clara donde logra sacar al defensor de Peñarol un partido entreverado porque Danubio tiene por lo menos insinúa peligro por la zona izquierda por lo menos fue donde tuvo las mejores posibilidades pero no logra profundizar tuvo sí una chance y una muy buena intervención de De Amores y a Peñarol le falta sorpresa porque por afuera no tiene llegada y espera ahí alguna situación algún remate de Neris o de Ares mi dinero una tarjeta que se puso linda para que vos puedas hacer lo que quieras se practica como siempre e elegante Caparonca ahí lo llama Rubén Paz a Alejo Cruz algo le dice el otrora ídolo de Peñarol al jugador de Danubio la pelota va sobre Coelho Coelho dejando para Damian García estamos en 24 minutos cuando aparece el bajo Irregaray Irregaray en la línea media dejando más atrás la pelota para Nahuel Herrera Herrera frente a Sebastián Fernández transmite 3.90 aquí en la casa de Danubio en el María Minchez de Lázaro pésimo rechazo de Herrera la pelota afuera saque de costado para Danubio ese jugador no para nunca seguro que juega con Moura la batería de los que van para adelante viene para Echevarne Echevarne tira mal toma el bicho Omenchenko mandó para Arezzo Arezzo va a ir contra Ferreira dominando Arezzo Arezzo quiere mandarla sobre Daria rebota vuelve a tomar a Arezzo coloca para Sánchez entrega la pelota para Hernández Hernández pasa atrás para Damian García 24 con 30 Daria García para Sánchez ahí va para Menchenko Menchenko va a levantar el centro acompaña Hernández viene Menchenko levantó el centro viene pasada para Cepillo arriba con un golpe de cabeza de Leandro va a vera tira sobre un costado tiene que extremarse Leandro le gana la posición del Cepillo lateral que favorece a Danubio hola me pedió acá jugás el partido que querés descargar ahora y pagá con 30% de descuento en todas tus compras conocí más en ocras.ui va de vuelta va a ver lateral nuevamente que va a estar efectuando Darubio repite Leandro 7 de gloria en la nueva generación se viste TEMC nuevo sponsor oficial de la selección uruguaya de fútbol señoras señores el partido está 0 a 0 aquí en jardines del hipódromo Donas Macrifique congeladas en 30 minutos y las descongelas y quedan listas para salir a la cancha con las nuevas Donas Macrifique es imposible de atentarse va a cerrar en la pelota Darubio por Leandro Sosa 25 minutos con 20 lo va a estar revolviendo ahí va a sacar Leandro Leandro tira el balón hacia Seba Fernández queda corto saca el bajo complementa Sánchez falló cuando intentó sacar la pelota Ferreira pero está atento llevarle que después toca para Sarabia Sarabia viene con la pelota ahí va Sarabia Sarabia la coloca hacia el otro lateral fue para Leandro Sosa Sosa ubica para Cruz Cruz que está encendido se viene en diagonal va Cruz sigue Cruz toca para Seba Fernández para Vierta ver a Paul en la media luna falta de cubero en la media luna infracción peligroso tiro libre que favorece a Darubio y a Marilla para el zaguero hay errores de concentración y de peñarol enormes Aguirre Garay a dos metros de distancia de Alejo Cruz por qué lo espera y por qué no lo va a anticipar por qué le regala a todo ese sector pero lo tiene que corregir Olivera y el ayudante si nadie está haciendo la banda lo tiene que hacer Aguirre Garay al lado de Cruz desde la descarga después un gran movimiento de Seba Fernández para sacar una falta y un tiro libre ideal para Leandro Sosa el técnico cambió a los jugadores y se pilsen a las latas porque ahora lanzó una edición especial de latas de Peñarol encontralas en todos los comercios del país está detrás de la pelota Leandro pero también están Piruta Vera Seba Fernández y Alejo Cruz va a pegarle Danubio es un tiro libre de gol para el equipo de Saraleg y el equipo anda mejor que nunca como tú Fulfagen con repuestos de Werner Merheim originalmente Fulfagen reitero que es un tiro libre de gol toma carrera Sebastián Fernández que lo pidió va a entrarle Sebastián Fernández a la pelota tiro libre peligroso para Danubio también está Leandro Sosa ahí va a venir el remate peligro de gol 27 minutos va a pegarle Danubio se acuesta el cepillo González por detrás de la barrera algo no convence a De Amores tres se ponen para obstaculizarlo van papelito y Leandro tiro libre que va a hacer Danubio tiro libre de gol va Leandro pasa por la barrera papelito se estrella en la barrera ahí queda trabada cuidado Kevin Lewis y gol 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 de Danubio Kevin Lewis Kevin Lewis a los 27 minutos con 40 aprovechó los rebotes de la ejecución de un tiro libre que era peligrosísimo para Danubio y morrida la pelota entró para marcar el primero a los 27 minutos con 50 el equipo de Saralegui saca ventaja en el María Benchez de la Sarov en jardines gana Danubio se hace fuerte en casa Kevin Lewis con el 1 a 0 para la franja y no lo grita había insinuado más Danubio había tenido alguna chance más clara sobre el arco de Guillermo de Amores parecía que era un tiro libre desaprovechado sin embargo el rebote lo tuvo Kevin Lewis con el oportunismo para sacar una volea terminó rebotando iba contra el otro palo eso descolocó a Guillermo de Amores y Danubio en el minuto 27 se pone en ventaja en jardines pero es justicia con el partido era más Cruz venía incidiendo Sebas Fernández sacó una falta al borde y el rebate de Fernández tenía mucha gente pegó en la barrera después un defensa de Peñarol la saca hacia el medio y se la dejan para que le pegue de primera Lewis pega en uno de los juguetes de Peñarol que venía saliendo en la barrera yo creo que si no es Arezzo pega en el palo o en algún otro futbolista que también estaba ahí en el camino y bueno también García y se desvía para ir hacia el otro palo lo gana bien Danubio por 1 a 0 bolazo de Cololo por 8 a 90 saca Leandro Sosa en el área para Danubio viene para el color Romero pero va duro Damián García a marcar tarjeta sí, sí bien sacado falta Damián García tarjeta amarilla infracción contra el color Romero tiro libre para Danubio porque en media hora gana 1 a 0 Javier la garra Roberto está en cada rincón uruguayo llegó Cribolla alimento balanceado para perros y gatos hecho en Uruguay para Uruguay o supercorrea para tu vehículo o industria exige continental en la rica Rublemanes Galicia y Guaraimba pensando en pintar así no con pinturas de Sica que protegen y decoran tu hogar pintalo como te gusta pintalo con Sica estamos en Sportet 90 la radio deportiva del país transmitiendo Danubio 1 Peñarol 0 está sentido y colo y el golero la deja servir a llenar a Bellelo disfrutemos juntos de un lado William del fútbol William Lawson no rules great scotch está cansado de que te la compliquen San Cristóbal y Seguros una compañía ágil e innovadora que no te hace esperar hizo que tanto que lo hice nosotros lo cuidamos San Cristóbal y Seguros dice medio campo tiene garra vamos los camiones en Wolfagen camiones en Wolfagen entregan más valor para tu negocio está hundido en el banco Saralegui es Ruben Pagin lleva adelante las indicaciones en este momento algunos jugadores han venido entre ellos Leandro Sosa a conversar con el artigense es inasentable el primer tiempo de Peñarol media hora de un equipo otra vez discreto en gancha un equipo para mí mal constituido con una mitad de la gancha que no agarra la pelota pero aparte ya debió reformular posiciones el técnico pero que el flaco libera se tiene que dar cuenta que está perdiendo el medio que Damián García aparte ahora con Amarilla y con el colo Romero le han atacado por adentro permanentemente y después la marca de Aguilaray con Cruz mucho más arriba tiene que estar en el partido acaba la pelota para Cruz atiende el bajo sigue de largo la jugada viene a buscar el autor del gol Kevin Lewis para Papelito Papelito corta pelota escapa de Cepillo sigue Papelito le petizca la bola al Cepillo y la saca Peñarol con el bajo el bajo para el Cepillo el Cepillo para Neri la aguanta Neri va a dividir con Ferreira falta de Ferreira tiro libre que va a ser en la frontera Peñarol hace un golazo en tu cocina con los productos Barbaco elegí y pedí y lo tenés va a haber tiro libre que va a ser Danubio en media cancha Peñarol en media cancha prepara el bajo Aguirre Regalay justito justito en la frontera pero que definición porque renovó la tele la Electro Week de Mercado Libre aprovechamos también que hay hasta 40% off y en 10 gratis otra mala producción de Peñarol que pierde bien 1 a 0 acá intenta Aneris rematar allá anda reboleando el zapato Aneris le pega todo lo que pasa menos a la pelota la controló Mauro Goicoechea con 5-G de Andil gritás el gol en tu casa al mismo tiempo que la tribuna Andil estamos para conectarte jugá el partido transirá la camiseta movete por tu pasión Rexona 72 horas de protección que no para 32 minutos va a sacar la pelota Mauro Goicoechea Goicoechea va sacando el balón fuerte para Papelito Fernández saltó Papelito metió para Vera marcó justito Nahuel Herrera 1 a 0 Danubio gol de Kevin Lewis sacó la pelota del Vasco Aguirre Garay Aguirre Garay levantó para Arezzo otra vez Arezzo tirado a las puntas se diluye tratando de generar juego lateral que va a ser el cepillo el cepillo mandó para Aneris saca con golpe de cabeza Ferreira que se afirma en la saga la va tomando Sánchez del piso tira quita Kevin Lewis ahí falta contra Sánchez falta contra Sánchez tiro libre que va a ser el conjunto de Peñarol y ese línea no queda en offside con eso siempre elige salame Doña Coca el mejor por lejos por algo Doña Coca es la marca más vendida de Uruguay todos levantados las copas los vasos y las botellas Carla Pilser vini a 45 pesos y estamos todos de acuerdo 33 minutos tiro libre que va a ser Carlos Sánchez vendrá el remate que va a colocar sobre el sector de ataque Carlos Sánchez buscando en el área Peñarol van los zagueros a buscar el golpe de cabeza esperan los delanteros ahí viene el centro salta Coelho no llega el rechazo lo corre Lucas Hernández lateral que va a ser Lucas Hernández en la tribuna de la Palmera en 33 le falta nada a este partido pero saben donde realmente no falta nada en la casa Hillmans gana una semana de vacaciones para 6 personas y disfruta este verano participá en nofaltanada.com.uy lateral que ya está efectuando el elenco Mirasol por Lucas Hernández la pelota viene para Omenchenko Omenchenko quiere jugarla para Neris Danubio la trabaja allá la va sacando muy larga en dirección de la presencia de Cruz la toma en la mitad de terreno Danubio sale a buscar la Kevin Lewis se la tocan afuera lateral que va a ser Danubio y en el costado de la derecha por Facundo Sarabia y lo que nunca puede faltar Pigla Carolina el vino del Uruguay en la previa con amigos y amigas compartiendo una tarde divina Pigla Carolina el vino del Uruguay el gol del ex Peñarol Kevin Lewis Danubio le gana a Peñarol por un tanto contra cero y lo complica en su aspiración de escaparse en la tabla anual hoy perdido Liverpool busca a Danubio entró Viera hay peligro va a Viera tira la pelota rebota en Herrera para el córner córner que favorece a Danubio está muy mal Peñarol en el partido está mal atrás pierde los duelos individuales contra un equipo que también tiene sus limitaciones que no aprovecha de repente algunos espacios que Peñarol le da acá Viera tenía pases adentro para Seba Fernández que ha sido uno de los que ha jugado mejor con y sin pelota Papelito en el equipo de Danubio hay córner que va a ser Danubio punta de la derecha allá van a asociarse Leandro Sosa y Cruz van a levantar el centro espera Papelito Fernández se mueve Romero va a buscar el golpe de cabeza Lucas Ferreira espera Viruta va a venir al centro van los futbolistas de Danubio los de la banda izquierda sale Leandro le pega Cruz tiró el primer palo quedó bollando la va a sacar Damián García para Peñarol saca Damián García tira la pelota afuera trabada salió el balón va a ver el lateral que favorece a Danubio no da pie con bola Peñarol Supra Sur en sus cinco locales tiene todo en Sanitaria para tu casa o oficina Supra Sur todo en Sanitaria y mucho pero mucho más por repuesto Cibrolit y su suyaki JNC Italur tiene más Italur conviene más Italur en su nuevo local de Paraguay 1631 italur.com buscó Danubio viene para Papelito Papelito para Cruz saca Coelho devuelve la pelota Leo Coelho Coelho la tira a la media cancha arriba con un golpe de cabeza Lewis va complementando para Danubio Silva Silva entrega para Sarabia Sarabia tira para Silva marcó Lucas Hernández Hernández colocó hacia la media cancha recibe Arezzo Arezzo entrega la entrada del anillo en dirección del bicho Mencheco Mencheco que va colocando para Cepillo Cepillo levantó la pelota viene para Ners Bandera arriba de leña bandera arriba de leña dio la jugada al tiro libre que va a estar haciendo Danubio en la cocina por este la 10 y serpentea todos haciendo tremendas hamburguesas así freestyle con Jambi y Lucite quien gana con Mercado Pago todos porque pagando con QR hizo más chance para ganar uno de los 3 iPhones 14 Procacer de ambos semana 36 va a sacar la pelota gol con Shea ese jugador tiene magia y la magia en tu cocina está en Cololó Cololó cocinamos contigo querés sentirte bien pasate a yerba compuesta Cabral no si me dicen nervios yerba compuesta Cabral la yerba que siempre cae bien un buen color Romero está todo invalidado por el árbitro va a haber una falta marcada por Leodan González va a haber en realidad va a dar un bote a tierra ahí estará para sacar la pelota en 36 minutos con 40 el partido lo gana Danubio con gol de Kevin Lewis por tanto contra cero va a soltar la pelota el experimentado Leodan para la salida del color Romero Romero la va llevando ahí está Romero Romero mueve el brazo para indicar a dónde va a colocar la pelota lo hace muy mal ahí se perdió afuera lateral que va a estar efectuando el conjunto de Danubio no y si es en la chiquita vence el macro macro mercado cuanto más compras menos pagas en macro y sin negocio en realidad salió por la batería del corner corner que va a ser Danubio va a entregar la pelota Leandro junto con Ocal Cruz van a sacar el envío papelito va al punto penal sube Lucas Ferreira se va a colocar con Viruta Vera van a ir sobre el segundo palo va Romero también atención que levanta la mano Echevarne dice me esperan me esperan me esperan ahí voy ahora sí tiralo va sobre el segundo palo Echevarne Romero se llevó a todos por delante quedó la pelota sobre el jugador Echevarne Echevarne tira hacia atrás vuelve para Echevarne prepara el centro va Echevarne va a levantar levantó el centro viene pasado va a ir a buscar la Sosa arriba con un golpe de cabeza Sánchez mal Beñarol rematadamente va al lateral que favorece a Danubio en la casa de la engrampadora encuentran el surtido más completo en gran base clavos para Páquiras de todas las marcas en la casa de la engrampadora como desde hace medio siglo exerimente la selección estamos en 38 y gana Danubio 1 a 0 en su casa confianza rendimiento durabilidad eso dice Bridgestone Bridgestone el neumático número uno del mundo llevando la pelota Leo Coelho viene Coelho Coelho para Damián García que está amonestado allá va Damián García Damián García entregando para el basco Aguirre Garay el basco para Damián Damián con la pelota 38 con 30 1 a 0 Danubio gol de Kevin Lewis lleva la pelota Peñarol por intermedio Damián Damián dejando para el basco Aguirre Garay Aguirre Garay con el balón tira Aguirre Garay levantó para Neris pase largo corre generosamente derecho va devolviendo la fuerte Echevarne sobre un costado lateral frente al área que va a ser Aguirre Garay ese jugador hace tiempo segundo plastificó con Bona Bona para pisos de madera desecado rápido Bona lo con pisos de madera necesita Bona respalda ahí va a sacar la pelota el basco va a devolver la 38 con 50 vino para Arezzo Arezzo al fondo de la cancha perdió se afirma Banubio saca la pelota Alejo Cruz caía Viruta Vera la toma para Peñarol Nahuel Herrera Nahuel Herrera manda cruzado para Lucas Hernández Pes Pes fuera lateral Federico no no se esfuerza Peñarol para jugar cada minuto peor pero aparte con pases cómodos de jugadores de primera división que no le embocan a los compañeros Herrera con la limitación de querer hacer un cambio de frente para Lucas Hernández y la termina perdiendo Aguirre Garay con un paso largo dividido bueno Peñarol empieza a saltear a los volantes no involucra al cepillo ni al pato sánchez para tratar de jugar mejor la verdad con lo que pasó hoy de mañana que Peñarol haga este primer tiempo se ve que la charla hoy de Ruglio con los jugadores mucho efecto no logró lateral que va a ser Lucas Hernández y tremendo cintro como nuevo cintro shopping ahí viene a buscarla Arezzo va con Neris va a sacar la pelota Danubio no puede recupera Neris Arezzo va al medio va Neris tira para Arezzo ya la perdieron va saliendo Kevin Lewis Kevin Lewis coloca la pelota para Silva Silva quiere tirarla para Vera Vera va a ir a dividirla le da un puntazo Coelho la manda para adelante arriba con un golpe de cabeza muy seguro Ferreira arriba con un golpe de cabeza Coelho va buscando la pelota el autor del gol Kevin Lewis dejó para Romero el colo de buen primer tiempo puso para Sosa trepo Sosa subió un cambio metió por abajo para Papelito Fernández fundió la pelota para Alejo cruza arriba el bajo con un golpe de cabeza atrás para su arquero Mauro tanto Lewis en la mitad de la cancha con el colo Romero han sido figuras en este primer tiempo robó Romero metió para Papelito Fernández tiró contra el caño zurdo va a buscar la pelota de Amores la tenaza el guardameta con toda la experiencia de Sebastián Fernández otro de los buenos jugadores que ha tenido Danubio jugando detrás de de los volantes centrales detrás de Damián García con la movilidad y con la sapiencia genera situaciones para Danubio viene Paraneris arriba con un golpe de cabeza Ferreira la pelota para Cruz Cruz cruza línea media 1 a 0 Danubio 41 entramos a jugar el dobladillo del primer capítulo llevando la pelota Cruz escapó mantiene la pelota Cruz Cruz descargó para Romero Romero de frente Romero de frente tiró encima de él el bicho Benchenko rebotó viene a buscar la pelota nuevamente Ferreira saca Ferreira recupera Cepillo Cepillo mandó para Sánchez abierto Danubio corre Sánchez allá van 4 contra 3 llevando la pelota Sánchez a ver cómo resuelve Sánchez tiró la pelota en dirección de Areso Areso viene levanta offside ya estaba la bandera arriba de él línea a ver saque para Danubio es mal que resuelve Peñarol porque esta era una jugada dentro de todo con espacio con panorama con un Danubio que venía retrocediendo y sin embargo Sánchez claro se la tira a Areso claro Areso esto de jugar de puntero no tiene mucha mucha noción no estaba adelantado pero digo hasta alguna situación un poco propicia la resuelve muy mal Peñarol que está haciendo un pésimo partido nuevo policlínico Belvedere un moderno edificio con 4 pisos y 600 metros cuadrados para una mejor atención afiliate llamando el 1870 con el círculo católico punto com punto hoy círculo católico volví a tu casa 42 van para Sebastián Fernández arriba con un golpe de cabeza sacando Nahuel Herrera complementa Santiago Menchenco Menchenco viene dejando para Damien García Damien García por abajo para el Pato Sánchez Sánchez para Menchenco Menchenco tira la pelota para Areso Areso la dominó sobre la zurda para Areso descargó para Sánchez Sánchez para Areso abierto Danubio viene Areso para rumbo al área Areso ahí está Areso tira corner 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 Areso lejos de la zona donde más rinde es en el centro del ataque tirado como puntero zurdo de la singeña para hacer él contra el mundo incomodando a Danubio corner que va a hacer Peñarol 42 con 40 bueno va por la épica Peñarol de encontrarlo por arriba ahí viene el centro de Sánchez cerrado saca Danubio devuelve Danubio con un golpe de cabeza de Viruta Vera va a buscar la pelota Sánchez Sánchez la viene entregando para Damien tiene que abrir en dirección de la derecha acá viene para el bajo bomba ahí viene para arriba saca Romero con golpe de cabeza tiene que buscar la Viruta Vera trata de iniciar el contragolpe con Leandro fue para Leandro Sosa tiró Leandro para Cruz parece estar en offside corre Cruz sigue Cruz para Fernández ahí está Fernández se le escapó de Amores cayó Fernández offside sí señor el pique de Cruz era inhabilitado hay tiro libre que favorece a Peñarol siguen repasando el bar vos corre a comprar tus preservativos Prime Prime primero en tu cabeza buscó en 43 y algo más Peñarol con Menchenco que recibió a domicilio del cepillo tiró Menchenco buena bola para Sánchez Sánchez va sobre la bandera saque de meta bajan silbidos de todo tipo abucheos de todo tipo para un equipo de Peñarol que hace un pésimo primer tiempo y pierde bien vendría bien un cambio para refrescar vos también cambia tu hiladera por una futura y manteni todo fresco futura no bueno está en casa ir para adelante y estar todo hasta el último minuto en Moura vamos para adelante para que vos también lo hagas mi dinero una tarjeta que se puso linda para que vos puedas hacer lo que quieras práctica como siempre elegante elegante como nunca 44 del primer tiempo está ganando Danubio en el María Minchev de Lazarov por un tanto contra cero gol conquistado por Kevin Lewis la pelota la deja salir Lucas Hernández va a ver saque de costado para Peñarol entramos a jugar el último minuto del primer capítulo Hernández tiró para Arezzo Arezzo coloca para Nelly revienta la pelota muy seguro Echevarne la pelota la va a buscar Coelho nuevo lateral que va a ser Peñarol la celeste tiene sed desde Gloria Pepsi nuevo sponsor oficial de la selección uruguaya de fútbol 44 con 30 va la pelota para Coelho Coelho que la va entregando para Nahuel Herrera Nahuel Herrera dejando para el Vasco el Vasco entrega la pelota para Coelho Coelho se adelantó hasta la frontera viene Leo allá tira el brasileño sacará Danubio revienta la pelota Sarabia Sarabia la sacó sobre campo ajero espera Damián García estamos en tiempo cumplido se va la novia se termina el primer tiempo gana Danubio con gol de Kevin Lewis por un tanto contra cero Armand ya nos va a contar cuánto se adiciona lleva la pelota a la mitad de terreno a los forcejeos el jugador Coelho Coelho atrás va colocando para Damián Damián estira la pelota para Nahuel Herrera dos más llevando la pelota a Nahuel Herrera Herrera va hasta la frontera levantó Llovido para Neris para Neris saca la pelota Ferreira firmísimo en el fondo toca la pelota ahora con un golpe de cabeza el jugador Alejo Cruz va para Papelito Fernández devolvido para Alejo Alejo hableado por Coelho por Aguirre Garay perdón y en fracción tiro libre que va a ser Danubio el equipo anda mejor que nunca como tú Folfagen con repuestos de Werner Berheim Werner Berheim originalmente y Folfagen 1 a 0 Danubio 45 con 30 Sosa va a ser el tiro libre aprovechar entre tiempo para descargar la app de Oca en Oca.uy prepara un centro Sosa centro como nuevo centro shopping la juega para Romero lo descuidaron Romero Pizolaria y ahí está ahí está tiró gol 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 de Danubio de Danubio del Colo Romero de Danubio del Colo Romero gran jugada tiro libre descuidado inocente ingenuo Peñarol colocó la pelota rastrera pizcó al vacío Romero un lugar donde no había nadie ahí fue la bocha Romero hizo un enganche y la colocó contra el Caño Zurdo lejos lejos desde Amores minutos 46 del primer tiempo Danubio pone justicia en el tanteador marca el segundo lo hace el Colo Santiago Romero 2 a 0 un golazo de una de las figuras del primer tiempo con una gran calidad con enorme experiencia con mucha técnica para meter dos enganches adentro del área Peñarol marcando como toda la tarde con enormes facilidades y la coloca en el segundo palo de uno de los volantes de mejor tarea del primer tiempo es justo el resultado y la ventaja un tremendo golazo el del Colo Romero como si tuviese el 10 en la espalda todo lo que hizo aprovechar el desorden absoluto de Peñarol atrás el enganche el parar el amagar descolocar al defensor central al arquero y después definir contra el parante izquierdo con una calidad impresionante Danubio lo gana y le hace daño a Peñarol colgazo de Colo por 8 a 90 tiró el cepillo salva la pelota con el coche atira el córner córner que va a hacer Peñarol ya estamos el tiempo pasado Saraley reclama porque ya se han cumplido los dos de adición hay córner que va a hacer Peñarol protesta Saraley explotó todo lo mirá Saraley golpeando contra el reloj marcando que ya estamos en 47 con 40 y eran dos los de adición da la hora de pie en el centro va al primer palo la sacan y la pelota se va perdiendo sobre un costado afuera afuera el árbitro marca el final se termina el primer tiempo notable Danubio gran victoria danubiana al cabo del primer capítulo conseguida con goles de Kevin Lewis aprovechando un rebote en la salida del área y de Romero en otro balón de pelota quieta que encontró absolutamente desnorteada la defensa de Peñarol 2 a 0 Danubio le da tremendos golpes a Peñarol y aparte se lo gana con gran autoridad yo creo que Danubio leyó bien el partido lo dejaron demasiado libre a Cruz por izquierda le ganó el medio con Romero Lewis muy solo también Damián García para toda la zona creo que no supo reformular el equipo el flaco Oliveira para tapar algunos lugares que Danubio atacaba con enorme facilidad la defensa recontra frágil el costado de Herrera también el costado de Aguirre Garay todo el costado derecho la defensa de Peñarol demasiado pobre para un partido de primera división y los goles el primero en ese tiro libre el segundo con dos amagues sobre los dos centrales la verdad no le anduvo nada el cuadro al flaco Oliveira debería venir con mínimo tres cambios inaceptable primer tiempo un equipo que aspira a ser campeón una muy buena victoria parcial de Danubio justo merecido fue superior fue el que más generó tuvo también un grado de efectividad muy importante pero hay algo interesante en este equipo que dirige Mario Saralegui superioridad en diferentes sectores del campo de juego duelos ganados ahí en la mitad de la cancha todo de Lewis y todo del Colo Romero los dos autores de los goles hay una muy buena participación en el juego de Sebastián Fernández que ha sido puntal importante en esta victoria parcial de Danubio y además Danubio supo aprovechar el desorden total no juega nada este Peñarol no tuvo criterio no tuvo juego no tuvo juego asociado no tuvo situaciones apenas alguna intención del pobre Arezzo que está jugando a veces casi que de puntero izquierdo lo gana Danubio y lo gana bien aquí en Jardines primeros conceptos de Federico Guisán y Mauro Más al cabo del primer tiempo que gana Danubio ya marcharon a Camarines los jugadores de Danubio muy aplaudidos por la tribuna acá en el palco silbados y se fueron los de Peñarol se fue la cuarteta arbitral que comanda Leodán se paran acá los candidatos Evaristo González y Ille Varela de una fórmula con cara de bueno de pocos amigos ¿no? al cabo de este primer tiempo señoras y señores está ganando Danubio con goles de Kevin Lewis y del Colo Romero Peñarol no puede recortar en el clausura mantiene la unidad de ventaja en la tabla anual pero la verdad que jugando así no hace méritos para estar liderando señoras y señores se preparan Mauro y Federico para comentar a través de Sport890 a través de 102.9 FM en la app de Sport890 y en www.sport890.com.uy este primer tiempo acá en la casa danubiana vuelvo con mucho gusto para el complemento han sido amables mil gracias y canciones que barrio sale a jugar y los relatores de la pasión nacional buena compañía más unas pizzas más las mejores historias de Disney Plus y más de lo que te gusta en Star Plus por solo 200 pesos más ¿cómo la ves? con Antel porque hasta el 31 de diciembre sumando 200 pesos por mes a tu plan internet hogar tenés Disney Plus con lo mejor de Disney Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic y Star Plus con las mejores películas series los deportes en vivo de ESPN y todo el campeonato uruguayo disfruta todo desde tu telecelular con hasta 4 usuarios simultáneos no te lo pierdas contratalo ahora en Antel.com.uy Antel estamos para conectarte ver condiciones en Antel.com.uy para opinar hay que ver todo el fútbol ahora comentan Federico Buizán y el que pateó al arco con una potencia y Mauro Más el comentario que espera la gente Mauro Más y Federico Buizán Acaba de terminar el primer tiempo aquí en Jardines del Hipódromo una victoria yo diría que inesperada por la diferencia de Danubio lo está ganando por 2 a 0 pero de acuerdo a lo visto en esta primera parte merecida por donde se la mire fue superior Danubio jugó mucho mejor no es que haya brillado pero supo manejar el juego supo generarle situaciones no tantas pero sí mejores y con mayor riesgo por parte del equipo danubiano y supo ser un equipo efectivo aprovechando un descontrol un desorden llamativo de Peñarol no, esto no es culpa de Danubio yo diría que esto es mérito de Danubio aprovechar esta situación que vive Peñarol la verdad que por momentos hasta llama poderosamente la atención porque uno puede decir debió jugar este debió jugar el otro pero más allá de esto el plantel y los jugadores que tiene Peñarol bueno es para independientemente de lo que opine uno u otro si tiene que jugar este u el otro bueno hay condiciones naturales que se tienen que dar Peñarol está desordenado no tiene control en la mitad de la cancha no tiene generación de juego Arezzo es el único que trata de generar hacer algo pero en forma individual y volcado a la izquierda no hay no hay criterio no hay juego asociado y por si fuera poco tiene dificultades en la zona defensiva ¿por qué? porque pierde el medio porque en la mitad de la cancha aparece Damián García con una soledad soledad muy amplia con un campo de juego y un y un espacio demasiado grande para lo que Danubio ejecutó en la cancha Danubio puso en la mitad de la cancha a Lewis y al Colo Romero que dominaron absolutamente esa zona en todo el partido y creo que ahí hay gran parte de la batalla estratégica ganada por Mario Saralegui pero por si fuera poco esto no lo cambió el flaco Oliveira claro Oliveira me pueden decir bueno recién bueno no pero hay hay algunas lecturas en la en el juego que se vieron desde un comienzo de entrada ya Federico en un momento les dijo Damián García está solo está muy solo en la mitad de la cancha y eso pasó todo el primer tiempo y Danubio ahí ejecutó un plan muy interesante porque Lewis y Romero dominaron absolutamente el medio se soltaba por momentos más en una zona centralizada el Colo Romero dominando la pelota por momentos Lewis se volcaba un poco a la izquierda para generar el juego con las subidas de Sosa y con las subidas de Cruz por ahí Danubio empezó a insinuar el Vasco Aguirre Garay no tenía ni siquiera la colaboración del Pato Sánchez por momentos le hacían el 1-2 al Vasco Aguirre Garay y se veía que Danubio por ese lado tenía situaciones por lo menos mucho más propicias que la que podía tener Peñarol de hecho de Amores tapa alguna situación de gol para Danubio un remate claro de Alejo Cruz pero por la zona izquierda habían generado algún centro los movimientos de Sebastián Fernández y ya en el minuto 17 en una jugada que va de izquierda hacia el medio la diagonal hacia Sebastián Fernández que es otro de los puntales se puso detrás de Damián García y por ahí la movilidad de Sebastián Fernández lo complicó a Peñarol le tira una pelota en diagonal el propio Alejo Cruz le gana la posición creo que es a Coelho que se tira abajo y le comete infracción a la altura de la media luna después el tiro libre que lo primero que pensamos era bueno desaprovechó Danubio porque rebota en la barrera el tiro de Sebastián Fernández ese rebote lo espera Lewis le pega es cierto con la suerte de que rebotó eso descolocó de Amores pero puso el 1 a 0 claro la suerte en el gol por el rebote pero no en el trámite del partido Danubio era superior Danubio generaba Peñarol no tenía prácticamente nada de hecho Peñarol tiene una jugada dentro del área un remate que le pega Arezzo que termina rebotando y se va al córner pero era eso Peñarol alguna intención de Arezzo alguna pelota entreverada después no generaba nada no había proyecciones de los laterales alguna insinuación de Omenchenko jugando volcado por izquierda y nada más después Peñarol fue un cúmulo de errores totalmente desorientado y Danubio esto lo aprovechó de gran manera es cierto que tampoco es que Danubio lo pasó por arriba no Danubio estuvo mejor parado bien ubicado ganaba duelos individuales sobre todo le ganó el mediocampo y después cuando pudo lo ofendió le generó siempre la sensación era que Danubio tenía más peligro sobre el arco de Guillermo de Amores y en el final de la primera parte la verdad que toda la defensa dormida una pelota que le colocan al colo Romero notable el colo porque hace el enganche la pausa deja por el camino a los agueros se come la mague porque amaga patear el propio de Amores y le coloca la pelota contra el parante para poner el 2 a 0 para un resultado sorpresivo porque es inesperado para un primer tiempo pero merecido por el trámite del partido señores gana Danubio gana 2 a 0 que jornada como cuesta dar los pasos ahora a ver uno tiene que arrancar por el equipo que gana el partido y Danubio aprovechó aprovechó algunos sectores de la cancha donde termina dominando el primer tiempo la mitad de la cancha el trabajo de Romero y de Leguiz por adentro fue clave para ganarle a Damián García para quebrar líneas y para atacar permanentemente lo hizo por el costado izquierdo eligió Cruz contra Aguirre Aray pero Aguirre Aray para mí comete un error enorme que no es marcarlo a Cruz lo esperaba y muchas veces lo esperaba a 2 metros y cuando lo fue a marcar generaba también la posibilidad que en definitiva creo que no podía ni cruzarlo arrancó un par de veces Cruz y Aguirre Aray siempre al lado de atrás la verdad que me llama la atención la fórmula de Peñarol a ver podía tener una idea el flaco Olivera pero me parece que cuando empezás a ver que esa idea no se da tenés que reformular con los mismos jugadores la mitad de la cancha le quedó enorme a Damián García que hizo Danubio ganaba todas las dividas en el medio y empezó a atacar por adentro con Seba Fernández jugando atrás de Damián García con el Colo Romero quebrando a Damián García que aparte después tuvo tarjeta amarilla y ya no pudo marcar de la misma manera con el Pato Sánchez que no está para ese desdoble de recuperar y jugar por afuera tampoco Menchenco muy volcado a la izquierda no hacía pie adentro él debió corregir con Menchenco adentro liberarle la banda a Lucas Hernández si igual Danubio por ahí no salía mucho con Sarabia hay una mala lectura después jugó muy directo con Neri con Arezzo y ganaron permanentemente de arriba Echevarna y Ferreira en la primera jugada de peligro es de Cruz en el minuto 14 saca de amores si Cruz hubiera estado más claro en los primeros 20 25 minutos el primer gol de Danubio hubiera llegado más rápido después tiene ya un aviso el Colo Romero con una pelota al borde del área después de una jugada que también de vuelta Cruz genera por izquierda luego llega otra remetida de Cruz que termina con una falta al borde del área a Seba Fernández ahí llegó el tiro libre de Fernández el rebote y en el rebote le pega a Legu y se desvía Damián García y el 1 a 0 y atención que no hubo ningún ataque de Peñarol después de todo eso los últimos 15 amarilla Damián García jugada de Papelito Fernández a colocar contra el segundo palo de Amores hasta que llega el gol que es un tiro libre a favor para Danubio Leandro Sosa ve la diagonal del Colo Romero el Colo Romero mete la diagonal y ahí sale y ahí sale fuera de su zona Herrera se come el primer Amague y después el segundo Amague se lo come Coelho que se tira al piso y ahí obviamente Santiago Romero mete una pelota al segundo palo lejos del alcance de Amore para poner el 2 a 0 la verdad que está bien gana Danubio fue mejor estuvo yo diría expeditivo atrás con Echevarne Ferreira ganando por arriba estuvo muy firme en el medio con Romero Lewis como figuras fue clave la movilidad de Seba Fernández y de Cruz Fernández suelto atrás del 9 y Cruz por la izquierda ahí estuvieron los puntos altos de Danubio le gana el medio juega directo y juega por izquierda y la movilidad de Fernández es clave para ganar muchas veces espacios lo terrible de Peñarol que el medio le quedó enorme a Damián García que nunca reestructuró con los mismos jugadores metiendo a Menchenko por adentro para emparejar esa zona que nunca logró que Aguirregaray encimara más a Cruz por izquierda y que hubo de vuelta mucho mucho nerviosismo en Abuela Herrera en Coelho y era un equipo que no tuvo ninguna zona fuerte en todo el primer tiempo la realidad que está comprometiendo Peñarol una jornada que era ideal para Peñarol era para que hoy viniera a pasar por arriba a Danubio por lo menos en actitud en juego con lo que había pasado con Liverpool y está dejando otra vez una imagen terrible como demostrado que Darío bueno no lo pudo cambiar pero tampoco Olivera y lo que debe pensar Marcelo Broly con este panorama de cara a tener que asumir como técnico de Peñarol me imagino que el flaco Olivera vendrá con tres cambios mínimo porque esto Peñarol si no no lo arregla con algo más firme en el lateral derecho con algo más firme en la mitad de la cancha y con algo distinto del medio hacia arriba pero por lo menos tres cambios debería ser perdiendo dos a cero y dejando una imagen inaceptable para un equipo que aspira a ser campeón urbano y que Federico fijate estaba mirando un poco el banco de suplentes ¿no? tiene a ver tampoco es que tiene grandes nombres pero tiene a mansilla como para buscar algún algún extremo algún puntero encarador para ver si puede empezar a jugar por por ese lado está Speedy González yo que sé lo que pasa es que Speedy González por características sí pero la verdad que el rendimiento ha sido yo creo que los primeros cambios Mauro tienen que ser Milans y Cristóforo bueno Milans por el vasco Aguirre Garay pero lo que pasa que el tema de Milans a cualquier lateral le tenés que dar ayuda porque digo si se va Milans para arriba ¿quién controla Cruz? pero lo que pasa es que Aguirre Garay lo miró a Cruz en el primer tiempo desde lejos hace un solo cambio la verdad que estoy sorprendido con el flaco Oliveira que aparte del cambio que hace delantero y sacó Menchenko que era de los que podía correr no Menchenko está está bien no sé a quién sacó ¿dónde está Menchenko? no no está Menchenko al lado ok sacó al cepillo sacó al cepillo no jugó nada bien el cepillo para afuera pero me parece que lo que vos tenés que primero es una intensidad mayor en el medio vamos a ver si capaz yo creo que ahora puede arreglarlo de repente con Menchenko jugando al lado de Damián García pero igual lo veo parado a Menchenko como volante por izquierda o sea que no termino de entender la configuración del técnico para el segundo tiempo yo estoy a ver también sorprendido pero necesita alguien que haga la pausa que genere algo que tome el control del equipo para generar algo no lo tiene Peñarol no ha sido bueno lo del Pato Sánchez y bueno yo creo que este cambio bueno no sé le puede dar un corredor Espíritu González hasta el momento en Peñarol ha jugado muy mal bueno vuelve a tener una oportunidad pero no comprendo por qué un solo cambio en Peñarol para el segundo tiempo a ver Peñarol tuvo problemas varios tuvo problemas de gestación de juego pero básicamente de no hacer pie en ninguna zona no hizo pie porque el medio no le da yo digo deja Damián García con tarjeta amarilla solo en la mitad de la cancha para mí es un riesgo grande el flaco Olivera lo otro lo va a poner a Pato Sánchez para que lo ayude por adentro no tiene una gran dinámica de juego pensé más en Omenchenko ahí al lado por más que sea un volante no sé este desprolijo yo pensé que podía poner a Cristóforo a veces el acumular un jugador para marcar un poquito y liberar a otro lo primero es tener la pelota si Peñarol no tiene la pelota y marca mejor no levanta el partido lo gana bien Danubio reitero Danubio tiene aparte jugadores en el banco que pueden aprovechar algunos espacios con el partido más avanzado el tema de ver Peñarol cómo empieza a empujar porque seguramente el equipo va a venir con más ganas se va a adelantar pero si no marca y da las ventajas que dio en el primer tiempo le puede hacer el tercero Danubio muy tranquilo en el complemento hay que ver qué hace Danubio cómo lo expresa en el campo de juego Mario Saralegui con sus jugadores la realidad es que Peñarol ha hecho otro primer tiempo muy malo pero muy malo es difícil a veces uno partido a partido dice de lo peor del campeonato bueno yo qué sé cada vez parece que el fondo tiene más más fondo aún viene Danubio sin variantes Danubio que ha jugado mejor que gana 2 a 0 Peñarol un solo cambio para los segundos 45 señores ya relata Roberto Moar gana Danubio esta tarde aquí en Jardín de 2 a 0 en la rica encontrás toda la línea de Brages Luque calidad y tecnología le van a la mejor previsión Brages Luque en la rica y donde todo rueda mejor siempre pensando en pintar asílo con pinturas de Zika que protegen y decoran tu hogar pintalo como te gusta pintalo con Zika si hay fútbol hay juntada si hay juntada hay William que vive el fútbol y disfrutemos juntos del lado William del fútbol William Lawson no rules Great Scotch en San Cristóbal seguros asegura tu casa autocomercio con la tranquilidad y agilidad de una compañía innovadora que no te hace esperar San Cristóbal seguros y Grupo San Cristóbal te cuidan ahora relata Roberto Moaz mucho más que fútbol movió Peñarola arrancó el segundo tiempo va Peñarola a la ofensiva está quitando la pelota el color Romero le ganan primer tiempo sacando para Viruto a Vera Viruto a Vera para Cruz Cruz para Viruta Viruta perdió se le vino encima Damián García cae la pelota a la mitad de terreno saca Kevin Lewis toca que viene ahora sobre la diestra acá viene avanzando Silva tira la pelota hacia adelante Silva sale de amor venía Silva a la carrera se quedó con la pelota el arquero esa hinchada tiene mucha pasión como los camiones de Volkswagen que transportan la pasión de Tabas los uruguayos camiones de Volkswagen entregan más valor para tu negocio va llevando la pelota Peñarola por el Vasco el Vasco para Spidi Spidi con el balón tira la diagonal Spidi González Spidi González que va colocando para Carlos Sánchez Carlos Sánchez para Spidi González la pelota afuera la pelota se va perdiendo afuera saque de meta que va a estar efectuando Danubio que gana 2 a 0 le va a sacar roja como la brasa que calienta los productos de Barbaco elegí pedí lo tenés va a sacar la pelota Mauro Boyco Echea el guardameta va a estar devolviendo la pelota un minuto y algo más la acomoda el portero Danubiano es una edición especial como la nueva lata de Pilser edición especial de Peñarol en contralas en todos los comercios del país 2 a 0 ganando Danubio con un primer tiempo estupendo y goles de Kevin Lewis y del color romero que ahí remata la pelota fuerte arriba para la carrera de Silva va devolviendo de volea Lucas Hernández recupera el color romero gran jugada va el color romero tira puntea rebota en Damián la buscó Arezzo Arezzo tira para Neri corre Neri sale Goicochea no patea el arco Peñarol domina la pelota Goicochea va a devolver pero que definición porque renovó la tele en la Electro Week de Mercado Libre aprovechamos también que hay hasta 40% off y envíos gratis con 5G de Antel gritás el gol en tu casa al mismo tiempo que la tribuna Antel estamos para conectarte sacando la pelota arriba con un golpe de cabeza el bicho Menchenco dejando para acá los Sánchez la busca Arezzo Arezzo para Sánchez Sánchez para el bicho el bicho enganchó sale Santiago Menchenco va a dividir el balón a Menchenco la pelota va afuera de la cancha lateral que va a ser Lucas Hernández para los carboneros poniendo para Arezzo Arezzo va sobre las puertas del área y ahí está Arezzo dejó para Sánchez preparó lleva Sánchez subió el Vasco viene para el Vasco la va a dominar por el pecho va el Vasco fondo de terreno encima del Leandro e intenta también quitarle Cruz sacan entre Leandro y Cruz y ahí viene llevando la pelota Cruz trancó Sánchez Sánchez para el Vasco el Vasco con la pelota para el Pato Sánchez Sánchez viene Sánchez tira colocaron hacia Neris Neris dejó para el Vasco el Vasco para Neris no llega la pelota y después la termina reventando Danubio por intermedio del futbolista Cruz ahí va saliendo Cruz con el papelito Fernández marcó Peñarol otra vez la pelota zona de ataque por lo menos inicia el periodo complementario un poco más agresivo Peñarol un poco más despierto va a haber saque para Danubio la hinchada no mira el partido lo juega no dejes de alentar que si vos se no parás Rexara tampoco si fue offside o no fue offside se define con una pilser mini a 45 pesos ese pilser un acuerdo país la hinchada aplaude más a los jueces que a los jugadores será porque tienen a Doña Coca en la camiseta por algo Doña Coca es la marca más hendida de Uruguay saque de meta que va a estar efectuando Mauro Goycochea pide huevo la tribuna con un Peñarol que está perdiendo dos tantos contra cero en el María Minchense de la Salón la pelota vino sobre Viruta Vera Viruta Vera para papelito Fernández busca papelito Fernández deriva la pelota sobre el sector izquierdo saca de media vuelta el bajo y regará y le pega para adelante Leandro Sosa termina afuera lateral va a reponer Peñarol presenta Gilman y su promo donde no falta nada registra el lote y hora de Tupac en nofaltanada.com.uy y gana importantes premios 3 minutos con 40 lateral la pelota fue para Matías Arezzo Arezzo otra vez tirado de puntero busca queda para Sánchez pica a buscar la pelota Benchenko ya perdió Sánchez quitó Romero implacable partido en la media cancha complementa sacando Sosa lo atiende Peñarol hay tarjeta mostrada por el árbitro tarjeta amarilla para Spidi González tiro libre que va a estar efectuando Danubio creo que nunca puede faltar de la Carolina Elvina del Uruguay en la previa con amigos y amigas compartiendo una tarde divina de la Carolina Elvina del Uruguay Supra Sur tiene todo en Sanitaria Cañería Grifería Loza para tu casa oficina Supra Sur todo en Sanitaria y mucho pero mucho más se paró el partido para atender al jugador danubiano 4 minutos con 30 está ganando Danubio 2 a 0 Mauro si por ahora bueno Peñarol trata de adelantarse en el campo de juego no ha generado nada todavía sobre el arco de Boicochea también Danubio retrocede unos metros como para ver si encuentra los espacios para contragolpear lo cierto es que Peñarol necesita reaccionar por ahora no hay un juego adecuado vamos a ver si Spidey González le da por esa zona derecha donde se paró algo que todavía no le ha dado desde que llegó a Peñarol por repuesto Chevrolet y Susuyaki JMC Italur tiene más Italur conviene más Italur en su nuevo local de Paraguay 1631 teléfono 2 903 23 23 italur.com con Jambi de convertirse en el jugador de la fecha que estás esperando prende el fuego a la sartén y hace freestyle con Jambi 5 minutos y algo más habrá de sacar la pelota a Danubio con un tiro libre que va a estar efectuando desde la banda izquierda contra la tribuna de la palmera tiro libre que va a ser Leandro Sosa va a pegarle a la pelota allá devuelven 5 minutos con 30 un balón que va a ir para Pamelito Fernández arriba con un golpe de cabeza sacando Coelho recupera Cruz Cruz la tiene para Danubio viene Cruz se apoya en Romero Romero va dejando para Sosa Sosa va a dividir Correspide y González se le va la pelota la está buscando otra vez Cruz va sacando desde el fondo Peñarol recupera la pelota Danubio por Sarabia ahí viene Sarabia Sarabia al medio para Romero acompaña Kevin Lewis lleva la pelota Romero la cruzó para Cruz va a perderse afuera saque de costado que va a ser Peñarol por el Vasco la casa de la Engrampadora encuentra el sortido más completo en Grampa ciclamos para máquinas de todas las marcas en la casa de la Engrampadora como desde hace medio siglo experimente la solución y algo más lateral que va a ser Peñarol por el Vasco Matías Aguirre Garay confianza, rendimiento durabilidad peso y se peristone el neumático número uno del mundo buenísimo partido de Peñarol que pierde bien 2 a 0 va la pelota para Matías Saré su amanecer del segundo tiempo 6 minutos con 30 ahí viene Arezzo va a levantar el centro va Arezzo escapa Arezzo tira la pelota trabada busca Neri es balón que se va perdiendo al córner córner que va a ser el Pato Sánchez que prepara el centro tremendo centro como nuevo centro shopping punta de la derecha va a ser el Pato Sánchez va a colocar el balón va a buscar el golpe de cabeza Coelho viene a buscar el golpe de cabeza el bicho Benchenco se va a ubicar sobre las puertas del área Matías Aguirre Garay con Spidi González allá va Nahuel Herrera viene al centro va pasada Spidi prepara otro envío va sobre el área entrever un golpe de cabeza al medio ahí está gol gol Neris gol regaba el subió Neris gol de Peñarol el Pepe Neris el Pepe Neris en la boca del gol en el área chica con Goicochea ya vencido consigue marcar el descuento a los 7 minutos del segundo tiempo y ponen partido a Peñarol Neris a chica ahora gana Danubio 2 a 1 con alivio para Peñarol no hacía tanto mérito pero arranca el segundo tiempo y se encuentra con esta situación errores acumulados en el sector defensivo de Danubio en el área chica termina definiendo Neris absolutamente solo descuenta Peñarol en el juego nadie salió a presionar a Lucas Hernández en el segundo palo la verdad que es muy mal Danubio en esa marca la pelota quieta no solo le permitieron a Lucas Hernández recepcionar y meterla en el área perdieron con Arezzo en el segundo palo solo y dejaron libre a Neris o sea tres errores dentro del área grande en una pelota quieta anda a cobrar es el gol de Neris para poner a Peñarol ahora por lo menos en partido golazo de Cololo acá hay falta de Nahuel Herrera el árbitro dice que no queda sentido Viruta Vera se adelanta en el terreno Peñarol va a buscarla Ferreira complementa a Lewis entregan la pelota para Sosa atira fuera Danubio para que atiendan a Viruta Vera que dicen los técnicos que dicen los que saben seguro dicen que las maderas se se pintan con Milesi pinturas y barnices Milesi respalda Enco que tremendo centro como nuevo centro shopping bueno detenido el juego otra vez está tendido el jugador que comanda el ataque Danubio va a entrar la sanidad se puso a tiro Peñarol con el gol de Neris a los 7 nuevo sanatorio Galicia afiliate a la motorista con los menores tiempos de espera ya va al 1870 del círculo católico punto com punto hoy círculo católico volvió a tu casa mientras siguen repasando el bar vos corre a comprar tus preservativos Prime primero es en tu cabeza el 99 punto 69 las perfide y a ese jugador le falta aire a vos también hasta allá a buscar tu aire futura futura Lopuilo está en casa habrá chance de ganar chances hay con Mercado Pago con cada pago con QR sumase una chance de ganar un iPhone 14 Pro como el de Buizán 9 minutos con 30 está detenido el juego aquí en el escenario danubiano se va poniendo en pie finalmente Viruta Vera se va a reanudar luego el fútbol Danubio había tirado la pelota fuerte afuera para que atendieran a su delantero que reclamaba una falta que González no vio el árbitro del partido y ese jugador tiene magia y la magia en tu cocina está en Cololó Cololó cocinamos contigo somos la radio deportiva del país esportes 90 en jardines del hipódromo para el 2 a 1 de Danubio sobre Peñarol abrió la cuenta Lewis aumentó Romero descontó Neris acaba a dejar la pelota en el suelo Leodán para que salga jugando Danubio con pase que viene hacia la zona de ataque para Sebastián Fernández afuera de la cancha levanta la mano para volver Viruta Vera fue para Arezzo Arezzo tira para Neris marca Ferreira Ferreira encima del futbolista Fidi González va afuera lateral que favorece a Danubio en la zona que cuida Leandro Sosa querés sentirte bien pasate a yerba compuesta Cabral la yerba que siempre siempre cae bien momento de cierto desconcierto en Danubio en el partido tras el descuento de Peñarol para la pelota ahora sobre Neris Neris la aguanta descarga atrás saca Sosa le da para adelante Sosa tira sobre media cancha arriba con un golpe de cabeza Lucas Hernández arriba con un golpe de cabeza Sarabia ahí pone el pecho Coelho que sale del fondo empuja a Peñarol lleva Coelho Coelho para Omencheco Omencheco con la pelota se levanta Peñarol para dar pelea marca Sarabia toca la pelota afuera rebota en el bicho lateral Danubiano este es en la chiquita pensar macro o macro mercado cuando vas compras menos pagas macro y ese negocio lateral que va a estar efectuando Facundo Sarabia va a devolver la pelota para Danubio Sarabia la viene tirando a media cancha en dirección de Silva Silva la tiró para Sebastián Fernández pico habilitado corre Sebastián Fernández peligro Sebastián Fernández la tira al otro lado tiene que correr pero ya no llega Cruz ahí saca de meta tu tarjeta de siempre ahora más linda que nunca mi dinero práctica como siempre elegante como nunca solicita la hora si tu equipo va para adelante que tu auto también lo haga elegí Moura la batería de los que van para adelante por los de ayer y los de ahora la celeste tiene sede de gloria Pepsi nuevo sponsor oficial de la selección uruguaya de fútbol va a hacer dos cambios Saralegui la pelota viene sobre Carlos Sánchez Carlos Sánchez con la pelota Carlos Sánchez entregando para Damián Damián para Omenchenko Omenchenko la tiró sobre la derecha Mayra Spide González levanta Spide González rebota la pelota Danubio para el corner voy Rafa Dale dos variantes en la franja 18 Gonzalo bueno 7 para Facundo Silveira el equipo está comprometido como Oca con tus beneficios ahora pagando con la app de Oca tenés 30% de descuento en todas tus compras que no sé más en Oca punto UI correr que va a hacer Sánchez levanta la pelota Sánchez para Arezzo devuelve Danubio tira la pelota afuera por la palmera lateral en 12 para Peñarol llegó el pack de 13 donas Pacrific congeladas glaseadas de chocolate chocolate con grajeas las sacas del freezer 30 minutos antes y las disfrutás dulces tiernas y frescas con las nuevas donas Pacrific es imposible no tentarse ya me tenté cambia el ataque Danubio vienen Facundo Silveira y Gonzalo Bueno se van Seba Fernández y Miruta si se va pena de poco aporte en el partido más allá de pelear con los sangueros de Peñarol yo creo que Fernández jugó muy bien el primer tiempo ahora en esta no resolvió bien una contra va a poner gente rápida arriba gente como para aprovechar espacios el tema es como los habilitan a Silveira y a Gonzalo Bueno el equipo anda mejor que nunca como tú Folfagen con repuestos de Werner Berheim Werner Berheim originalmente Folfagen lateral que viene efectuando Peñarola llega Damián García para pegarle saca la pelota Danubio que va a ir por la contra presiona Gonzalo Bueno presiona Silveira el toque viene sobre el Vasco Aguirre Garay toca el Vasco para Sánchez peligro tiró Sánchez quedó bollando la toma Spidi Spidi para el Vasco hay peligro de gol va a levantar el centro viene el Vasco ahí levantó el centro va Peñarol pelota entreverada la saca Danubio con pelotazo que viene para Bueno marca Nagula Herrera Herrera recostado sobre la raya la deja salir va a ver el lateral que va a ser Herrera 14 minutos 2 a 1 ganando Danubio finalmente demora Herrera se la deja el paso Sánchez Charrua la marca de elemento balanceado para Perros y Gatos que no se identifica hecho y de Uruguay para Uruguayo fue la pelota para Coelho Coelho entregó para Damiana Damian García con el balón viene otro cambio en Danubio la pelota va ahora en dirección de Coelho Coelho que va colocando la bocha en dirección de Herrera Herrera la tira potente sale el guardameta goycochea se quedó con la pelota el arquero Danubiano el Enrique en contrastado de la línea de un Braggers Luque calidad y tecnología le para el mejor precio un Braggers Luque en el Enrique donde todo ruina mejor siempre Saranegui observa que el equipo se le está quedando o sea Peñarol sin mucha prolijidad pero sobre todo por la zona derecha la izquierda de la defensa de Danubio ahí está generando Silvera picó va Facundo Silvera peligro quedó sin ángulo viene Silvera mano a mano va Silvera toca hacia atrás no hay nadie no hay nadie estaban todos un paso adelante sale Peñarol rápidamente va llevando la pelota Guirre Caray Guirre Caray la va entregando para Pidi González se pide González con el balón se suma Sánchez al ataque va llegando el bicho Menchenko está esperando Arezzo está esperando Nery Arezzo por izquierda Nery por el medio González da una vuelta permite que se arme todo Danubio descarga la pelota para el Vasco el Vasco va a levantar el centro viene el centro saca devolviendo con golpe de cabeza Ferreira afuera de la cancha lateral que va a ser el Vasco vienen dos más en Danubio pensando en pintar hacelo con pinturas de Sica que protegen y decoran tu hogar pintalo como te gusta pintalo con Sica ahí viene la pelota sobre el área la va devolviendo Neville Lewis la pelota se eleva la busca Gonzalo Bueno vuelve a sacar la Leandro Sosa atorado Danubio no logra salir de la zona defensiva va la pelota sobre Areso Areso tira está la pelota perdiéndose afuera de la cancha hay un saque de meta voy Rafa Dale como lo hizo Antenacional variantes rápidas de Saralegui 31 para Facundo Silvestre y el 14 para Juan Millán la copa se juega dentro y afuera de la cancha dice frutemos juntos del lado William del fútbol William Lawsons no rules great scotch el técnico está pensando un cambio ahora vos también cambiaste a San Cristóbal y Seguros una compañía ágil e innovadora que no te hace esperar www.sancristóbalseguros.com.uy buscaba la pelota bueno la está recibiendo la media cancha el color Romero va a buscarla para Peñalol Lucas Hernández arriba con un golpe de cabeza sacando la pelota Sarabia la barra tolea en la mitad de terreno Kevin Lewis otra vez Kevin Lewis pelea por la pelota Menchenko queda para Neyris autor del gol de Peñalol fue para Damien García vino para Sánchez el pato Sánchez coloca para González Ángel González levanta el centro se cierra sobre el arco y gol Cochea se estira se queda con la pelota controla los camiones en Volkswagen transportan la pasión de todos los uruguayos camiones en Volkswagen entregan más valor para tu negocio el equipo ya está calentando en la previa ya arrancó la tuya todo lo que necesitas está en barbaco.uy elegí pedir y lo tenés busca Danubio la pelota va sobre Alejo Cruz corre Cruz Cruz para Silvera Silvera con la pelota al medio bueno al medio Cruz lleva la pelota Silvera va por izquierda ahí está Silvera amaga sale a tomar lo Herrera viene a marcar Carlos Sánchez asegura la pelota con Lewis Lewis la viene dejando para Romero Romero con el balón dos a uno Danubio quiere filtrarla no puede recupera igualmente tras un rebote Cruz la pierde la toma Benchenko 17 y algo más va corriendo Benchenko o Benchenko se equivoca vuelve a quitar la pelota Danubio ya salió Echevarne Echevarne para Silvera Silvera con la pelota escapó llevó la pelota Silvera Silvera tiró para Bueno se viene Bueno que buena jugada va Bueno marca y salva la plata Guirregaray salva Guirregaray se vuelca sobre el técnico les muestra la jugada en una tablet porque se la compró en la Electrowick de Mercado Libre la quería estrenar aprovecha hasta 40% off y envíos gratis y ese jugador vuela subiendo por el lateral como vos que ahora vas a volar con el 5G de Andes bueno se vienen las variantes entra Silvestre entra Millán se van Silva y Alejo Cruz del terreno de juego cambia toda la ofensiva el técnico Mario Sararegui estamos en 18 minutos con 20 la pelota se eleva se pierde afuera sobre el banco danubiano lateral voy a pedir Sararegui que el equipo salga los quiere contra Campos de Peñarol está ganando Danubio 2 a 1 1 más en el equipo moviste por tu pasión Rexona 72 horas de protección que no para Facundo Sarabia con el saque de costado pide la pelota Silvestre acaba a buscarla el atacante Silvera se perdió fuera contra la bandera del corner lateral que hace Facundo Sarabia para Danubio y se le da un beso a la camiseta debe ser porque tiene a Doña Coca en el pecho Doña Coca la marca más vendida de Uruguay bueno va a venir el lateral Danubio gana por dos tantos contra uno ahí va a buscar la Facundo Silvestre vino para Bueno Bueno dejó la pelota sobre la banda trata de subir Sarabia Sarabia a la pelea se vino con ella fuera de la cancha 19 y algo más saque de meta que va a ser de amores la hinchada no se pone de acuerdo con el juez hasta que se pidieron a Pilsen y a 45 pesos Pilsen un acuerdo país salió Coelho Coelho con el balón 19 con 20 Coelho entrega la pelota sobre Nahuel Herrera Nahuel Herrera la va colocando sobre banda allá dominó el Vasco Irregaray el Vasco Irregaray más atrás tocando la pelota para el portero de amores 2 a 1 goles de Lewis y Romero para el conjunto danubiano descontó Neris en el amanecer del segundo tiempo lleva Neris la pelota para Neris mano tiro libre que va a ser Danubio y jugada la de Gelman se con su promo donde no falta nada sortean una semana de vacaciones para 6 personas y premios todos los días registra tu pack en nofaltanada.com punto Uy y ganar bueno Peñarol cambió la mitad de la cancha para el arranque del segundo tiempo sin nombres lo puso a Damián García pero al lado de él al Pato Sánchez y a Huichengo entonces ese lugar lo emparejó y el partido ya se le hizo más difícil a Danubio fue perdiendo efectividad Sánchez perdón en el medio Romero y Lewis lo que hace ahora Saralegui es cambiar la gente de arriba es muy rápido muy interesante Silvera el que entró es rapidito para encarar hay que ver Gonzalo Bueno en qué jornada está porque también es un juego picante y con un poquito más de gol el tema que bueno el medio se quedó ahora Saralegui en un partido otra vez parejo Super Sur tiene todo en sanitaria cañería grefería y loza para tu casa o oficina caridad y asesoramiento Super Sur todo en sanitaria y mucho pero mucho más la radio deportiva en Uruguay Sport 890 líder por escándalo en transmisiones de fútbol contando Danubio 1 Peñarol 1 Danubio 2 Peñarol 1 lleva la pelota por el costado y se manda arriba lateral Danubiano Sarabia Sarabia la mete para Kevin Lewis Kevin Lewis puntea la pelota para Bueno caía Lewis va a cerrar para Peñarol Lucas Hernández Hernández va sobre el fondo de la cancha allá va Hernández lo incomoda el atacante Danubiano va afuera lateral que va a ser Peñarol en 21 sacando Lucas Hernández para Menchenco recupera Lewis Lewis la mete para Bueno Bueno busca combinar con Silbera quita el pato Sánchez Sánchez se entrega para el bajo y regará allá va el bajo la mandó arriba revolver para Neri saltará Neri se vuelve con un golpe de cabeza de Lucas Ferreira recupera Menchenco avanza Santiago Menchenco pierde Menchenco sacará Danubio va contra la raya llevarle devolverá la pelota saca se la regaló Hernández Hernández viene 21 y medio centro Goicochea Goicochea se quedó con la pelota va a devolver lo que nunca puede faltar de la Carolina el vino del Uruguay en la previa con amigos y amigas compartiendo una tarde divina de la Carolina el vino tiro Uruguay con la pelota el color Romero Romero que viene entregando sobre Sarabia Sarabia para Silbera se cayó Facundo Silbera se pone en pie Silbera Silbera puede jugar para Silvestre mantiene la pelota Facundo Silbera lo atiende Lucas Hernández lo atiende Hernández tiro libre que va a ser Danubio calle de la derecha por el puesto Cibroletis Usoyaki JMC Italur tiene más Italur conviene más Italur en su nuevo local movimientos rápidos de Silbera es lo que le genera expectativa a Danubio es un jugador claramente habilidoso recién lo bajó Lucas Hernández pero bueno de repente por ahí Danubio tiene alguna llave bueno córner que va a hacer Danubio colocará la pelota desde el sector de la derecha Silbera le va a pegar Facundo Silbera va a venir el centro Silvestre va al primer palo espera para el golpe de cabeza Romero que también va al primer palo saca para Peñarol con un frentazo Omenchenko recupera la pelota Danubio Sarabia la tira para Facundo Silbera Silbera pierde con Omenchenko Omenchenko saca la pelota larga para Neri se vienen dos cambios en Peñarol buscará la pelota en el sector defensivo Danubio por intermedio de su guardameta Goicochea Goicochea que la viene sacando 2 a 1 ganando Danubio en 23 minutos quienes vienen Rafa Se viene el número 5 Sebastián Cristóforo y también el 24 Brian Mancilla y también otro cambio en Danubio acaba a buscar la pelota Areso tirado sobre la banda de la derecha viene Areso Areso en el mano a mano con Leandro tira la pelota pega en Areso se va perdiendo afuera de terreno saque de meta la táctica perfecta y se parrilla en el fondo amigos en el medio arriba Jambi hace freestyle con Jambi que definición como las fotos de los iPhone 14 Pro que podés ganar pagando con el QR de Mercado Pago cada pago suba una chance arriba vamos Rafa la última variante en el equipo de Mario Saralecki el 21 es para Martín Rea para reforzar la saga el técnico artiguense y ese jugador tiene magia y la magia en tu cocina está en Cololó Cololó cocinamos contigo pasate a yerba compuista Cabral no si ves no nervios yerba compuista Cabral la yerba que siempre cae bien no estés en la chiquita a pensar macro cuando vas compras menos para casa macro y se negocio se fueron el Pato Sánchez y Omenchenko los cambios que hizo el conjunto de Peñarol acá se viene Rea a la cancha en Danubio después de Simer Rafa si podés quien se fue del terreno vamos a sacar Sosa se fue Leandro Leandro Sosa se va de la cancha en Danubio acá va la pelota para Silvestre Silvestre la pelea la pelea también Facundo Silvera termina afuera en 25 hay lateral que viene siendo Lucas Serrenante Serrenante para Cristóforo Cristóforo perdido con Romero recupera la pelota y se viene Danubio allá va para Facundo Silvera corrió Silvera tira al centro no hay nadie no hay nadie tiene un cohete una velocidad impresionante pero claro a veces no termina discerniendo bien el joven atacante de Danubio si al sacar un 9 de área si nadie pica por adentro es muy difícil igual ese jugador más peligroso el que entró mejor es Silvera el equipo de Danubio ahí va de vuelta Silvera Silvera mete gran pase en dirección de la zona de la derecha la pelea Danubio va a ir con todo a buscar la Ferreira pelea Ferreira otra vez se juega la ropa se gana aplausos la pelota va afuera lateral que va a ser Peñarol en 25 en la casa de la engrambadora encuentro el sortido más completo en gran basciclamos para máquinas de todas las marcas en la casa de la engrambadora como desde hace medio siglo excelente la selección va a devolver la pelota Peñarol por Lucas Hernández ahí va a estar sacando Lucas Hernández sacará por el sector de la tribuna principal su golpe de manos viene hacia la línea media lo toma para Peñarol tras un rebote Sebastián Cristóforo Cristóforo al medio de la defensa para Nahuel Herrera Nahuel Herrera viene saliendo pelota al piso para el bajo Aguirre Garay Aguirre Garay elige el trazo largo un potente tiro donde no hay nadie un muy mal envío de Aguirre Garay termina fuera saque de costado que va a ser Kevin Lewell marcas de neumáticos hay muchas pero solo una te da confianza rendimiento y durabilidad de Bridgson la compañía de neumáticos más grande del mundo bueno lo tira Lucas Ferreira de lateral derecho y lo pasó a Sarabia de lateral por izquierda con la salida de Sosa o sea cambia el lateral con la salida de Leandro Sosa y bueno queda ahora Echevarne de los centrales en una línea de 4 Danubio acá viene a buscar la pelota Peñarol bajó José Neris el autor del gol Mirasol Peñarol pierde por dos tantos contra uno busca la pelota Millán Millán que la tiró sobre la ubicación de Bueno Bueno saca la pelota sobre el sector de la zurda corre Danubio a buscarla llegó Kevin Lewell y se perdió la pelota afuera saque de meta que va a ser Peñarol el árbitro arma la barrera porque pinta las maderas exteriores con la azure y la barrera total contra el sol y la lluvia la azure Spilesi respalda Eco vuelve la pelota a la media cancha un desorden total la pelota la tomó ahora Lucas Hernández Hernández la tiró en dirección de Ángel González va a Danubio a buscarla va bueno sale con todo Lucas Hernández no hay falta quedó para Mancilla Mancilla escapa rechaza marcando en dos tiempos Ferreira para Danubio toca la pelota afuera conjuntamente con Echevarne hay un saque de costado para ganar un partido necesitás un buen centro como nuevo centro shopping inauguramos nuestro nuevo sanatorio Galicia consulta por los mejores planes forazos y particulares afiliantes llamando al 1870 a incírculo católico punto com punto hoy círculo católico folvea tu casa estamos en 27 con 30 este periodo complementario habrá de sacar la pelota a Danubio devuelve Danubio con un toque que va sobre la media cancha para Millán se sorprende Romero que se ha ido cansando con el correr de los minutos recupera la pelota para Peñalón también García también García segundo de la zona defensiva a la altura lateral izquierdo saca una pelota fuerte para Neris pelea Neris la saca del fondo Rea viene a buscarla para Danubio el futbolista bueno bueno la mete para Silvera corre Silvera corre de Amores de Amores se quedó con la pelota 28 de Amores para Nahuel Herrera Nahuel Herrera viene saliendo y va Herrera Herrera tira para Ángel González González en la tribuna de la palmera atrás para la salida del bajo Aguirre Garay Aguirre Garay levantó la pelota fuerte para Arezzo Arezzo lo va a buscar Aneris viene la pelota para Neris arriba con un golpe de cabeza sacando el Echebarne tomar eso tira rebota Rea tomar eso tira rebota el Echebarne sale la pelota hasta la mitad de terreno ahí la está buscando Peñarol buscará progresar en la cancha el elenco de Mirasol por intermedio del futbolista Cristóforo recupera Danubio con una pelota que va larga apurada Danubio se apura demasiado ahora Sanalí quiere que presione la salida de Peñarol va a ir Silvera viene también encima bueno se equivoca Peñarol en la salida va para Silvera Silvera domina ahí está Silvera busca la aventura individual Silvera espera toca el balón viene para Silvestre Silvestre va y la pelota se va perdiendo afuera de la cancha ahí saque de meta si o sea que Silvestre tiene un cuerpo es grande un jugador de buena talla no sé si está para jugar por afuera no seguramente Saralegui lo ha utilizado por ahí pero claro los mano a mano realmente no tiene velocidad seguramente para una pelota larga para defender si buscó la pelota para Peñarol Neris revienta reciamente la pelota tira la está esperando y la regaló ahí lo agarró es roja había posición adelantada había posición adelantada levantaba la bandera Sopi va a haber tiro libre que favorece al conjunto de Peñarol mirá como entra todita mientras se siguen repasando el Barbos corría a comprar tus preservativos Prime Prime primeros en tu camisa el 99.69 nos prefiere acaba la pelota sobre Romero Romero la perdió lo sorprendió presionando Cristóforo le queda para Ferreira Ferreira saca la pelota para Silvera llega para marcar para Peñarol Cobelo está para marcar Silvestre rebota divide con Lucas Hernández la pelota va afuera de la cancha y lateral que va a ser Lucas Hernández los cocinobos también Bobés anda allá a buscar tu cocina futura futura lo bueno está en casa que va a ser Hernández Hernández va colocando una pelota que devuelve afuera Lucas Ferreira media hora de este periodo complementario Hernández va a ser el lateral para Peñarol y niró una tarjeta que se puso linda para que vos puedas hacer lo que quieras práctica como siempre elegante como nunca en jardines infla el pecho Danubio que gana por dos tantos contra uno la pelota viene a zona de ataque para Neris Neris va dejando para Lucas Hernández Lucas Hernández se enganchó levantó el centro para Arezzo atención ahí está quedó bollando la sacó Danubio se salvó Danubio cuando arremetía Peñarol a buscar la pelota con Neris y con Ángel González afuera otra vez la pelota nuevo lateral que favorece a Peñarol costado que defiende Nahuel Herrera Herrera para Coelho 31 Coelho tira pelota para Brian Mancilla Mancilla la domina Mancilla viene por el sector izquierdo va por la tribuna del palco la tiene Mancilla Mancilla la levantó puso para Arezzo Arezzo la perdió sale Danubio saca la pelota Damián viene para Arezzo no llega revienta Echevarne colocó la pelota a campo de Peñarol ahora es desprolijo el partido tomó Nahuel Herrera también pumba de Herrera corre a buscarle Fili González marca y saca afuera Sarabia lateral que querés decir Mauro el tema es que Danubio ha perdido prolijidad Danubio le pega trata de ver si puede con algún pelotazo generar algo con Silvera pero claro se repliega le da mucho territorio a Peñarol y Peñarol con algún centro trata de generar acá viene Cristóforo va a tirar un tirito un tirito de Cristóforo un tirito de Cristóforo controla el arquero ese jugador no para nunca seguro que juega con Moura la batería de los que van para adelante con la APP de OCA jugas el partido que querés descargala ahora y para acá con 30% de desconto en todas tus compras conoce más en OCA punto UI estamos en 32 minutos va a buscar la pelota Tanubio por bueno bueno la perdió tomó David García sale del fondo marcando y devolviendo la pelota Rhea va sobre media cancha para Millán buscaba la pelota conjuntamente con Kevin Lewis sacaron para Areso puede venir ahí Pico Areso va a tirar afuera afuera el remate de Areso desviado saque de meta ahí se deteriora en la nueva generación celeste en Pepsi vemos Fonsor oficial de la selección uruguaya de fútbol querés meter un hat-trick hacerlo comprando el pack de tres de las nuevas donas Pac-Rific congeladas en 30 minutos las descongelas y quedan listas para salir a la cancha con las nuevas donas Pac-Rific es imposible no tentarse 22 minutos con 40 la pelota viene sobre campo de Peñarol saca Coelho con un golpe de cabeza Danubio padece el partido ahora va para Cristóforo sale a romper Echevarne le pega Cristóforo falta Pita Leoban tiro libre la verdad que es muy prolijo Danubio perdió el partido está jugando por arriba cuando tiene que jugar por abajo le dan divididas a Gonzalo Bueno con Coelho cuando tiene que jugar por afuera los cambios algunos de Saralegui no se ajustan un poco a lo que el partido marcaba no termino de entender el ingreso el silvestre para jugar por afuera Millán en el medio tampoco le dio pie al equipo y bueno atrás hizo algunos cambios que tampoco han sido muy prolijos aparte agregó estatura pero pierde permanentemente por arriba con un tiro libre que va a ser Lucas Hernández 33 y medio ya viene el centro de Lucas Hernández mal tirado afuera Mauro si lo que dice Federico es tal cual se vino abajo Danubio pero claro Peñarol es tan desprolijo Peñarol es bueno algún centro alguna pelota algún balón entreverado y de esa manera está llegando y está siendo más peligroso que Danubio pero claramente uno nota que ve la preocupación que tiene porque el equipo se le ha hundido 34 equipo anda mejor que nunca como tu Folfagen con repuestos de Werner Berheim originalmente Folfagen espera Cristóforo devuelve con golpe de cabeza saca Rea viene a buscar la pelota Millán ahí falta y fracción tiro libre que va a ser Danubio en el círculo central porque la garra está en cada rincón Uruguayo llegó Criolla alimento balanceado para perros y gatos hecho en Uruguay para Uruguayos va a venir el tiro libre que va a estar haciendo Danubio le gana por dos tantos contra uno con goles de Kevin Lewis y del colo Romero Neris a los 7 del segundo tiempo descontó un buen rato que vino el descuento de Neris Peñarol después no supo aprovechar hay aliento va a venir el tiro libre que va a estar efectuando Danubio la pelota va a ser colocada en el círculo central Millán aparece solo por la derecha lo marca Rubén Paz acá viene la pelota sobre el futbolista Silvestre Silvestre con golpe de cabeza va quedando para el remate de Ferreira queda para Silvestre por detrás va a estar pasando Romero la lleva Silvestre Silvestre para Romero Romero con la pelota se viene Romero va Romero la pide bueno va Romero la cuida la deja atrás para Ferreira Ferreira se manda de excursión ofensiva viene Ferreira sigue Ferreira pisa al área Ferreira tira Ferreira ay que cruza todo el área y sale de amores sale de amores para quedarse con la pelota entró sin pedir permiso Ferreira saca la pelota fuerte Peñarol va a pararla Leodán González la incidencia por falta tiro libre quebró muy bien por afuera fijate primera vez que no juegan el pelotazo que trata de quebrar Lucas Ferreira por adentro después claro no termina de meter un buen pase por adentro para cerrar la jugada pero bueno ya Danubio sale un poquito de atrás jugando un muy mal segundo tiempo Danubio Peñarol no aprovecha es preocupante también el nivel de Peñarol que cuando la pone en el área tampoco Danubio es firme el tema que no la pone por correas para tu vehículo o industria exigir Continental la corrida alemana líder en el mundo está en la rica y corridas Continental la deja la calidad de más amplia va a llenar de la rica en Galicia y Cuaraem 36 minutos saca la pelota Danubio mal la viene a buscar de Amores va a devolver el guardameta de Peñarol pensando en pintar Roberto hazlo con pintura sesica que protege ni decoran tu hogar pintalo como te gusta pintalo con Sica va para Mancilla Mancilla contra Ferreira viene Mancilla desborda Mancilla se cae solo y se va afuera va a haber saque de costado que favorece a Danubio se va a venir otra variante Peñarol va a sacar la pelota a Danubio por intermedio de Ferreira Ferreira la tira la media cancha allá devuelve con golpe de cabeza Coelho presiona Romero pasa de largo insisto está muy cansado de color Romero la pelota para Cristóforo Cristóforo para Aguirre Garay corre Aguirre Garay va a ir a marcar el lateral Pacundo Sarabia va a entrar va a entrar bueno Rafa dale vos si Mauro va a entrar Kevin Méndez con la número 10 la cuarta variante en Peñarol si claro lo que iba a decir es que está bien el cambio este necesita un jugador que le dé cierta pausa para elaborar algo más prolijo si Kevin Méndez entra enchufado puede ser una solución para un Peñarol que juega mal pero Danubio está peor que Peñarol 8 minutos le gana a Mende malo descuento acá lleva la pelota Aguirre Garay va a levantar el centro viene el centro va Goicoechea se quedó con la pelota Goicoechea si el golero la deja servir a Generala de hielo dice Frutemase juntos del lado William del fútbol William Lawson no rules greatest coach va a sacar la pelota Goicoechea ahí la va a estar sacando Goicoechea devolvió fuerte la pelota afuera saque de banda 37 con 40 esta es la radio deportiva de Uruguay Somos Esporte Tormenta transmitiendo fútbol en jardines se va Damián García se viene al terreno de juego Kevin Méndez que ahí da las indicaciones para que Cristóforo quede aguantando en el medio va a sacar la pelota Lucas Hernández Hernández la va a sacar en dirección de la zona de ataque para Arezzo Arezzo divide con Lucas Ferreira va quedando ahora para la salida del color romero le toca la pelota afuera Méndez lateral 38 no va a estar efectuando el conjunto de Danubio en la zona derecha por Lucas Ferreira quien jugó buena parte del partido como saquero ahí viene Ferreira tribuna principal va devolviendo la pelota a Ferreira Ferreira para el futbolista silvestre que no se afirma y en esa posición le da un puntazo fuerte a la pelota la rechaza vuelve a insistir Peñarol va para Neris Neris para Méndez quita la pelota a Danubio viene Danubio la lleva Juan Millán avanza Juan Millán Juan Millán colocando la pelota y buscando la devolución de Bueno va Millán metió para Bueno se la llevaron viene para Millán salió Coelho toma la pelota Silvera va corriendo Silvera no hay nadie lleva la pelota Silvera solo contra el mundo juega para Bueno devuelve en dirección de Millán Millán viene con la pelota la deja atrás pone el balón en dirección de la media cancha la sueltan sobre la zona de la izquierda ahí va a venir el tiro quita la pelota el conjunto de Peñarol va Mansilla ahí llevó Mansilla Mansilla toca la pelota hacia la zona central del terreno se va ubicando Neris Neris para Méndez lo atiende Silvestre Méndez la Ferreira que iba a pegar por ese acostado y tiro libre que favorece a Peñarol igual de los dos peor es malísimo como lo de Danubio y lo de Peñarol en el segundo tiempo lo gana Danubio porque en la primera parte estuvo más claro a la hora de la definición fue superior pero se ha venido a menos el equipo local y Peñarol por ahora no lo sabe aprovechar 39 y algo más tiro libre que va a hacer Lucas Hernández va Peñarol por la épica le va a pegar a la pelota Hernández Hernández tira el centro allá van todos arremete Peñarol el Banco Velo empujan la pelota se perdió afuera el saque de meta que va a estar efectuando Danubio el partido es dinámico ve ida y vuelta como la garantía de alquiler de San Cristóbal Seguros consulta a tu corredor de seguros en Cresa en San Cristóbal y seguros punto com punto hoy ese mediocambo tiene garra como los camiones Volkswagen que entregan más valor para tu negocio casi 40 minutos de este periodo complementario entramos a jugar el dobladillo va a sacar la pelota con el cochea hace un golazo en tu cocina con los productos barbaco elegí pedí lo tenés sacó la pelota Silvestre Silvestre la pone para bueno va devolviendo la pelota Peñarol la de la rechazó Herrera va quedando para eso taco dar eso revienta el colo Romero tiró Romero va a correr bueno allá viene con un golpe de cabeza Herrera atrás para de Amores se arroja 40 minutos con 30 segundo tiempo 2 a 1 Danubio sacó de Amores tiró la pelota potente de Amores va a saltar para devolver con un golpe de cabeza Rhea devuelve Rhea se eleva la pelota la busca Coelho vuelve a elevarse va Méndez también se eleva golpe de cabeza no llega Spidi que prácticamente no jugó llevó la pelota Silvestre Silvestre viene colocando para Millán Millán con la pelota la recibió Romero Romero con el balón Romero dejando el balón sobre Ferreira que no se pudo afirmar por este costado y hecho un buen partido en la saga pero ahora ya no pudo afirmarse se viene otra variante Peñarol va a buscar la pelota Neris pelea Neris la bola la bola va afuera de la cancha 41 pero que definición porque renovó la tele en la Electrowick de Mercado Libre aprovechamos también que hay hasta 40% off y envíos gratis se va Lucas Hernández de la cancha tiene Bruno Ventancor al campo de juego lateral que va a estar efectuando Peñarol en la zona de ataque ahí la viene devolviendo Méndez al todo nada a Peñarol tira mansilla córner 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 para Peñarol que prepara el centro con 5 Gere ante él gritás el gol en tu casa al mismo tiempo que la tribuna ante él estamos para conectarte bueno córner que favorece al conjunto de Peñarol va a venir el centro va a pegarle a la pelota el conjunto Virasol está mansilla por aquí al costado va a venir el centro también se va colocando Méndez viene el centro de Méndez la pelota va pasada rechazó rechazó olvidable segundo tiempo de los dos equipos realmente malo va a haber saque de costado Federico si los dos realmente dejando una mala imagen Nanubio tratando de sostener una victoria Peñarol inentendible peleando el campeonato lo dibujado que está el equipo cuando hoy Liverpool le entregaba una papita sin embargo no la pudo aprovechar con un técnico que bueno trató de llevar el partido adelante con algunos cambios que tampoco muchos se entienden y bueno Nanubio que ganaba cómodo se quedó se quedó entre los cambios el cansancio físico busca la pelota Peñarol al todo nada insisto lleva ventan corre la perdió responde Danubio a ver que sale de esta corre Danubio sale a cortar Peñarol no hay falta dice el árbitro protesta la hinchada va para Méndez Méndez puede jugar para el Vasco viene para el Vasco hay peligro va el Vasco va a levantar el centro media altura entró Mancilla apenas afuera apenas afuera el cabezazo de Mancilla se salvó Danubio salió cerca muy cerca del vertical derecho que faltó todo arranca con una pérdida de balón en la mitad de la cancha de Danubio que no sabe cuando tiene la pelota cómo resolver algunas situaciones la respuesta de Peñarol por derecha y con ese centro pasó cerca esta fue la jugada más peligrosa después del gol del descuento de Neri que tuvo Peñarol movete grita al endaque si vos no parás Rexona tampoco Rexona 72 horas de protección que no para a tarjeta roja a todos los que nos llevan chorizos Doña Coca a la parrilla todavía no los probaste lo que decir Doña Coca la marca más hendida de Uruguay 43 con 30 va a sacar la pelota hinchada está caliente mejor que se enfríen tomando una pilser edición especial de Peñarol encontrarás en todos los comercios 43 con 50 gana Danubio 2 a 1 lo aguanta como puede está sumando en menos de una semana su segunda victoria contra un equipo grande va sacando la pelota Goico Echea Peñarol va al todo nada saca la pelota con golpe de cabeza Coelho está muy cansado Danubio y además desarmado la pelota va para Arezzo Arezzo la tiró para Neris balón para Betancourt Betancourt va a tirar la pelota va perdiéndose afuera de la cancha saque de meta que va a ser Danubio que se salva otra vez se le viene Peñarol se le viene con algunas pelotas bueno acá Betancourt termina rematando hay posición adelantada de todas maneras hay una muy buena intervención de Goico Echea en el arco danubiano no le falta nada a este partido pero saben donde realmente no falta nada en la casa Heelman se gana se gana una semana de vacaciones para seis personas y disfruta este verano participa en no faltanada punto com punto ui 44 con 40 saque de meta que va a estar efectuando Danubio se va la novia vamos a entrar a jugar tiempo suplementario Armand ya nos va a decir cuánto la pelota la saca Coelho la busca en la media cancha Millán de chilena el color Romero tira Romero balón que va para bueno saca Cristóforo allá viene para Silvera va corriendo Silvera marca Nahuel Herrera sacó Nahuel Herrera tira fuerte un balón que se pierde afuera tiempo cumplido cinco más entramos a jugar cinco más lateral que va a ser Danubio 45 con 10 vendrá el saque de banda desesperados en el banco Danubio Saralei y Rubén Paz va a haber saque de banda gana Danubio 2 a 1 un gran primer tiempo danubiano con goles de Kevin Lewis y del color Romero descontó Denneris en el amanecer del segundo tiempo pero nada más de Peñarol va Silvestre Silvestre con la pelota marca Coelho termina fuera lateral para Danubio va a haber saque para Danubio atención va a haber otro saque danubiano 45 con 40 vendrá la ubicación desde del balón en el sector de la bandera del córner desde ahí va a levantar Danubio va a colocar la pelota Silvestre viene para sacar el envío Facundo Silvera Silvera va a levantar el córner córner que va a ser Danubio va para Silvestre la van a dormir contra la bandera Silvestre pone el cuerpo se le fue afuera se le fue afuera una tontería saque de meta que va a ser de amores 46 vamos hasta los 50 comienza a irse el público de Peñarol acá en el palco oficial va devolviendo la pelota de amores tira fuerte para Pentancoro saltará y devolverá con golpe de cabeza Villán recupera Cristóforo la manda a revolver a la media luna saca con golpe de cabeza Echevarne quiere complementar Danubio que gana por dos tantos contra uno lleva la pelota Villán está esperando Villán coloca sobre el sector izquierdo pelotazo que viene para Silvera y para Bueno corre Bueno banda de la derecha 46 con 30 1'30 de 5 mantiene la pelota Bueno Bueno para el color Romero el color Romero que hizo uno de los goles dejando atrás fue para Ferreira Ferreira busca adelantarla para Romero quedó mal parado la tomó Méndez viene Méndez tiró rebotó toma la pelota Danubio hubo falta hubo falta cometida por Romero va a ver el tiro libre que va a ser Peñarol 46 con 50 se tira Romero 46 con 50 gana Danubio 2 a 1 cayó un jugador de Peñarol Ventancor van a asistirlo al carbonero lo que nunca puede faltar de la Carolina Elvira del Uruguay en la previa con amigos y amigas compartiendo una tarde divina de la Carolina Elvira del Uruguay y Suprasur en sus cinco locales quiere todo insanitaria para Texas oficina Suprasur todo insanitaria y mucho pero mucho más canta la gente Danubio 47 con 10 vamos hasta los 50 va a haber retido libre que va a ser de amores de amores va a sacar la pelota busca el milagro Peñarol ganando Danubio con goles de Lewis y Romero va a acomodar de amores sentido Ventancor no sé si puede terminar el partido va a acomodar de amores por el puesto Cibraletti su suyaki JMC y Talur tiene más y Talur conviene más a Paraguay 16.31 en la cocina por Ete la 10 y sorprendía a todos haciendo tremendas hamburguesas hace freestyle con Jambi y Lucite quien gana por Mercado Pago todos porque pagando con QR son más chances para ganar uno de los tres iPhones 14 Pro que sortean por semana 47.50 no sé si sigue Ventancor va a haber tiro libre igual queda muy poco tiro libre que va a ser de amores 48 del segundo tiempo 3 de 5 va a pegarle a la pelota de amores viaja ahí viene el balón buscando la llegada de eso afuera 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 mal afuera afuera un desastre Peñarol saque de meta tenés que meter la pelota en el área a ver si hay un rebote un cabezazo la tiraron afuera esto es gráficamente lo que le pasa a Peñarol en el final impresentable partido de Peñarol lamentable puede ser campeón uruguayo pero metero también habla de los demás en el torneo lo de Liverpool lo de Nacional lo de Defensor Esport tiene que ver mañana si lo aprovecha pero todo fallando en momentos claves 48 con 30 Danubio 2 Peñarol 1 viene para Silvestre Silvestre salta mete el golpe de cabeza para Bueno va para Silvestre la recupera Coelho saca Coelho la revienta la Bartolea Cristóforo 2 a 1 Danubio se va la novia busca la pelota Danubio le pega Millán la sacó sobre un costado afuera 49 vamos hasta los 50 y algún segundito más por las lesiones de Romero y de Ventancor que no volvió se lleva la pelota Peñarol allá va sobre el costado de la derecha la pelea Arezzo pelea Arezzo va sobre la bandera del córner tira rebota se va perdiendo afuera córner córner va todo Peñarol va de Amores también va a ver córner que favorece a Peñarol al todo nada 49 con 20 córner que va a hacer Peñarol le va a pegar Kevin Méndez va de Amores a buscar el golpe de cabeza ahí viene el centro cabezazo entra Arezzo cayeron todos no pasó nada no pasó nada vuelve de Amores corriendo despavorido queda caído un jugador de Peñarol queda caído Goicochea va a haber saque para Danubio 49 con 40 a ver lo había forzado Arezzo ese córner mal Danubio los emparejamientos individuales fueron a presionar a Arezzo sabiendo que iba a encontrar un córner a veces también hay errores de lectura de los jugadores en cancha sobre determinadas jugadas que puede hacer un jugador que está de espalda contra un banderín si vos no te arrimás a marcarlo o sea no le da el espacio de patirar el centro fueron lo encimaron mal Danubio reitero en el segundo tiempo lo gana por lo dicho en la primera etapa bueno va a pitar el árbitro señoras y señores terminó el partido lo ganó Danubio gana Danubio acá en Jardines del Hipódromo explota el banco explotan Saranegu Ruben Paz explotan los jugadores pálido final de Peñarol otra derrota del conjunto Mirasol con goles de Kevin Lewis y el color romero Danubio venció a Peñarol 2 a 1 bueno creo que la victoria está basada por la superioridad que ejerció Danubio en el primer tiempo fueron dos tiempos muy distintos el primer tiempo de Danubio superior a Peñarol se fue al descanso ganando 2 a 0 el segundo tiempo de Danubio muy malo muy malo el tema es que Peñarol fue un desastre todo el partido la verdad que lo de Peñarol es a esta altura llamativo porque podremos discrepar en si juega uno juega otro pero lo de Peñarol fue un verdadero desastre jugó espantosamente mal todo el partido descontó pero no hay grandes acciones sobre el arco de Goicoechea Danubio jugó mal el segundo tiempo pero jugó mucho más o mucho mejor en la primera parte lo gana Danubio crece para pelear un lugar en la Copa Sudamericana y lo de Peñarol cuarto partido consecutivo que no puede ganar en el torneo señores una victoria que se basa por lo hecho en la primera etapa donde fue más que el rival donde le ganó la mitad de la cancha donde le hizo los goles donde la figura del golo romero de Kevin Lewis en ese sector central fueron determinantes también Alejo Cruz Seba Fernández creo que el primer tiempo Danubio fue mejor que el de Peñarol mal integrado Peñarol con un equipo mal conformado en la mitad de la cancha sin marca y que le faltó juego y que perdió muchos duelos individuales a lo largo de la primera etapa pero en el segundo tiempo la verdad que con muy poquito Peñarol equilibró hay un gol ahí en los 7 minutos casi que de casualidad de Nevis en una pelota cruzada de Lucas Hernández tras un córner que Arezzo la mete al medio pero después bueno se cayó físicamente Danubio perdió el medio los cambios no se entendieron y el equipo se dibujó pero Peñarol tampoco nunca atacó bueno Danubio se pone en la pelea de la sudamericana en una semana le gana Nacional y a Peñarol un hecho divino para la gente de Danubio y para Saralegui veremos como también el año para Peñarol 2 de 12 en los últimos 12 puntos en noviembre 2 puntos de 12 inaceptable para un equipo que aspira al título pero claro también Nacional metió 4 de 12 Liverpool 7 de 12 y veremos mañana qué pasa con Defensor primeros conceptos de Federico Buizani Mauro más al cabo del partido que ha ganado Danubio abrió la cuenta el Danubiano con un gol de Kevin Lewis un tiro libre un entrevero la pelota al borde del área y con rebote afortunado el ex Peñarol marcó el 1 a 0 descuido en el último suspiro de descuentos del primer tiempo tiro libre habilitación para el color Romero una maniobra estupenda en el área y gol 2 a 0 en el amanecer del complemento descontó Neris Peñarol perdió se van los hinchas con fastidio y bronca tras la derrota se va Feliz Danubio que metió 2 victorias contra los grandes en menos de una semana lo van a comentar Massi Buizana en la radio deportiva del Uruguay Javier Pérez locución comercial Alejo García producción periodística ya estuvo Andrés en el antes del fútbol Rafa Castillo en el móvil señoras y señores un placer acompañarlos mil gracias y buena tarde para todos los relatores de la pasión nacional para Romero lo descuidaron Romero Pizolar y ahí está ahí está tiró gol 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 de Danubio de Danubio del Colo Romero de Danubio del Colo Romero gran jugada tiro libre descuidado inocente ingenuo Peñanol colocó la pelota rastrera pizcó al vacío Romero un lugar donde no había nadie ahí fue la bocha Romero hizo un enganche y la colocó contra el Caño Zurdo lejos lejos desde Amores minutos 46 del primer tiempo Sanubio pone justicia en el tanteador marca el segundo lo hace el Colo Santiago Romero 2 a 0 un golazo de una de las figuras del primer tiempo con la gran calidad con enorme experiencia con mucha técnica para meter dos enganches adentro del área Peñanol marcando como toda la tarde con enormes facilidades y la coloca en el segundo palo de uno de los volantes de mejor tarea en el primer tiempo es justo el resultado y la ventaja tremendo golazo el del Colo Romero como si tuviese el 10 en la espalda todo lo que hizo aprovechar el desorden absoluto de Peñanol atrás el enganche el parar el amagar descolocar al defensor central al arquero y después definir contra el parante izquierdo con una calidad impresionante Danubio lo gana y le hace daño a Peñanol golazo de Cono por 8.90 El fútbol en 102.9 FM lo relata Roberto Moar Viva el fútbol Buena compañía más unas pizzas más las mejores historias de Disney Plus y más de lo que te gusta en Star Plus por solo 200 pesos más ¿Cómo la ves? Con Antel porque hasta el 31 de diciembre sumando 200 pesos por mes